Suscribir a Hilo Juan y me vaya a su canal. Valentí, hijo de puta, tío. También te digo, si te lo ha dicho Arepi... ¿Sabes qué te voy a decir? Eso es inevitable, tío. ¡Escucha! ¡Callarse! ¿Mañana? ¿Dónde está esto? ¿What the fucking...? Momento, que no sé qué le pasa a esto. Ahora. ¿Mañana? Chiquillo. Solo se oye dos veces. Mañana. Cien por cien. Bueno, de hecho no dije que hoy iba a ser, ¿no? Bueno, da igual, vosotros os agarráis a un clavo ardiendo, tío. Mañana. Chiquillo. Solo se lleve dos veces, ¿vale? Lo empezaremos sobre esta hora o incluso un poco antes. Me apetece darle por la tarde al Sekiro. Mañana con un cafelito, lo típico, tres y media, cuatro, por ahí. Y me apetece darle toda la tarde mañana, ¿vale? Porque por la noche me da un poco de palo, la verdad. Me gusta la luz del sol, así que mañana por la tarde. Grande. Davius, el Potes, NME, Jorge Pollón. Jorge Rollón, muchas gracias. Mario Vinuela, Pablo Vázquez, El Chucha, Dillanson, MRL José, Dova, Barwan, Cache, José Lucero, Alen Lope, Bichu, Raimud, Itzálex, Fure, Polvorilla, Ismael Sánchez. Ismael Sánchez, ¿tú te suscribiste anoche? Uy, perdón, se me dio la olla. Mario Vinuel y Paolo Vázquez también, muchas gracias por los resubs. Eh, fue buenísimo ayer, tío, el Gaby llamando a Pedro al Rey Dama, tío. Me cago en la puta, tío. Hola, Pedro. Estoy contento, además. Mira, voy a poner click. Vale, vamos a... Se llama Real Beti, la tribu. Hola, Pedro. Es que no tiene sentido, tío. Hola, Pedro. Con su puta bola, tío. Eh... A ver. Vale. Eh... Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, tío? Pues tocarnos los huevos, como siempre, ¿no? Vamos a entrar al Ark un ratito. He descubierto que en el server has metido misiones. Rollo, tú le das al menú y hay misiones. En plan, hay un tío que te pide que le ayudes a pescar. Vamos a hacer estas mierdas. Me gustaría darme una vuelta por el mapa entero para descubrirlo, porque no se ve nada del mapa. En plan, me gustaría darme una vuelta por todo lo que es el escenario para tenerlo descubierto. Me gustaría hacerme una casa propia. Es decir, la casa que tenemos, que sea como una especie de almacén y luego alrededor hacernos nuestras casitas. Estaría guay. Y me gustaría hoy también tamear un... ¿Cómo se llama? Me ha dicho el negro que tame un... Hola. Un Rex. No, un Rex no puede ser. Un... ¿Un qué, tío? Un momento, un momento, un momento. Gracias, de verdad. No, VXPammer, chaval. Eh... Un Karno. No, un Rex no es. Un Raptor. Un Raptor. Eso, eso. Me ha dicho que tame un Raptor. Eh... Pa... No sé para qué, la verdad. Supongo que para ir rápido. No tengo ni idea. Así que podemos intentar hacer esas cosillas hoy, tío. Grande. Xavi Vidal, por los dos años. Tito Kilpster. Gracias por los beats. Paula Khan. Eh... 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 Kuka Style. No creo que entra un server de subnautica. Gracias, Balconeus. The Bowers. Al Cezanne. Shock biológico. Paula Khan. Muchas gracias. Eh... Por los resu... Y el Teronodon. Y yo... ¿Hoy creéis que puedo pillar a uno que vuela? Yo quiero volar. No me jodáis. Me he metido fuera de directo y he empezado a aprender mierda. Y he aprendido montura, he aprendido una armadura. ¿Y os acordáis la armadura que tiene el Druida? Ah, podríamos ir al mercado para hablar con el Druida y que nos dé otra mierda de animado. Porque el que tengo me parece el calamar ese. Vamos, es que me lo meto por el culo, tío. Gracias. Skyder, Gabrizomber y Yagoka por el Prime también. Y Jesús y Griega también. Gracias por los nueve meses, tío. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, tío. Los 17 ya había ganas. Gracias, Jorge. Rollón. Espérate, que Jorge Rollón ha donado bi. Vamos a escuchar lo que dice, tío. Jorge Barra Baja Rolón ha regalado 200 bits. ¿Podrías dejar de llamarme Jorge Poyón? Ya van tres veces en dos meses. Muchas gracias. Jorge, es que, te lo comento, yo veo poco de lejos. Tengo la puta pantalla enfrente, pero en fin, las letritas están muy chicas. Y la R, sale el circulito de la R. ¿Sabes lo que te digo? La R, como tú sabes, escribir la R por la de arriba de la R. Y el palito segundo, que es lo que conforme la R, no sale. Solo veo el primero. Esto parece una P, básicamente. ¿Lo ves o no lo ves? Andellago Online, suítac. 35 meses, suítac. Exagerado, tío. Atento chiste, Juan. ¿Cuál es la moto favorita de Irene Villa? La Honda expansiva. Viva Andalucía, Juan te amo. Gracias, Morgo, por los 10 meses. Y a Alexe, por el Prime. Nacenel Matón, por los 4 meses. Y a Lime, por los 20, tío. Yo estoy aquí, por Masi y por Luis. ¿Te puedes ir? Ay. ¿Te picaste por lo de Paula Gono ayer? ¿Cómo? ¿Qué pasó ayer? No me acuerdo. Por lo de Paula Gono me piqué. 5 meses ya y los que quedan porque eres un grande Juan en serio. Ah, por el chaval ese que dijo, juega con Paula Gono que está toda buena. Pero yo cómo me voy a picar por eso, baneado y para adelante. Y sigue la vida, cómo me voy a... Te picaste con Vegetta, ¿eh? ¡Hostia! Víctor ha donado 1.000 euros. Grande Sampa. Muchas gracias por los 2 meses. Adrix y The Lion por los 22, tío. ¿Puedo decir con esto? Que llevo 5 años de mi vida tirados a la basura. Es broma. Muchas gracias, Albert Toto. Adrix barra baja 6.166. Ha regalado 605 bits. Y yo, Juan, sinceramente eres un genio de esos. Tú no te rayo. Te enseño a jugar este juego del diablo. Y yo, Juan, ¿eh? Hola, Juan. Grande Adri, muchas gracias, tío. Sampa, Longofol, Funchinguen, Altola, Narequel, Matón. Muchas gracias también. Voy a ir entrando porque si no esto ya sabéis lo que tarda. Y aparte son las 5 y media. En fin, la tarde. Digamos que ha avanzado bastante. Estamos ya media tarde y tampoco quiero, ¿sabes? Así que le vamos a ir dando. Creo que juegan... Gaby juega ahora. Elemao creo que está jugando, creo. A ver, ¿qué ha pasado? Elemao creo que está jugando. ¿Y quién más? ¿Y Juanjo juega por la tarde? ¿Juanjo no sé? ¿Juega por la tarde o por la noche, Juanjo, tío? Bueno, da igual. Yo lo que pretendo hacerme es eso. Y tranquilo, hace la casa, bla, bla, bla. Me gustaría darme una vuelta por el mapa para explorarlo. Para explorarlo. Y tenerlo ya más o menos descubierto. Para cuando miremos el mapa, pues se sepa. Hay una cosa que me parece una mierda. Que no sé si estáis de acuerdo conmigo. O no sé si es que yo no lo he activado. Estamos en una tribu. Somos cuatro personas. Cuando yo abro el mapa, no me salen dónde están mis compañeros. No me sale dónde están. Entonces, ¿eso se puede activar? ¿O es que no salen en el mapa? Yo abro el mapa y no sale dónde está Elemao, ni Juanjo, ni Gaby. Es así. Pero, ¿y eso qué sentido tiene si estamos en una tribu? ¿No? Somos de un equipo que nos marque dónde estamos, ¿no? Con un mod se puede. Ah, ahí no está, ¿no? Vale, vale. Grande Juanito Pipo Clown. Juanito Tamar. A ver, no sé. Un chaval. Es que esto no es broma, ¿eh? Sigue el canal desde el 10 de octubre de 2020, ¿vale? Desde el 10 de octubre. Nunca he escrito. Ha escrito hoy dos mensajes. El primero, exclamación subs. Ha visto los subs y ha puesto después, hijoputa, ¿cuánta pasta tienes? Y la han baneado. Pero que me ha hecho gracia porque es que ha entrado para eso, ¿sabes? En plan, lleva siguiendo el canal desde el 20 de octubre. No ha escrito nunca. Entra, escribe subs y me llama, hijoputa, ¿sabes? Hostia, tío. Las cosas de... De esto, tío. No, no lo habría baneado. A lo mejor un timeout porque, yo que sé, a lo mejor... Además, estaba escribiéndolo súper mal, en plan, con consonantes donde no debía. Lo mismo estaba borracho, ¿eh? Lo mismo estaba borracho o algo así. No lo sé, pero bueno. No sé cuándo voy a ir a Barcelona, señores. El martes tenemos lo de First Days y tal, pero no sé cuándo voy a ir yo para allá. Cuando haya alguna grabación allí o lo que sea, pues tendré que viajar, lógicamente. Pero bueno, ya sabéis que este año va a ser un año raro, la verdad. ¿Ya la habéis quitado el van? Es que tampoco, ¿no? Va a ser un año raro. Va a haber mucho cambio y va a haber mucho movimiento. Entonces, cuando digan de ir para allá o lo que sea, pues se irá y ya está. ¿Sabes? ¿Lo ves o no lo ves? Hola, ¿puedes decir hola a mi amigo? Iludron Maricornd, cuyo cumpleaños es hoy. Oh, por supuesto. Feliz cumpleaños Maricornd. So, wish you have a joyful and fruitful 2021. Thank you. Thank you. Today is your birthday, right? Yes. Okay. Why are you laughing? Is it funny? Hello. It's my birthday and you laugh at me? It's funny? So, happy birthday. Yeah, happy birthday. Thank you. Why are you laughing? Ilujuan Maricornd. Además, no dice felicidades Ilujuan. Es que dice la segunda palabra. Oh, of course. Happy birthday, Maricornd. Con toda su polla, ¿sabes? Dice lo segundo que lee, ¿sabes? No lo primero, es como... Y yo, tengo un amigo que se llama Pedro Pérez, su cumpleaños. Felicidades, Pérez. Cojones, tío. Parece su jefe, ¿eh? Vale. Abriendo la hueá. Hostia, una cosa. No sé si se me va a oír bien, tío. He intentado cambiarlo del micro en el arc. Pone este. Subirle la ganancia a tope otra vez. Y todos los huevos estos. Y no va, tío. O sea, no entiendo. Sigue... Un momento. Bueno, digo, ahora abre. No va como debería ir. Me da coraje, pero bueno. No sé. Vale. Entrando. Oh, grande Sebas, Cristian Gemén y Ángel García por los primes. Tres seguidos. Soy los tres primos mínimo. Muchas gracias. José Mita Megatron, gracias por los siete meses. Iván por los nueve. Seba Rebo, gracias por el prime. Terminson, gracias por los cuatro meses. El Migato por el tier uno. Bienvenido. Sodri Sergio por los tres meses. Aparrado por los cuatro meses. Hugo por los ocho meses. Keropico tres, dos meses. De Gisu por los siete meses. Ruben Hood de Spain por el prime. Muchas gracias. Bienvenido. Relic Swagos por los nueve. Farid por los siete. Harlem, gracias por el prime. Y me va Lannister, treinta y ocho meses. Muchísimas gracias, de verdad, por tantísimo tiempo. Darperfe, gracias por el prime también. Alejo Sánchez por los once meses. Y Adraín por los catorce, tío. Muchas gracias, tío. ¿Cuándo un day zeta? He hablado hoy con André y le he preguntado si esta semana le apetece echar un day zeta. ¿Te picaste por lo de Rafa Mora? Sí, que le den por culo. Le he preguntado esta semana a ver si le apetece jugar una tarde, una noche. Al André le pasa lo que muchos sabéis, si lo conocéis un poquillo por los directos y eso quiero decir. Que es que cuando se vicia mucho a un juego, lo quema. Y me ha dicho que le ha pasado eso. Que si jugamos los dos y tal, sí. Pero que él ya no está jugando fuera de cámara y que ya no está jugando tanto y tal. El André coge un juego, lo exprime y al final, pues. Pero dice que de jugar a los dos, sí, que le apetece y tal. Entonces, a ver si esta semana una noche, una tarde, echamos un day zeta, que a mí me apetece, tío. Si a él le apetece también, por mí guay. La música es vastísima, eh, tío. Que parece que estoy entrando a... Al mundo de los Avengers, tío. Es que esto qué cojones es la música. Y sale un Tricerato. ¿Sabes? Todo el contraste, tío. Lo podemos arreglar entre los dos. Yo pongo orllezo y al choca los aplastas. Gracias, Adri, por los cuatro meses, tío. Gochalo, Rodaxito, Ivanov, José López, gracias por los cinco meses. Isma también, muchas gracias por los cinco meses, tío. Señor Pepelu. Pero bueno, aquí seguimos, Juanito, gastando el dinero en esto. Y yo, entra rápido ya, eh. Al server ya estoy dentro. No se merece ni el colacao. Me sorprende, la verdad, que entre tan rápido, tío. Y me gusta. Así que guay. Que le pasen a Willy en el vídeo de Andrés riéndose ocho minutos y le mete fijo, ya ves. Pero, ¿cuál dices tú? Hay uno de hace tres, cuatro años que sale el Andrés partiéndose el culo, bastísimo, sin parar. Y hay otro que es de hace poco, creo. Que es como una comparación de la risa de Andrés con la de Spursito. Que salía, falleció y me hiciste pasar mejores días. Un abrazo, Juan. Hostia. Alberto, desde Chihuahua, capital México. Joder, mucho ánimo, tío. Lo siento mucho. Y muchas gracias también. Joder. Ánimo, Dropper. Muchas gracias, tío. De verdad. Alex, gracias por los siete meses también. Y Vaquero Calvo por los quince y Machuqui por los tres. Ánimo, tío. Y me alegro. Como siempre digo, no sé. Es una cosa que todos los que hacemos cosas en internet como que no asimilamos bien del todo. Pero que yo esté en mi casa, me ponga un pijama. Diga, yo voy a jugar algo. Y eso ayude a la gente. Eso, yo qué sé. Es de lo que cuando todo esto termine algún día o cuando me vaya a tomar por culo. O cuando la gente me deje de ver o lo que sea. Es lo que al final vas a recordar. Es decir, yo, en verdad, tuviste un tiempo, yo qué sé, en parte a ayudar a esta gente. No es sin quererlo, porque no es que no quiera. Pero que no es mi intención. O sea, no es que no sea mi intención. Sino que no me siento y digo, venga. Yo me siento y digo, voy a entretenerme yo. Y si la gente se entretiene, pues de puta madre. Indirectamente. Retrocede que te cagas. Aquí se va a cagar el tío. Ya verás, ya dentro de nada me estoy pegando. ¿Me pones contra la lavadora? ¿Por qué? ¿Se te ha quedado estancada la sudadera? No. Gracias, Corrito. Oh, Gracie. Y Z-Mix, muchas gracias. ¿Qué está pasando? Caballo Lechuguero se ha cargado un Tricerato del nivel 29 y Caballo Lechuguero es 12. Oye, que se mete el jaque mate con tomate. ¿Pero con quién se están pegando? Han matado a Paco. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Se está liando, tú? Dios mío, que me mata. Que brilla como huela, tú. Que me co... Que está volando, tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tienes que lo ves. Tienes que lo estás viendo, tú. Tienes que lo he visto, lo he visto. Tienes que lo he visto. ¡Que te lo maten, que te lo maten, Juan! ¿Pero quién es el malo? Juan, ¿qué? ¡Que nos está matando a los bichos! ¡Que nos está matando a los bichos! ¡Dispárenle flecha! Muerto. ¡Que se han cargado todos los bichos, tú! ¡Que se han cargado todos! ¿El Emao me oye? Sí, te oyo, ¿tú me oyes? Te oyo, pero ¿me oyes bien? Sí, sí, te oyo bien. ¡El Emao! ¿Puedes arreglar el micro, el Emao? Sí, sí, te... Ah, la... Sí, era lo que te dije, pero no me escuchaste. Que sí, coño, yo te escucho siempre. Pero que yo te oyo también. Eso, tú me oyes. ¡Juan! ¡Le hemos liado! Hermano, ha muerto Rubén Castro, el caballo lechuguero, Paco. O sea, ¿qué ha pasado? Te digo una más entrada. No, Rubén Castro está aquí vivo. Ah, Rubén Castro. ¡Coño, tú te has pillado uno que vuela! ¡Qué guapo! Yo quiero pillar uno de esos. ¡Sí, lo he pillado hoy! Hoy es mi primer Pokémon. Ah, pero no lo has puesto así. Bueno, pues vamos a picarlo, vamos a picarlo. ¡Quítale la silla, quítale la silla! ¿Que le quite la silla? ¡Quítale la silla al Pokémon, tú! Pero ¿cómo le quito la silla, hermano? Aquí. Aquí. Píllale las vallas también. Sí, sí, píllele todo, píllele todo. Tío, que se ha cargado la familia, tío. Vale, voy a hacer la montura de este tío, ¿vale? La del… ¿cómo se llama este? Real Betis, no. Sí, eso es lo que estoy haciendo, la de Rubén Castro. Ah, vale, pero ¿cómo se llama este dinosaurio? ¿Rubén Castro? No, digo el tipo de dinosaurio, coño. Ah, la tengo yo para hacer ya un petagozaurio. Eso, vale, vale. ¡Rubén Castro! Todos los dinosaurios me vuelan, se llaman Rubén Castro, ¿sabes? Es mi Rubén Castro. Vale, pues yo voy a darme una vuelta, voy a pillar yo también. ¿Eso qué es? Para lo patamear, ¿no? Sí, para patamear. Vale, mira lo que me voy a hacer, a ver. Mira, me he hecho la armadura de piel, ¿ves? ¡Ostras, es verdad! Y me he hecho la mochila, la mochila mejor, mira la mochila. ¡Ostras! Pero tú lo que eres un montañero. Yo lo que soy un hijo de puta, mira. Escúchame. Aquí hay otro muerto, aquí hay otro muerto, Alemao. Sí, cómetelo, cómetelo. Que ese te da para el petagozaurio, te da los… Queratina. Queratina, ¿no? Vale. La queratina, la queratina. La queratina para el gimnasio. Esta mañana me voy a comprar mañana un bote de queratina yo. Espérate, ¿cómo se hace…? Voy a beber agua. Dios mío, estoy pesado, me dice. Vamos. Me hace falta más queratina. ¡Ostras, tío! Piel… Mira al rey dama, todo tío eso. Al rey dama le he puesto una camiseta que tenía los pezones como… Yo le he quitado… ¡Ostras! Yo te he quitado, tío, un poco de comida, que la tenías cruda y ese, y digo, pues me la llevo. Sí, bueno, cocínala, cocínala. No, la tenía ya, podría. Ah, la tenía, podría. Bueno, pues vamos a cocinar. Yo he metido aquí carne. Mete carne para cocinar, Alemao. ¿Tienes queratina? Eh, sí, ¿cuánta quieres? Setenta. Tengo veintiséis, toma aquí en el suelo. Oh, métemela en el baú mejor, ¿no? ¿En qué baú? Uy, me acabo de pe, tú. Sí, te acabas de cagar. Quita la mierda la casa, coño, que luego que huele… Escúchame, lo meto aquí. ¡Qué rica! ¿Me lo meto aquí o no? Métemela ahí, mete ahí la queratina. Ahí está la queratina. Perfecto. A ver, ¿dónde está la queratina? ¿Cómo es la queratina? Vale, me voy a hacer flechas y eso también. Señores, eh… A ver. Vale. A ver. Mirad, mapa, ¿vale? El mapa me sale muy pequeño. ¿Cómo hago para verlo más de cerca el mapa? Porque lo veo muy pequeño. O sea, quiero que se acerque. ¿Cómo acercarme el mapa a la cara? Porque no veo nada. Clic derecho. ¡Ah, mira! Vale, ok. Ya he cancelado la suscripción. No me he vuelto a equivocar. Está cancelada, Benamaina. No te preocupes. Gracias, Josuen. Adric. Sandaime. Kev. Ares. Mr. The Zone. Coldo. Jandro. Zetamix. Currito Go Crazy. Alex. Y Alex. Eso, por los cuatro meses. Vale. Estamos aquí. Vale, pues mira. El mapa es muy extenso, lógicamente. Y me gustaría darme una vuelta, descubrirlo un poquito. Y tener el mapa descubierto estaría bien. Pasar bello en esta zona. Hay nieve en esta zona y no sé qué. Porque yo ahora mismo no sé qué hay en el puto mapa, ¿sabes? Entonces, me hace falta también reparar el arco que se me ha roto, ¿vale? Necesito fibra. Así que vamos a pillar un poquito de fibra. Vamos a craftearnos flechas narcóticas. Y vamos a buscar un raptor. Dime, dime. Guau, guau. A ver, habla. Hola, hola. Vale, espérate, que estoy haciendo una prueba de diarrea. ¿De diarrea? Sí, vale, ya está. Se escucha bien. Vale, perfecto. ¿Una prueba de qué? Escúchame, me hace falta 15 de creatina. Escúchame, tú nada más que pide, ¿no? No, te estoy diciendo para ir a matar un bicho junto, por eso es. ¿Cuál biche que mata para la creatina, tío? Para la creatina hace falta uno que tenga cuerno. Cuerno de mamú. Cuerno, vale. Iba a hacer una broma del Gabi, pero no está bonito. Vamos a... Venga, sí, un momento. Me voy a reparar el arco que se me ha roto. Toma, coge comida. Ahí tienes comida. Uh, grande. Fibra y madera, fibra y madera, fibra y madera. La sabia, ¿para qué vale? La sabia, ni idea, tío. Se supone que... O sea, todo vale para algo en este juego, hasta la mierda. Sí, sí, por eso. Es que la mierda te la puedes comer, ¿sabes? Y te la comías. Vale. Joder, cómo se la guía. El EMA, una cosa. Cuando subas de nivel, a mí me han recomendado que nos subamos la velocidad para huir de dinosaurio y no morir tanto, ¿sabes? No me sirve. Es que eres muy guapo. Guapo. No veas, ¿no? Guapo. Guapo. No me enteré yo que ese culo pasa hambre. No me enteré yo que esa barbita vaya. ¿Tengo barba? ¿Tiene barba? Ah, coño. ¿Te crece la barba? ¿De qué te ríes? ¿De qué se ríes, tío? Que no sabías que tenía barba. Pero que yo me hice al tío sin barba. ¿Sabes quién te parece? A Jorge... A Jorge Javier Vázquez. A Guisli. Es verdad, es verdad. Te parece a Guisli, tío. Ah, que te crece el pelo, coño. No lo sabía. ¿Y te puede afeitar? Te puede afeitar, te puede afeitar. ¿Sí? Vale, voy a reparar esto. Supone que sí. Vamos a reparar esto, ahí está. Yo también lo tengo reparando. Eh... Reparando... Vale, eh... Venga, te acompaño a matar... Para la creatina. Venga, vamos a matar para la creatina. Me tengo que hacer flechas de dormir también, tío. Yo tengo... Te doy la mitad. Hostia, mírame el pelo, escúchame. Mira, mira, mira. ¿Tú sabes dónde está la barbería de la clase? Oh, tú tienes. No ve qué pelo, hermano. ¿Dónde vas? Lo que pasa es que me los cuento aquí. Mira cómo me los cuento. Yo también me los cuento, que si no se van a asustar a los pobres. Venga, vamos a por el bicho ese. ¿Tú quieres un Dianorrea como el mío? ¿Un Rubén Castro? Yo quiero un Rubén Castro, sí. Yo tengo voladoras. Tengo siete voladoras. Yo tengo... Tres. Yo tengo tres de esas. Vale, con uno te sirve. Esto y hace... Carne, carne, carne. Carne sin concina. Tengo... Perfecto. Pues podemos ir a por el Rubén Castro. Vale, pues sería fabricar la montura de Rubén Castro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que para la montura de Rubén Castro hace falta eso. Queratina. Queratina y queratina. Pues venga, vamos a matar... Vamos a dar una vuelta... Vamos hacia arriba, que por allí nunca hemos ido. A ver si sale algún bicho... Escúchame, yo he tirado por aquí, por las piedras, para la derecha. Sí. En plan, por ahí, por el hueco de las piedras. Y eso es imposible. Me han matado 50 veces... Yo fui... Yo fui por allí ayer y me mató un noto también. Vamos para allá, entonces. Escúchame, me ha dado un susto hoy porque me ha saltado uno del suelo, ¿sabes? ¿En serio? Del suelo ha salido y me ha comido. Y yo, pero que me ha dicho el negro que te puedes pillar un tigre de dientes de sable y que eso corre, que no vea y salta que no vea. Pero eso no vea para tamearlo. Un tigre de dientes de sable de eso, ¿sabes? Eso será con la bolsadora esta. ¿Con la qué? Ah, vale. Sí, pues será con eso. Con la bolsadora y cogerlo, ¿sabes? Pero es muy difícil, tú. Mira, ese tiene cuernos en la espalda. A ver, ese sí. Parece que sí. ¿Ese sirve? Y había uno... ¿Tú sabes que había...? Este es el cornosaurio, el cornosaurio este. ¿Este? Este, este. El tricerato, ¿no? Sí, este tío vale. Tres, dos, uno, disparamos. En el cuerpo, que le hacen más daño. Sí, sí. Y yo... No lo veo. ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, disparale, disparale, que lo entreteco. Se ha bugueado. ¡Se ha bugueado! Vamos ahí. Vale, vale, ahora. Con el pico o con el hacha. Pues ya no soy yo para sacar la creatina. ¿Cómo es, señores? Con el pico o con el hacha. ¿Se puede coger la flecha, tú? Con el hacha, hermano. Con el hacha. Da muy poco, ¿no? A mí no me ha dado ninguna. Eh... La gente me dice con el pico. Ah, con el pico. A mí me ha dado dos, nada más. ¡Ay, Dios! Me han dicho... Este... Este da, ¿no? Este tiene que dar. Cuidado, cuidado con ese, ¿eh? Cuidado con ese. ¿Por qué? Espérate. Voy a tirarle una de esto y le pegamos, ¿eh? Porque este es muy fuerte, ¿eh? Vale, ahora, ahora. Rápido, ahora, ahora. ¿Qué le has tirado, bichita? ¡Corre! Pues si es más lento que nada, ¿no? Está muertísimo, hombre. ¡Corre, que como te dé un par metazo, te mata! Pero no has hecho nada, cabrón. Lo he matado yo solo, coño. Escúchame, pues si te... No, sí, le he tirado de esto. ¡Ah, mira! Con el pico, con el pico, con el pico. Que me da tela de queratina. Toma, toma. A mí me ha dado 10. A mí me ha dado 10 con el hacha, ¿eh? Vale. Y tengo 7 más 12 que tú me has dado, 19. Vale. ¿Cuántas te faltan? ¿Por qué me ha matado más como ese? Ah, es con el pico. Tenemos que... Ya hemos matado una. Ahora falta mata más. ¿Ya hemos matado una? ¿Qué te refieres? ¿Ya tienes para hacer una montura? Sí, para una. Hazla, hazla, hazla si quieres. Vamos a buscar otra para ti, ¿no? Venga, sí. Pero como yo todavía no tengo dinosaurio... Píllalo. A ver si te busca rápido. Vale, vale. Pues venga. Te digo, es mejor. Coger la queratina ahora, que la queratina es muy difícil conseguir. Vale, pues venga. Vamos a buscar... Vamos a seguir para allá. A ver si hay otro con cuernos. Grandearon Sabio, Miguel Ruiz, Rocla, Hargran, Turito, Señor Ruiz, Nocurseao, Adriánico, Roldanense, Debeo, Swanpatrick, muchas gracias por el Prime, Benamaina, Josuen, Adri. Muchas gracias, señores. Me está caducando la carne. ¿Cómo bebo agua? ¿Qué yo? Ahí. En el río, en el río. Bebe del río. Me duermo. Me duermo, creo. En el río, en el río. Me alegraste los días. Vete al río y bebe. Voy, voy. Hazte más flechas. Por favor, comí un de hecho de dormirme, eh. ¿Que se ha comido qué? Paja, me hace falta. ¿Cómo era la paja? Con el pico en un árbol, ¿verdad, señores? Grande Raiden, mucha gracia también, tío. Con el pico en un árbol, ¿no? Ah, otra cosa que quiero hacer. Mirad. Aquí hay uno como el de ahora, que este da mucho de hecho. Vale, espera un momento. Si le das al tab y le das a ver contratos aquí arriba, mirad, hay misiones. Pesca dominguera. Buenas, compa. Necesitamos pescar para vender la comida en el mercado, pero un grupo de pirañas, de pirañas, ha... Hostia. Coño, ¿quién ha escrito esto? No me jodas. Ha aparecido en el lago y no podemos hacernos con ningún pescado. Si consigues pescar por nosotros, te daré recompensa. O sea, que te puedes ir a un sitio a pescar por misiones. Eso está guapo, ¿no? A ver, voy a hacer más flechas, ¿vale? Vamos a pillar paja. Vamos a pillar paja. Vamos a pillar paja. Flechas. ¿Qué está buscando, Juan? Espera un momento. Vale. Señores, polímero orgánico, ¿cómo se consigue, tío? Porque me quiero hacer esta armadura. La armadura de camuflaje. ¿Cómo se consigue el polímero orgánico? ¿De dónde se pilla? De pingüinos y de mantis. ¿De pingüinos? Vale. Venga, vamos, que estaba haciéndome flechas. Vamos a ver. Mira, allí hay uno con muchos de estos. Vamos a darle. ¿Este de aquí se vendrá fuerte o qué? Métale, métale. ¿Este de tarado o qué? ¿Dónde va? Cuidado, no le ve. Está huyendo, está huyendo. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está muerto, está muerto, está muerto, ¿no? ¿Qué va, qué va? Está muerto. No entiendo por qué sale en verde cuando le haces daño. No tiene ningún sentido, tío. Parece que le estoy curando. No veo nada, loco. Buah, se me ha roto el arco, ¿eh? Mierda, me hace falta fibra. Le doy a meter. El emao se me ha roto el arco, ¿eh? Vamos ahí. Vale, ahora con... ¿Qué se picaba? ¿Con el pico o con...? Con el hacha, con el hacha. ¿Con el hacha o con el pico? Tres de creatina me ha dado a mí. Eh... A mí me ha dado cuatro. Toma. ¿Qué juego es este, Juan? Una locura como se ve flipo. Pero ahora me spame ahí con el pico. ¿No me habíais dicho con el hacha, señores? Me hago la picha un lío. Ah, tú es que tienes un hacha mejorada, ¿no? No, es una skin, es una skin. Eh, vale. ¿Tienes fibra, el emao? ¿Para repararme el arco? Me la tira con todo el desprecio. Me la tira encima, en plan... La puta animación, ¿sabes? Vale. ¿Cuántas plantas por todos lados, coño? Que agobio. Sí, sí, es que no veo, tío. No veo nada. Eh... Vale, he subido de nivel. ¿Qué me subo, señores? ¿Qué stat me subo? Mira, de peso puedo llevar hasta 400. Llevo 150. De peso, yo lo dejaría el peso. ¿Dónde está? ¿Vale? Eh... Salud. Pues yo creo que estoy bien de salud y de energía. Eh... Me sigo subiendo velocidad. Fortaleza. ¿Fortaleza qué hace, tío? Bueno, no, vale. No sé qué hace la fortaleza. Tengo 52 puntos. Mira, he desbloqueado más cosillas, ¿veis? Alguna cosilla, alguna mochila. He desbloqueado trampas narcóticas también. ¿Qué hace la fortaleza, tío? Para el frío y para el calor. Oh, eso está muy bien. Así te puedes ir a un bioma tranquilo y no morirte de frío. Vale. Pues me quiero hacer más flechas. Las flechas se gastan súper rápido, tío. Lógicamente. Tenemos 26. Todavía falta un poquito. Silex. Vale. Venga, vamos a por otro. Necesito Silex, tío. Toma Silex. Es para hacerme flecha. No, no tengo. De langostino. Vale, sí, eso le meto yo con un... Sí, sí, le meto con el pico y... ¿Cuántos Silex necesito, tío? Ah, claro, pero si picamos la misma no me da, ¿no? Me da muy poco Silex, ¿no? Ahora. Vale, ahí. Cuarenta y pico. Bien. Pues venga, vamos a hacernos más. Y yo qué coñazo tener que escribirlo todo el rato. Ahí. Bueno, unas poquillas flechas al menos. Sí, con 13 flechas vamos bien, ¿no? Yo creo. Muchas gracias, Pablo. Tete, jabat. Mira a ser de nueve, tú. Mira a ser de nueve. Ahí va. Míralo. Atención a 07 por la banda. Mira a 07. Este puede... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Este qué dinosaurio es? Parece... Se parece a mí yendo a la nevera por un fosquito. Esto es un gallimus. Gallimius. Con esto tienes que ir todo follado, ¿no? Oye, eso parece un gargo o algo. Vale. Vamos a por otro... Vamos a por otro... Vamos a por otro cornú. Tine. Necesitamos 70 de cornú. ¿Y cuánto cornú tenemos? No, necesitamos 70 más. O sea, son 75 cornú. Allí 75... 75... 10... O 65 cornú más o menos necesitamos. Unos 60, 65. Vale. Pues venga, avanzamos por aquí, que hay cornú, ¿no? Venga, vamos por los cornú. A ver, voy a pillar carne. Carne de primeras crudas. Tú verás, tú verás a mi primo. Tú verás a mi primo. Qué guapo está este, tío, ¿eh? Molaría pillar un brontosaurio de estos, ¿no? Aquí hay cornú. Primo, échate para allá, hombre. Aquí, aquí. Un cornú aquí, un cornú aquí, alemado. ¿Este cornú? ¿El del fondo no lo ves? Sí, sí, el del fondo. Este es cornú, cornú. Es importante mirar lo de la herrería. ¿Este dinosaurio sirve para algo? Hermano, ¿qué le pasan las patas, tío? Buah, mucha planta, ¿eh? A ver, mira, intenta subir aquí, tío. Yo creo que si te subes aquí y lo haces desde aquí, es easy. No te dejas subirte. Putada, ¿no? ¿Dónde estás, guap? Aquí, aquí. Voy, voy. Este corre, ¿eh? Pégale el cornú con las pinzas, con las pinzas de pegar. Ah, se está posicionando para darme con la cola. Qué guapo. Hijo de puta. Me ha roto los guantes. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tío, no vea cómo corre el cornú, tú. Me he quedado sin flecha, alemao. Alemao. Tío, ¿dónde está el cornú? No veo. No se ve nada, coño. Con el garrote, ¿no? Ponete un garrotado. Me va a matar, ¿eh? Tranquillo, qué lag. Qué puto lag. Te paras para comer, hermano. Pero no puedo andar mientras... ¿Pero qué cojo? Me ha matado un brontosaurio. Pero ya el brontosaurio que le he hecho. ¿Me recomendáis ponerme la comida en la barrita de abajo? Ah, que el elemao la ha pegado. Vale, vale. La comida me la pongo en la barrita de abajo y así la consumo con los números. Porque si no es que tengo que tabular, meterme la comida. Eso es un coñazo. Vale, la comida abajo. Ok, ok. Vamos ahí al cadáver. El elemao ha muerto por el estegosaurio. ¿El estegosaurio era el cornú? Hay que hacerse un montón de flechas. Sí, sí, sí. Un montón. ¿Este soy yo o este es el elemao? Este soy yo, ¿no? ¿O no? Vale. Es malísimo el luteo en este juego, ¿eh? Con todo mi respeto a la comunidad de Ark, pero el luteo en este juego es muy malo, ¿eh? Está mal hecho. Vale, la mochila la tengo puesta aquí. Sí, los zapatos. Esto hay que repararlo. Necesito fibra. Vale. Fibra para reparar. ¿Esto se puede pillar y que me dé fibra? Me da solo vallas, ¿no? Dale a la T. Sí, sí, a la T le he dado. Este es el que está dañado, ¿no? Vale, ¿cómo lo matamos, tío? Necesito fibra. Un segundo, ¿eh? Vale, voy a pillar fibra de por ahí. Voy a pillar fibra de algún arbustito. Solo vengo a dejar mi prima y yo he perdido mi antiguedad, no sé por qué. ¿Dónde coño están los arbustos? Porque con esto me da paja, ¿no? Fibra, ¿verdad? Sí, con esto me da paja. Entonces necesito arbustos de los otros, tíos. De estos de aquí, ¿no? Aquí le doy a la A. Estos arbustos no se pueden pillar. Estos de aquí. Estos de aquí. Ahí está. Vale. Vamos a reparar esto. ¿Y yo por qué no paro de aparecer con esto? Esto no se puede... A ver, estos son skins, ¿no? Yo no quiero skins. Que no me den skins. Fuera. 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 Vale. Ya estaría, yo creo. Ok. Grande out consumer. Me ha raideado. Let's go. No tienes puesta la mochila, ¿no? Sí, sí, coño. Mira, aquí está, ¿no? Grande out consumer. Muchas gracias, Rock, tío. Por el raideito. De 500 personas. Gracias a Mario por los 27 meses también. Alone por los dos meses. Mis cojones gordos por los seis meses. Jesús por el Prime. Ale Garrido por los diez meses. Muchas gracias. Pablo Tete por los dos meses. Jabat. Langostino. Lerronez. Dani DJ. Álvaro. Javi. Asfixio por el Prime. Joder, tío. Raiden. Aronsabio. Miguel Ruiz. Rock. Clasar Grant. El baqueto mami por los dos meses. Y The Cracker por los cuatro. Grandes. Arriba de las bolsas del Oteo hay dos flechas que si le das, pasas todo a tu inventario. ¿Estas dos? No tienes que ir uno a uno. Oh, vale. Vale, vale. Perfecto. Me da culpa. Esto de aquí. Estas de aquí, señores. O sea, cuando vea un cadáver, el mío, por ejemplo, le doy aquí y me lo paso todo. Vale. Importante. Nos tenemos que hacer para cargarnos bicho un montonazo de flechas, ¿vale? Así que para las flechas que necesitaba que se me olvida. Bueno, ya me puedo hacer algunas cuantas. Eh, fibra, paja. Fibra, paja. Vale. Voy muy corto de fibra. ¿Cómo puedo lootear fibra rápido y mucha fibra? Con el... Con el Triceratops, ¿verdad? Lo que pasa que... Con la Oth ya, ya. Pero la Oth es a nivel 200, señores. Tengo que ser nivel 205 para graftearme una Oth. Entonces, la Oth descartada de momento porque hace falta un montón de nivel. Así que para pillar fibra nada con las manos, ¿no? La venden en el mercado. ¿Pero a cambio de qué? Bueno, podría comprarla, sí. Podríamos... Me quiero ir al mercado hoy también a ver... A ver quién hay allí. A ver si hay alguien en el mercado también. Peceo Cobar, 97, ha regalado... Quiero hacer muchas flechas. Juan, muchas gracias por tus directos. Me divierto muchísimo y siempre me sacas una risa. Grande, muchas gracias. Gracias Pecho Cobar, tío, por los 200 B. Gracias por todo lo que haces. Muchas gracias, tío, a ti por verlos. Y a Delanyx, Dasius, The Cracker y Piscolabis. Consíguete cualquier herbívoro como un Triceratops o el que tienes enfrente tuyo ahorita. El que tienes enfrente... ¿Cuál? Ah, mira, este... ¡Ey! Mucho cuerno aquí, ¿eh? Mucho cuerno, ¿eh? Mucho cuerno aquí, ¿eh? Vamos a hacerlo. ¿El elemao dónde está? Vale, estoy haciéndome flechas. ¿Dónde está el elemao, tío? Mira, el elemao. ¿Cuántos están bloqueados y solo se pueden comprar en él? Ven a casa. Mucho cornudo. Vale. Son más cornudos tú, mi padre. El de allí y este son cornudos. ¿Y yo recarga? ¿Qué pasa ahora? Vale. Ok, pues mientras viene el elemao voy a seguir pillando fibra para hacerme flechas. Porque los tres ingredientes que requieren la flecha, solo dos de ellos los tengo... Tengo los suficientes, pero fibra siempre voy corto, tío. Así que voy a pillar. Te puedes drogar aquí, ¿no? O sea, con el mortero no te puedes drogar. ¿Qué te puede hacer? ¿Te interesa? Es una mecánica que me interesa en este juego, sí. ¿Qué te puedes hacer, tío? De droga. Juanito, deja de jugar al ordenador y bájame algo de comer a tu sótano. Es que, Renitro, si estuviéramos en agosto de 2020 o en julio... Habría seguido el roleo, tío, pero... Ojo, eh. Ojo, eh. Sótano jokes. Cuidado. Tiene frío, comeme la polla. Tengo frío. ¿Quién lo ha matado? ¡Juanjo! Deja de pillar, pon en paz. Juan Andrés. ¡Juanjo! Juanjo, esto ha sido una tragedia. Han venido unos teradolástilos y han matado a todos, menos a Rubén Castro. Pero eso cómo ha sido, tío, pero... Yo me he conectado... No, no, no. No, no, no. ¿Qué va? Eso ha sido la naturaleza. Salvajes. Sí, sí. Salvajes. Lo ha decidido la naturaleza, Juanjo. Madre mía. Habrá que hacerle un cobertizo o algo, ¿no? Claro, un garaje. Un garaje, yo qué sé. Alguna cosa de esas para que estén a salvo. Porque si no nos vamos a ir, nos vamos a hartar de tamear aquí y se los cepillan. Claro, se podrá hacer una jaula a lo mejor. Sí. Yo creo que sí. Y este, el volador este, ¿quién lo ha capturado? Él, el hemao. Ah, el hemao. Sí, lo he capturado antes. Ah, está muy guapo. ¿Se puede volar o qué? Sí, sí, si le ponen la montura, puede volar. Es verdad, le voy a hacer la montura. Ah, que no le habéis... Hásela, hásela. Está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Se llama Rubén Castro. Es muy guapo, tío. Pero es una pena, ¿eh? Lo otro, es una tragedia total. Es una tragedia total. Yo estoy completamente desolado. Sí, sí, no. Yo me he desquiciado porque en el chat me habían dicho, oye, que te han matado todos los dinosaurios, el caballo lechuguero... Esto es una catástrofe. Esto... Esto ya no se puede aguantar. Por ningún lado. Madre mía, qué desolación. Qué desolación. Pero bueno, vamos a pillar más y nos vengaremos, ¿eh? Nos vengamos, nos vengamos. Como vea yo un tertodáctilo de esto, le parto la boca, vamos. Dice Illo, dice... Te vengaste, dice... Joder, si no me vengo, me matan. No lo he entendido. No lo he entendido, ¿qué ha dicho? Madre mía. Venga. No lo he comprendido. No me he enterado. Deja de peerte, le mago, coño. Es que... Estoy muy ganocto. Ojito. Espérate que... O sea, la vieja... Juanjo, te he puesto una camisetilla, ¿vale? Que tenía frío. Le sube la polla a Juanjo todo. Este tío es mi padre. Estaba helado, ¿eh? Este tío es mi padre, así te lo digo. Voy a capturar este. Voy a capturar este. Quiero un caballo lechuguero, chaval. ¿Cuál es el de más nivel? A ver, este. Ah, vengo de correrse. Si no me vengo, me matan. ¿Te vengaste? Hombre, si no me vengo, me matan. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser de correrse, tío? No puede ser de eso, ¿no? Vale, este tío hay que matarlo. El hemao, aquí para matar. Ven, ven. Voy, voy, que estoy cogiendo fibra. Vamos a hacerle ya la puntura. Oh, mierda. No quería disparar. ¿Cuál va a matar? Pero no lo mata el lado del visio, ¿no? No, que va a matar a todos. Que va a matarme el poni. Que va a matarme el poni. Que me mata el poni. A Rubén Castro. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! La venganza. Vale, uno muerto. ¡Corre, corre, corre! Me cago uno de vida, tío. Dale, alemao. Vamos, vamos. Le queda poco, le queda poco. Esa es... Captúralo, captúralo. Venga, venga, captúralo. No es con el pico, panda de hijos de puta. De verdad, tío. Qué hijos de puta soy. De verdad os lo digo, tío. Es con el puto hacha. Con el pico no pilla nada. Uy, otro peito, tú. Vale, ¿este quién es? ¿Qué le pasa a este? ¿Está nervioso? Mira, este tiene cuerno también, enemado. Este, este, este. Este es un cuerno de mamú. Este es un cuerno de mamú. ¿Le metemos? Espérate, me estoy repasando. A ver que me repare el arma. Troleado, puto. No hace falta Silex. ¿Cómo me curo la vida, tío? Con el tiempo, ¿no? Si vas bien de comida y de agua, te curas solo, ¿no? A ver, te podrás hacer botiquines o flecha o... O sea, flecha, perdón. Venda o algo así, ¿no? Esto no sé cómo... Tío, esto está muy cerca mía. O sea, vaya bicho. Espérate, no rompa... No rompa la piedra el tono. No la rompa, no la rompa. Para cubrirnos de... Perdón. Bueno, ¿vamos a matarlo o qué? Venga, dale. Tres. Tres, dos, uno ya. Me mata, me mata. ¡Hostias! ¡Mata tu hueso! ¡Me mata, me mata, Juan! ¡Párate! ¡Buah, la ha matado! ¡Buah, cómo corre, ¿no? ¡Sí, Juanjo, pégale! Voy, voy, voy. Voy, voy. Juanjo, coño. ¡Uole! Volado. ¿En verdad me ha hecho un favor y todo, eh? Todavía sigue corriendo, Juan. ¡Me está pegando a mí! ¡Que me está pegando a mí! ¡Folli! ¡Vale! ¡Joder! Vale. Vale, Lemao, ¿cuánta creatina te hace falta? ¿Este quién es? ¿Quién es este, Lemao? ¿Hola? Me he quedado todo tonto, eh. Ah, ¿qué eres tú muerto? Sí, sí, me ha matado. ¿Y por qué estás de pie? ¿Tendré creatina? Oye, ¿tienes dos personajes? Claro, es que estás de pie. Es que estoy haciendo la fusión. ¡Fusión! Oye, me he quedado con poca vida. Espera vida, ¿comiendo o qué? Creo que es comiendo, sí. En la hoguera de casa se estaba haciendo carne, Juanjo. Pues yo me como y no me muero. Estoy mutocado. Vale. Tengo... Vale, Lemao, dame creatina, dame creatina. Dame la que te sobre. Me hace falta. Pasé una. Fibra, fibra. Fibra, fibra. Fibra. A ver... Me hace falta... 30 de fibra. 32 de fibra. Toma. Ahora 32 de fibra. ¿Dónde coño tengo yo la fibra, tío? ¿Cuánto quieres? 32, ¿no? 32 de fibra. Tirar. Ahí tiene. Ahí tiene 32. Perfecto. Pues mira, hago la armadura. Toma, me sobra toda esta creatina. Vale. Y te hará falta piel, creo que era. O paja. ¿Qué era? Piel. Ahí la tienes. Vale. ¿Cómo se llama la montura? Toma, ahí tienes más piel. Ahí tienes más piel. Si te hacen falta. ¿Cómo se llama la montura, señores? La del volador. Pegamosaurio. ¿Tenarodón? Hay carne ya. Vale, ya le he aprendido. P, T, era cal, no, mom. P, T. P, una P y T. Vale, vale, vale. Vale, ok. Pues hay que pillar más. P, T, Narodón. P, T, Narodón. Ah, puedo hacerme la del raptor, eh. Ojo. Vale, me falta queratina. Tengo 38 y son 75. Vale, pues nada. Matar bichos, básicamente. Me hace falta. Vamos a subirnos la fortaleza también. Vale. Vale, pues venga. Vamos a hacer flechas y vamos a matar a bichos cornúos. Flechas. Venga, ¿qué necesito para las flechas? Paja, tío. Siempre me hace falta paja, tío. ¿Qué juego más realista, coño? Las tortugas. La tía con fibra porque no tenemos nada, eh. Las tortugas te dan queratina, vale. ¿Qué cojones? Ya se me ha roto. Arréglate, cojones. Tortugas o bichos, vale. Vamos a pillar paja a tope. Ahí va. Y ahora flechas. Vale, 30 flechas. Con esto voy bien. Perfecto. Porque así suena fuerte, ¿no? Ah, si le das al 2, se arregla solo. Vale. Tómalo. En el mercado se podrán comprar su cuerpo. Vuela, vuela. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Que se pone el revenío. Que se pone el revenío. Madre mía, madre mía. Que se pone el revenío. Que se pone el revenío tú. Pero, ¿por qué no vuela? ¿Vuela o no? Espérate, que tengo mucho peso, me dice. Ah, claro. Tienes que tener poco peso para que vuele. Tienes que ir al gimnasio, le vao. Con la creatina y eso. Que si no, no te aguantas. Espera. Hombre. Que no puede, que no puede, le vao. Culo gordo. Que no soy yo, que me la ha quitado el rey dama. Ah, vale. Rey dama, a ver, déjame. Por favor. Ya creo que puedo. Creo que está cansado, eh. Pero si lleva todo el día sentado, manjo. No hace nada. Pues se ha vuelto un vago. Es andaluz. Se ha vuelto un baguete. Buenos días. Hola, buenos días. Hombre, cabecita, ¿qué tal? Hombre, cabecita, ¿qué tal? Buenos días, ¿cuándo habéis levantado? Pues mira, hace un rato ya somos madrugadores. A las dos de la tarde me levanto yo. Somos madrugadores. Se te oye muy bajito, Gaby. ¿Te pasa lo que a mí ayer? Hola. Ahora, ahora mejor, ahora mejor. Vale. Rubén Castro, ¿qué haces? Qué hijo de... Gaby, nos han matado a todos los dinosaurios, tío. ¿Cómo? Ha venido... Toma, toma, yo tengo, Juanjo, toma. ¿Cuánto quieres? Sí. Vale, para boleadoras. Pero eso cuánto... Le voy a tirar a la mitad. Me has matado a Paco. Quiero pillarme al estegosario. Toma, ahí tiene. Pero esto, esto qué mierda, ¿eh? Dile que huele. Que en verdad esto no es un pájaro. Mira, 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 ya, 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 ya. Los potitos de... Guapísimo. Madre mía, qué manera de volar. Ahora sí. ¿Cómo lo ha hecho, tío? Qué guapo. Mira, 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 que voy. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, ¿a quién vamos a pegar? Que yo quiero pegar a alguien. Sí, sí, yo... Yo voy a hacer una boleadora y voy a cazar a ese estereosaurio. Pero me falta un... Eh, los potitos, los rojos, mamá. Cuéltame, tranquilo. ¿Esto cómo es? Pero, Juan, tienes que sortar casi todo lo que llevas en lo alto. Es que todavía puede coger muy poco peso el pobre. Será flojo. Pero yo cuánto peso... Pero súbele de nivel, ¿no? Sí, sí, por eso es que tiene solo nivel 9. Necesita evolucionar. A ver. Eh... ¿Qué puedo dejar entonces? A ver, la carne podría... Mira, tenemos 20 de carne podría que voy a dejar en el mortero, ¿vale? Porque aquí en el mortero es donde se usa la carne podría para hacer narcóticos. De hecho, es lo que debería hacer, ¿verdad? Nivel 9 pochísimo. Hombre, ya, coño, pero acabamos de empezar, ¿no? Yo qué sé. En el armario voy a meter, mira, semillas de vallas rojas. Mira las de madera que tenemos, ¿eh? Qué puta barbaridad. Mira, las vallas no. Tengo mucha piel. Demasiada, de hecho, yo diría. Tengo mucha piel. Tengo madera, tengo poquita. No llevo tanto peso, ¿no? Llevo 200 vallas de la esta. Escúchame, Juan, ¿tú vas a ir a por tu boli, chicos? Sí, sí. Paja, a ver. Sí, ¿cuánta quieres, Gaby? Toma. Hazte una paja. Vale. El Emao, sí, acompáñame si quieres, a que me acompañe alguien a matar el tío este, el de los cuernos. Vamos a matar los cuernos. Me falta muy poco, ¿eh? Para poder hacerme yo la montura también, pero lo que yo no tengo es el dinosaurio, tío. El dinosaurio es rápido y fácil, ¿eh? Que yo lo he capturado solo. Vale. Ordena por peso, ¿vale? Ordenar por peso. Mira, este tiene cuernos, tú. Voy. ¿Dónde? Oye, vaya, no hay más por aquí, vaya, es para tamear. Vaya, dale a la E, los arbustos. Ya, pero no hay arbustos. Olé. Bueno, ¿y todo esto? Los dos meses. Olé. El Emao, cuando quiera le damos, ¿eh? Eh... Ah, a este le vas a dar. Hombre. Espérate, 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 que tengo dos flechas nada más a tú. Me hace falta paja. ¿Qué coño ha sonado? Que se la ha dado ahora el niño, ¿sabes? Paja tengo yo. Si quieres, vente para acá. Se ha cagado. Tengo, tengo, tengo. Estoy consiguiendo. Ahí. Juan, ¿le damos? Este es mío. Será el vecino de arriba, ¿sí? Eh, ¿qué pasa, Emao? ¿Le damos? ¿Cuándo le damos? Ya, ya, vamos a darle ya. Va, tameo a este. Estoy tameando a este. Eh, si me dais un poco de vallas negras, que tengo el solo una, ¿tenéis o qué? Espérate, Rey, dame que me van a matar, espérate. Es que lo veo con la mierda esta, coño, tanta paja. Que está conmigo, está conmigo, Juan, que está conmigo. Lo veo, lo veo. Es que no le puedo dar a otro lado que no sea la cabeza, tío. No puedo, no puedo. Me viene de frente, no puedo. Sigue, sigue, sigue. Ahora, ahora, dale tú, dale tú ahora. En el vallas negras me falta alguna. Juanjo, coño, espérate un momento. Un momento. Vale, vale, tamealo, tamealo. También es tu vallas negras y nosotros aquí matando un bicho. Vaya, vallas negras, que lo tengo ya casi tameao. Voy, Juanjo, voy. Lo tengo ya tameao, chaval. Toma, toma, Juanjo, toma. ¿Cuántas quieres? Toma, se la meto yo ya. No, me metes a la tú. Se la meto yo ya. Ah, no, te la he tirado solo tú. Te la he tirado ahí. ¿La ve, la ve? Oye, el emao, ¿las flechas se pueden recuperar de un cadáver? Es lo que no sé, tío, porque yo he visto ahí las flechas, pero no sé si se lo podía. Bueno, vamos por otro, venga. Espérate, ¿qué te hace más flechas, tú? Dicen que sí. ¿Y cómo se recuperan? Algunas, dice. ¿La fibra de dónde era? ¿De aquí o de los árboles? La fibra es de las plantas. Oye, ¿este quién coño es? ¿Este soy yo? Me voy a picar, ¿no? Para que no aparezca aquí, que se quite. Ahí está. Vale, a ver si veo otro. ¡Concuerno aquí! ¡El emao, el emao, aquí! ¿Dónde, dónde? Habla que te escuche. ¿Aquí? Lo he perdido, lo he perdido. Lo tengo delante, creo, ¿eh? ¡Viene, viene! Pero, Juanjo, me cago en la puta. Vale. Sí, vale, vale. ¿Cómo se recupera la fibra? Sí, pasa por encima. ¿Qué hace? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces por reaccionar de esa manera? ¿Tú qué es, tú? ¿Y el chat sobre el asunto de mi abuela? Vale, vale. Vale, vale. Eh, vale. P, T. Me faltan 25. Pero, dale a las flores. Dale a las flores estas. A las flores estas, dale a la E. Tú y... 25 me faltan solo, el Emao, ¿vale? 25 de creatina. Venga. Pues vamos, creatina. Para acá, 20, para acá, 20. Dos bichos más, yo creo, ¿no? Dos, tres. Vale. Grande Antonio, Yojadeh, David, Covidouf, Arnedo. Vamos, vamos. Dale, dale. Espérate, espérate, espérate. Manolo Roca, muchas gracias. Ceci, Krieg, Adel, Zetawid, Drenedo por el prime también. Muchas gracias. Álvaro, Carlo Pineda. Dale, dale. Que uno lo... Que pille el agro uno y el otro le mete en el cuerpo. Mira, hay otro. Este, 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 este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Pon! Este que es fácil. ¡Hostia! Reparo el arco. Vale, si le das al uno lo repara solo, ok. ¡Hostia! Vaya culazo, ¿no? Me he metido. Qué fácil, dices tú. Este es Cristiano Ronaldo. No veas si tiene vida. Madre mía. Vale. Vale, bien. ¡Guau, guau, guau! ¡Hostia! Adiós, ya no tengo más flecha, tú. Con el pico sacas más. No te he baneo por respeto. Puto pico de los cojones con el hacha. ¡Guau, guau! ¡Corre! Vienen dos. ¡Guau, que van otros más! ¡Que vienen tres o cuatro, guau! ¿Tres o cuatro, no? Vienen dos, ¿no? ¡Ostras, tío! ¡Que estamos aquí acorralados, tú! ¿Pero y esta qué pasa, tío? ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Ah, le quito dos solo con esto! ¡Buah! ¡Craftear flechas! ¡Quiero craftear flechas! ¡Mierda, no tengo Silex! ¡No tengo Silex! ¡No tengo Silex! ¡Craftea, craftea! ¡Estoy crafteando flechas! ¡Guau, aguanta, aguanta! ¡Vale, dale! ¡Les vengo por aquí! ¡Te los acerco, vale! ¡Venga, aguanta! ¡Acércamelo! ¡Si es la montaña, eh! ¡Vale, vale! ¡Te veo, te veo! ¡Métele, métele! ¡Déjame flechilla! ¡Tengo cinco nada más! ¡Vale! ¡Da igual, métele! ¡Hostia, que suben, tú! ¡Que suben! ¡Adiós! Vale, voy a intentar pillar Silex ¡Hostias! Silex ¡Que viene! ¡Que tengo calor! ¿De qué? ¡No voy a tener calor, coño! ¡Pero yo qué pecha de planta, cojones! ¿Eh? Silex, 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 Silex ¿Ya no viene? Vale, perfecto Vamos a hacer rápido flechas Vale, aquí estamos haciendo unas cuantas Bien, bien Voy con él Lo veo ¡Me pega, tío! Estoy aquí, estoy aquí Ya tengo flecha ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Dios, vaya hostia! Vale, muerto Vamos a pillar la flecha que podamos ¡Dios! Es que no puedo andar por encima de su cadáver ¿Lo veis que salgo volando? Bueno Vamos a darle con esto Y ahora no me da queratina Tócate la polla Vale, cinco solo ¿Y el otro? ¿No había otro? ¿Se lo ha cargado él al otro? ¿O no? ¿Ha pillado él la queratina del otro? No parece, ¿no? Vale Ok, ¿cuánta tengo? Dios, me cuesta un montón Verlo, 66 Vale, me faltan nueve Nueve de queratina Aquí hay otro Le vamos a meter a este, ¿eh? Juan, háblame Que yo no te cuento Aquí, 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 aquí Me faltan nueve solo Elemao Nueve solo Ahí tienes tu cadáver Vale, más flechas Sílex Vamos a pillar sílex Vamos a pillar sílex Y nos hacemos más flechitas Ahí está Súbete vida ¿Sí? Hay que matar tortugas Ya, es que aquí no hay No hay Tortugas, tío Por esta zona Voy a subirme la fortaleza al 5 Y así me preocupo menos de la temperatura Y del calor Y de su puta madre Que eso es un coñazo, tío Vamos a hacer flechitas Ahí está Otras 20 y pico Vale, perfecto Faltaría otro bicho Vale ¿Dónde estás, Juan? Aquí, aquí Dale, dale pa'lante Dale pa'lante A ver si vemos otro Aquí hay un bicho de estos Estaba aquí, está aquí ¿Dónde? Voy, voy, voy Aquí hay un cornú ¿A este? Pero no sé si quiere matar A ver, nivel 5 Este es fácil de matar Dale, dale, vamos Pero por qué da Qué galagazo, eh Cuidado con el pronto, eh ¡Adiós! ¡Lo ha dado! ¡Lo ha dado! ¡Lo ha dado él! ¡Ven! ¡Hostias! Buah, su puta madre Se ha bugueado Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo, amor Tú eres una bendición No veo un zipote, loco No veo un zipote Vale, quiero repararme esto ¿Fibra? Mierda, no tengo fibra Nada, da igual Abortamos, abortamos Vamos a volver atrás Pillamos fibra Y buscamos otro Que no sea el gilipollas Ese que le pegue en la cabeza Y no le hace daño Hay que pillar el lentillo Que tiene muchos pinchos en el cuerpo Ese es fácil Que no sé cómo se llama Caballo lechuguero Ha revivido, eh Tercera persona También es verdad ¿Qué os gusta más? ¿En primera o en tercera? A mí me gusta más en primera La verdad En tercera creo que es más difícil jugar, eh Para farmear cosas y tal A mí así jugar No me aclaro, ¿sabes? De la hitbox, de las cosas Que estoy pillando y que no ¿Sabes? Se puede cambiar, ¿no? De vez en cuando Yo que sé Mira, ya me estoy reparando el arco Hay veces que puedes cambiarlo, ¿no? Como cambia la cámara Así para ver el escenario y tal Está guay Pero yo creo que para disparar Mira, este suelta queratina también, ¿no? ¿O no? Yo lo voy a meter Hostia, pero este corre Putada, eh Falsísimo, imposible Que me haya matado eso, ¿no? Vale No me da No me da, eh Tiene vida el hijo de puta, eh Hostia, tiene mucha vida, eh Me he cagado Ok Pillo, pillo la flecha Madre de mi vida, tú Qué tensión, coño Vale Y ahora meterle Queratina Dame queratina, ¿dos? ¿Dos solo? Qué pesado ¿Dos solo? ¿Por qué? Qué hijo de puta ¿Por qué solo me ha dado dos? Vamos a hacer más flechita Ah, con el pico, eh, ¿no? Vale, vale Con el pico, eh Eh, me voy a subir Me voy a subir Uy, agua Necesito agua y comida Voy a beber Voy a beber Un poquito Voy a tener el río al lado Está súper cheto, eh Eh, esto deberíamos repararlo Vamos a comer carne ¿No tenía carne yo cocinada, señores? Ah, se me ha podrío 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 Palabra que siempre Toda mi vida me liaré, tío Siempre No quiero tener heces en el inventario Así que fuera Me pongo esto otra vez Se pudrió Se pudrió Se pudrió Eh... Me voy a subir la salud, yo creo Un poquito Estoy ciego, ¿no? Sí Voy ciego de porros, eh Un momento, señores ¿Dónde coño está la carne, coño? Yo no tenía carne cocina, eh Esto es crudo Yo crudo no Aquí Vale, vamos a dejar carne en casa Y cocinando también ¿No? Una poquicha, eh Mira, aquí hay más carne cocinada Very very good ¿Quién está gimiendo, tío? Esto Está malo también Vamos a poner aquí carne Ahí está El resto de la carne lo voy a dejar aquí Oye, ¿a este dinosaurio qué cojones le pasa, tío? Que está como volando, pero no, tío Vamos a ponernos en los números la carne, ¿no? Vamos a ponernos en el 4, por ejemplo ¿No? La carne Y así estamos comiendo de vez en cuando, ¿no? Ahí está Federico ¡Ele, mao! ¿Qué estás haciendo? ¿Nos cargamos a este o qué? Qué bueno ¿Qué pasa, tío? Guapo Guapo ¿Has pillado creatina? Creatina La has pillado tú, ¿no? ¿Para qué queréis la creatina, chavales? Eh, para... A ver Para la montura del que vuela Me falta matar a un par de bichos Sí, pues vamos a matarlo, va Que yo quiero también piel Este, este, este de aquí delante Este, este, este Este tiene creatina, este tiene creatina ¡Que viene! ¡Que viene! Metele, metele, metele en el cuerpo ¡Jala, jala! ¡Ay, ay, ay! ¡A por él! ¡Métele, Paco! ¡Métele ahí en el cuello! ¡Guerro! ¡Esa, eh! Con mi primo no te meta Venga, eso Así se coge ante la creatina ¿Eh? ¿Pero por qué? Me da solo dos de creatina Mira, bichito, ha cogido creatina También ¿Has pillado creatina, Juanjo? Igual es con el pico Que se consigue la creatina Yo le he pegado con el hacha Sí, sí, yo le he dado con el hacha Y he pillado solo dos Ah, pues ¿Qué me falta, tío? Pues yo he pillado piel solo Me falta cinco Me voy a hacer una poleadora Me falta solo cinco, tío Cinco de creatina solo Vamos, vamos para adelante Vamos para adelante, Juan A mí... Bueno, vamos a matar más bichos Vamos a matar más bichos Vale, sí, Lex Me hace falta para hacerme flecha Vamos a picar una piedra Me hace falta el que tenía muchos cuernos, Juan Sí Casi me ahogo No te veo, pero sí Estoy picando Vamos a matar más bichos, tú Vale Vale Ok, ahí está Vamos a pillar un poquillo más, ¿no? Que no sobre O sea, que sobre Y no que falte ¿Y si matamos uno de ellos? Mira, mierda Vale, esto ya está Preparamos esto Y vamos a hacer flechas ¿Hay alguna manera de craftear rápido flechas? Eh, ¿qué pasa? ¿Solo una? Ah, me falta fibra ahora Me cago en la puta ¿Mantamos este o qué? Espera, espera Que no tengo flecha Juanjo, le pegamos No pida esto Te puedes arrastrar el crafteo al inventario Ah, sí, vale O sea, me puedo poner el crafteo De la flecha en el 6 Oh, vale Ah, bien, bien Eso está guapo Vale, ok Voy Coño, ¿qué ha pasado? ¿Hay un tío con pincho por ahí? ¿A este? Juanjo, aquí está Aquí está el topo Aquí está el cucarratón ¿Pero dónde está el hemao? Madre mía, cómo corre ¿A cuál le metemos el hemao? Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay un tricerato Pero este no Este no Me jod el otro, Juan Vale, vale El de los pinchitos El de los pinchitos Este, este, este Cuidado que no esté con alguien Está solo Está solo Buena Buena, buena Espera, a la E, a la E, a la E Coge la flecha antes Coge la flecha Ya estaría 11, 15 Ya está, tengo Ya tengo ¿Qué? ¿Qué me haces? Y ahora Vete ¿Qué pasa? Fibra me hace falta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que a la E se coge la flecha Antes de que se vaya A la E no Tienes que andar por encima Me han dicho a mí Pues mira Yo andando por encima Las he pillado El de los pinchitos Sin darle a la E Te lo juro Vale, necesito fibra Necesito un poquillo de fibra Y me lo hago Cuidado, no me pongas a Paco Vale, voy a pillar fibra Ya estaría Señores, lo del pico La coña ha estado bien Pero ¿Y yo? Callarse ya, ¿no? Con el puto pico O sea, quiero decir Un poco coñazo, ¿no? No le voy a dar con el puto pico Es lo mismo Le voy a dar con el hacha Y he pillado la misma creatina O sea, que da igual O sea, lleváis desde el principio El directo entre pico y hacha Y yo, ¿qué más darás? Si ya lo tengo ¿Qué más da? Vale, voy a pillar fibra ¿Cuánta fibra me hace falta? Creo que ya tengo, ¿no? Pues ya está, señores Tenemos la montura, ¿eh? Te quiero, mi niño Ah, no, tengo A ver Ah, un poquito más me falta Muchas gracias Hargrand por el prime Tío, bienvenido Harzor, gracias por los dos meses Tío, bocata de pezones Gracias por los diez meses César Benguechea Grande Bocadillo de gofre J. Morales Odiseo MJ Lear Jansito Ya tengo, ya tengo Gracias Mígil también Romerito Soy Juan Antonio Vale Ya tengo No tenemos nada de recursos, ¿eh? No hace falta Tenga, Rodón Ahí está Haciendo la montura Vale, ya tengo la montura Mira como un filete Voy a beber agua Vale, yo voy a dejar casi todo en casa Y vamos a buscar un telo de astilo de estos Otro nivel disponible Vale, ¿qué me subo, señores? Que me... Tengo dos puntos ¿Qué me debería subir? Fortaleza Lo tengo al seis Quizá velocidad y daño cuerpo a cuerpo O algo así Vida Vida y velocidad Grande Lord Potatoe Y el perma suicida Gatele Molinete Gracias por el plan también, tío Vale, vamos a darle un puntito a velocidad Y un puntito a vida, ¿vale? Ok 157 puntos para gastar Bastísimo, tío Nivel 44 ya Pero vamos volando en este juego, coño Vale Y yo diré al Rubén Castro Que se carne Que me está pegando aletazo Sí, sí Está revenido Está revenido todavía Vale, carne podrida Vamos a dejarla aquí ¿Hay algún botón como en el Terraria Que hace que Si, por ejemplo, quiero meter piedra y madera en el armario Si la tengo en el inventario Se mete automáticamente ¿Hay algún botón? Porque esto es para transferirlo todo Pero no hay ningún botón para La T No, pero la T es para Le doy y elijo lo que quiero transferir Pero que se transfiera automáticamente Lo que tengo en mi inventario Los mismos materiales al otro No se puede, ¿no? O sí se puede Es que esto además está súper desordenado Yo es que me haría mi casa, tío Me quiero hacer mi casa también Para tener yo cosas ordenadas y eso Porque esto me da un toque Que no os lo podéis ni imaginar Pues ven Castro Date quieto ya, hombre Hay un barco de madera aquí Vale, venga ¿Qué dejo en el esto, tío? Esto es metal Vamos a dejar madera Vamos a dejar piedra Tengo la montura Y llevo vallas también La del parasaurio Vamos a dejarla también La carne cruda también Estos son muchas vallas Vamos a dejar esto en mucha piel Con llevar 170 Yo creo que está bien Ah, ya no caben más cosas aquí Hostia Vamos, lo metemos aquí Más piel aquí Hola, ¿qué pasa? Y otra en fiere Ah, que tampoco caben más cosas aquí Hostia, hay que hacer Hay que hacer caja y cosas Esto está... Aquí no cabe nada Vámonos Vale Flechas Cabecita Mira lo que me he encontrado ¿Cuál eres tú? El calvo El mano pocha O el de los labios carnosos Pa' tío entera Pero esto pa' qué sirve, tío Hostia, vaya mojonazo Ahí la tengo yo 4 kilos de peso, ¿sabes? Ahí la tengo Vale, le meto las flechas de dormir Ok Cómetela Tú sabes que se puede comer Tú sabes que te lo puedes comer, ¿no? ¿Qué pasa? Yo he comido una mierda de un kilo Me estoy intensificando Vale, bien Vale, ahora sí Creo que ya está Si quieres un Rubén Castro, vamos Venga, venga Si yo lo quiero En la costa, ahí, ¿no? Pa' acá, pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá Pa' el otro lado ¿Va pa' allá? Vale Las cosas se pueden reparar Aunque no estén rotas O tienen que estar rotas Para repararlas por cojones No, no Se pueden reparar Se pueden reparar Ah, ¿cómo? Ah, reparar No me deja, coño No me deja Boleadora llevo Sí, sí Tengo tres Vamos a llevarla Me hace falta madera Para repararlo Vale, vale, vale Ok Pero se puede reparar Cuando tú quieras, ¿no? No hace falta que se rompa Vale Pues estamos buscando De los que vuelan A ver si hay alguno, tío Ah, carne cruda No, lleva el emao ¿El emao lleva carne cruda? Carne cruda No, tío La acabo de dejar allí toda Oh, shit Vale, pues venga Voy a volver ¿Cuánta cojo? Matamos a uno Matamos a uno Pero el camino ¿Sí? Pero es que no quiero gastar flecha, tío Voy a pillarla Voy a pillarla, me voy Venga, vale Voy a pillarla mejor Bueno, es que creo que no tengo ni flechas De hecho O sea, que no podríamos ni matar a nadie ¿No? El dinosaurio está siempre resfriado El triceratops Nueve mesecitos juntos Por fin llega nuestro Juanito Junior Eh... La carne es aquí Carne 80 Yo creo que está bien, ¿no? Con 80 de carne Ne vamos sobrados ¿No? Carne prime Para más rápido Para que se tamee más rápido Con carne prime Buenos días Hola, hola ¿Vas a matar algún bicho o qué? Voy a intentar pillar A uno de los que vuela Ah, vale Te ayudo, va Venga, vamos Dile a... A ver si el Gaby quiere venir Espérate A ver Dile cabecita A ver Ay, tío Me transmite una paz Este hombre, tío Y un buen rollo Una tranquilidad Es como... O sea Como fumarte un porro Gaby Vamos Vamos a pillar un pájaro Ven Vale Escucha, cabecita ¿Qué, qué? Eh... Ay, perdón Es que parece que está preocupado No Eh... Voy a poner en armario Vale Para guardar más cosas, ¿no? Este se ha quedado ya... Eh... Corte de espacio Vale Y hago otro y voy para allá Eh... Venga, te esperamos o no Voy a pillar madera y reparo Eh, sí, por fin Vale Pillo madera, reparo Y guardo la madera, ¿no? Otra vez Ahí está, perfecto Vale, pues ya está Arco reparado Arco reparado Lleva la bolarda esa O la boleadora O como se llame la mierda esa Y ya está Y tengo la montura también, ¿no? Tengo la montura del Teranodon Nos la ponemos en el 7 ¿O no puedo? No puedo... Ponerme la montura abajo En la línea, ¿no? Simplemente la tengo que poner Encima del dinosaurio Cuando lo... Cuando lo tameemos O sea, cuando lo durmamos Deja cosas para volar luego Pero, ¿y yo cuánto peso llevo? No llevo mucho, ¿no? ¿Esto qué coño es? ¿Plantilla de plano de huerto? Eh... Toma por culo Picha, que te estoy esperando ¿Y vuestro viene ya o qué? Espera, espera Que... 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 Vamos todo, venga Vámonos Te escucho un poco bajito Cuando hay vierto ¿A mí? A ver, habla el de Mao Hola, hola, hola ¿Qué tal? Es que sí, también Esto tiene chat de proximidad Tienes que mirarle a la cara Claro, Gaby Cuanto más lejos esté de ti Más bajito me oye Y si... En plan... Si no le miras, también, ¿eh? Semillas y piel Tíralas Tengo semillas Es verdad Por ejemplo, ahora, Juan Alberto No lo escucho Pero es por eso Porque tú si le das la vuelta No lo escuchas La piel no la quiero tirar Bueno, la puedo juntar No, cómetelo, hombre No lo tires No, son semillas Son semillas, además ¿No se come o qué? Las semillas se plantan No se comen, ¿no? Son semillas de vallas ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero eso ¿Para qué vale? Pues para plantarla Y tú tener tus propias vallas Plantar Necesito subirme la velocidad, tío La resistencia ¿Por dónde pillaste tú el tuyo, Lemao? Ah, ¿por ahí? El mío aquí enfrente Vale Miramos al cielo, ¿no? No, 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 no Tiene que estar en el suelo Que no nos lo pillamos, ¿eh? Vale Contra la otra, la otra Acabo de cagar, putada ¡Follón, chaval! Todo el mundo cagando aquí Madre ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? Ah, metal Hostia puta Mira, aquí hay piedras de metal Eso está bien, ¿no? ¿O el metal está bloqueado en el servidor? Porque lo mismo lo han bloqueado Porque como bloquearon el progreso, ¿no? Hostia, hay un montón de metal aquí, ¿eh? Pero un huevo Esto parece... Hostia, ¿y cómo subo por aquí, tú? Espérate Hostia, qué mal me va de FPS aquí en esta zona, ¿no? Guau, ¿cómo salgo de aquí, tú? No llego Fuck Por aquí ¡Y yo qué guapo! El lemao Aquí hay un montón de metal, ¿eh? Eso te iba a decir yo Vale Salta, coño No me lo creo Joder Pues nada Voy a tener que dar la vuelta, ¿no? O por aquí ¿Dónde estás, Juan Andrés? Intentando subir Qué puta mierda No paro de resbalarme, coño Uy, sube ya No puedo Voy a tener que dar la vuelta ¡Eh, un huevo! O para mí ¿Un huevo de qué? De aniquilo El de Claro ya ¿Qué coño era eso? Un huevo de aniquilo Corre, ¿por qué? Ah, porque le he quitado el huevo No, que espabilen, coño Vale, me he tirado para ahí detrás tuya, picha Mira, mira He pillado un huevo, tío De un dinosaurio A ver ¿Qué dinosaurio es? Eh, aniquilo Anquilo De anquilosaurio ¿Ese cuál es? Creo que es el de los pinchos ¿Este de aquí? Eh... No, el otro El bajito El que nos cargamos Para coger la creatina La creatina, ¿no? Vale, venga Y por aquí ¿Dónde está el otro, no? El... Los que vuelan No ve el bicho No ve este, no ve este, tú Que te pisa, cuidado Que me caigo Ha muerto el rey dama Ha muerto por un estegosaurio Te has caído otra vez, tío Te has caído No, no, pero mira Subo otra vez Ya está, ya está Estoy bien Eso sube ¡Ostras! Has matado Tu caballo lechuguero, tú ¿Han matado al rey dama? Al rey dama y al Pokémon, tú Y al Gabi también ¿Cuál es el estegosaurio, tío? Ni idea Pero ahora al Gabi Le van a matar también Al Pokémon Aquí, ¿qué ha hecho Reyo, tú? ¿Aquí era? Necesitamos agua, eh Sí Necesitamos agua, eh Agua tenemos a la izquierda Agua pilla a la izquierda Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe aquí en el río Con karate O era con tomate Y yo guapísimo este Ah, me parece la feria El emao, mira este Parece de los coches de choque ¿Cuál, cuál? Este, este Parece un coche de choque Aquí, el emao, aquí Un dinosaurio gay ¿Me ha visto? Llévatelo para acá, ¿eh? Voy a beber agua ¿Has visto lo que yo he visto en el agua, tú? ¿Qué has visto? He visto algo morado, tío Mira, mira, mira El jeep rojo Mira, enfrente rojo ¿Dónde, dónde? No lo veo Sobresale un poquito Como si fuera el lago Ness ¿Dónde en medio? ¿Te imaginas que está ahí el monstruo del lago Ness? Eh, mira, mira, mira arriba Te lo das, tío, te lo das, tío ¿Lo ves? Sí, pero tienen que bajarte Si no, no puedes cazarlo, tío Vale, ¿y cuándo se bajan? Cuando le entre ganas de comer ¿Y cuánto esperamos? Pues... No sé Si no, ha buscado a otros que estén por el suelo Venga, vamos, vamos Te sigo Escúchame Eh, ¿por qué está esta agua negra, tío? Negra Yo la veo azul Por ese lado Por el lado izquierdo tuyo La piedra esa negra Dentro la tuya Pues no sé Porque está más frío aquí Yo qué sé, hombre El agua incolora No sé Porque está más oscura Es cosa más rara ¿Te has hecho la flecha de dormir? Sí Las que tú me has dado Tengo 14 Vale, igual que yo También allí está más profundo Dice la gente Que por eso está... ¿Sabes? Por eso tiene ese color Estás viendo la profundidad Otra feria Mucha feria aquí Pero donde hay terodáctilo... ¿Cómo se llaman? ¿Tero qué? P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T Teranodon Teranodon se llaman Pero empieza por P Ya, pero la P no se dice, ¿no? Bueno, pero para buscarlo Teran... Teranodon Ahora me hace llama Peter Pan ¡Haceme un pete! Me he cansado, tío Estoy increíble No eres un toflojo Toma, ahí un peito Somos nivel 44 ya, tío Puta locura Mira, este le ha matado Mira, arriba hay uno, arriba hay uno Lo veo, lo veo A ver si baja Le meto un bolardo de estos No, no, hasta que no baje no Porque si no lo mata Si no cae, muere A ver si baja Ojo, eh Se viene Cuando esté muy bajo, eh, Juan Cuando esté muy bajo Ahora, ahora, ahora ¿Ahora qué hago? Corre, dispara flecha Ya está Ya está, ¿y ahora qué hago? Carne de humano Carne cruda, ¿no? Cruda, ¿no? Carne cruda Sí, carne cruda Nivel 3, nada más Valdiente basura ¿Ves tú? He pasado por encima Más unas flechas de piedra Ah, flechas de piedra Más nada Da igual, nivel 3 Este va a ser mi compañero Lo voy a subir de nivel Y va a ser un máquina Yo el mío lo he cogido al 5, eh No te creas Ah, pues ya está, ya está Pero que da igual el nivel Porque después Si tienes carne prime Mejón Pero no Porque eso se Pudre ese guía Que se despierta este, eh Oye, que no lo domestico ¿Qué pasa? No, no, no Esto está comiendo Está comiendo Está comiendo Narcoberry le he puesto, ¿vale? Está ya ahí Yo creo que ya hay que esperar solo No, pero la narcoberry Hay que esforzársela Si no, no se las come, eh Vale, pues se las fuerza Todavía le falta Todavía le falta Todavía le esfuerce No, no, no le esfuerce No le esfuerce Que si no, no come No, pero si va Si va al 0%, coño Le suda la polla Esto tarda, eh Tarda, tarda A mí me ha tardado Vale, vale Como me espero A ver ¿Y si le esfuerzo Si le meto la carne En la tráquea? Yo, no me la la Lo que tiene que ver Cuando le falte Mostrar antepasados Entonces le damos Le obligas a comer Cuando vaya por la mitad La inconsciencia Le obliga a comer la negra Si no, no Pero escúchame 0%, este tío No está comiendo Métele vallas A fuerza Pero es que no lo estoy tameando ¿No? Me espero, ¿no? Vale, vale Es normal Es que como está No es que vaya ni al 1 Ni al 2% Es que va al 0 Es que no está pasando nada ¿Sabes? Por eso te digo Vale, pues tarda, ¿no? Vale Pues nada, hay que vigilarlo A ver Carne y ya está, ¿no? Ok Carne tengo suficiente Con 70 y pico de carne Es suficiente carne Para que el tío coma Y eso, ¿no? Me voy a comer esto, por cierto Me he comido el huevo Y nada Narco Berry Tiene puestas Así que ya está A esperar Tengo la montura O sea que lo que pasa ¿Cuánto peso llevo, tío? ¿A qué botón había que darle a la H, no? 147 de peso, ¿no? ¿Cuánto peso puede soportar Este animal, tío? Porque si tengo que tirar algo Lo tiro No sé qué es lo que... Esto pesa 0,02 Esto pesa 2,1 Esto pesa 1,85 La piedra pesa 1,5 Esto es carbón vegetal Va a tomar por culo 16 kilos Las vallas rojas Le gusta el pescado Bueno, pues es lo que hay No hay otra cosa No sé Domesticado 0%, no está comiendo Ahora, ahora, ahora Está comiendo, está comiendo Está comiendo el phony ¿Eso qué es, eso qué es, eso qué es? Hostia ¿Esto qué coño es? Un dragón, un dragón ¡Illó, píllalo! ¿Qué es? Un dimogorgon Un dimogorgon, tú ¿Lo capturamos o qué? ¿Lo capturamos? ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? ¿No ha desaparecido? Mira CR7, mira CR7 Mira CR7 ¿Dónde va CR7? Mira toda la cara enchufado No le pegue, no le pegue No le pegue Que te mata, ¿no? No, no ¿Esto es un raptor? Pega, creo CR7 no pega o sí No sé Dios, pasa por otro lado No, es que por aquí no se puede Este no pega Este es un velociraptor, tío ¡Fuera, hombre! Ya está, ya está Ya se va Pobre Escúchame ¿Le meto, le meto negra? ¿Le meto vallas negra? Espérate, espérate un poquito Espérate, espérate un poquito Espérate, espérate Para que comas Que si no tarda mucho en comer, ¿sabes? Vale, cuando vea que el inconsciente O sea, cuando vaya que se va a despertar Le meto vallas a full Ahí va Sí, sí Cuando vea que eso, sí Ah, métele ya Venga, vamos a darle Come, hijo de puta Mira, mira Come, come Alatado tú Alatado tú Le cuesta hasta comer ¿Y si le esfuerzo carne, tío? No, no No sé también así le esfuerzo Vale Dios, ha subido la inconsciencia a tope, tú 87 Comió, comió, comió Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Que este tío está allá De lo vago que esa ha comido Hasta la valla, ¿sabes? Joder, le he metido demasiada carne Le quito la valla La valla allá, ¿no? El narcótico ya da igual Vale, ya está Pues ya está Ahí tengo la montura aquí, ¿eh? Se la pongo y listo Vale, hijo, para que no sea mío, ¿vale? No, va a ser... Si es de la tribu, ¿no? No Es de los... De cada persona Ya, pero lo puede usar cualquiera de la tribu, ¿no? Sí, sí, pero... Vale, es de ellos, Juan O es mío O es de este Vale, vale Qué pesado es el brontosaurio, te lo juro ¿Tú verás este que se monta en los artornitos? De dónde va, dónde va Con las patas rotas ¡Mira la pierna! ¿La has visto? Y este dinosaurio es pesadísimo, ¿eh? Hace un montón de ruido Y nada más que da por culo, tío Y ahora pégale Te va a enterar lo que te hace Mira, mira, mira ¿Qué está haciendo? ¿Qué hacen los dinosaurios? La madre que me parió, tío No tienen comportamiento los dinosaurios, ¿no? En plan... Yo no he visto los dinosaurios Como que aparecen en el mapa Y algunos dan vueltas Pero no hacen nada No los ves comiendo No los ves durmiendo No los ves, ¿no? En plan... Van por el mapa Son como muñequitos que andan, ¿no? Algunos El lore Algunos sí Los carnívoros, ¿no? Pero esta gente que es herbívora Yo no lo veo comiendo Ni, ¿no? Está dando vueltas Sobre sí mismo Todo el rato, ¿no? Algunos pelean Oye, ¿este tío cómo va? Vale ¿Cuál es el ojo, tío? No lo veo ¿El ojo es esto? Mira, qué dientes, ¿eh? 87, vale Qué pesado El ruido que hace Échate para allá 87, vale Tienes que tamear 5 Vale ¿Cómo lo llamo? Eh... No, hombre Subele el peso, ¿no? Sí, sí Vale, vale, vale Es que me hace gracia Poner el nombre así Normal ¿Sabes lo que te digo? Vale Comportamiento Seguir, ¿no? Y ahora le pongo la... ¡Que me deje en paz, coño! ¡Qué pesado! Me pongo la montura Ahí está Me monto ¿Cómo se llama? Manuel Domínguez Manuel Domínguez A ver si vuela Se va No, te lo vas a tener que llevar A mano ¿Cómo? A pie Ah, tiene mucho peso Tiene mucho peso Oye, el brontosaurio este puede morir De verdad Me parece lo más coñazo del mundo Tío A ver Vamos corriendo a la base ¿Pero cómo le subo el peso, señores? No, pero el del peso eres tú Juan Juan, el del peso eres tú Que él no puede con tu peso Ya, ya Pero ¿y cómo me lo llevo a la base? Así, ven Corre, ven Espérate Solo dos Un momento, un momento Si tiro esto Y esto ¿Dónde está? ¿Qué hace? No, es que tienes que quitar casi todo el peso ¿No ve que él solo puede con 100 pesos? 120 de peso puede nada más 120 de peso Necesita subir de nivel y pillarle Es que tengo una de vallas A ver, ahora Eh, ahora sí, ¿no? ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! Nos vemos en la base Venga Esto Esto no va más rápido ¡Oh, guapísimo! Que me puedes llevar, tú ¿Te llevo? ¿Cómo, cómo? ¿Pasa que vamos a dejar aquí las cosas? ¿Las dejamos aquí o qué? Súbete, súbete Espérate Ah, pues no No me deja No me deja Tiene poca estamina, ¿eh? Sí, no me deja No me deja No me deja Se ve en la base, Juan Andrés Vale Con clic lo agarro ¿Cómo corre? ¿Por qué me dice Juan Andrés? Lo dice de coña Entiendo, ¿no? Agárreme con las patas, Juan Voy, ven, ven, ven Ven que te cojo Cógeme, hijo Cógeme ¿Así? No me pegue un bocado Tarta, tarta Ahora Ahora ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No, pero no me suertes! ¿Pero que tengo que mantener clic? ¡Ahora! ¡Vámonos, elemao! ¡Vámonos! Estás muy gordos, elemao Elemao Estás muy gordos El elemao Estás muy gordos No me lleva Espérate Tiro con él Tira, tira Que no puede contigo, ¿eh? Me voy a comer todo Ahí está Come, come, come No puedo subirle el peso Porque no sube de nivel ¿Cómo sube de nivel? ¿Cómo suben de nivel Los dinosaurios, elemao? Me han dicho que Que si le pegan a los árboles Pero No sé A ver Matando ¿Y si matamos a este, elemao? Pero claro Soy nivel 3 El tuyo es nivel 4 ¿Qué nivel es este? El 10 No, no Nos va a matar yo creo Venga, elemao A ver si te puedo coger Venga Ven, ven, elemao Ven No puedo, no puedo Elemao No puedo Me lo voy a llevar para allá Que no puede, ¿vale? Que es que este tío Es una mierda Es que este tío Es muy El nivel muy bajo Ya, claro Como entre los dos Vale Ah, si vuelo Subo de nivel, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Hermano Pero esto está guapísimo Vamos a moverte y tal Esto es la polla Hostia ¿Para qué coño Quere que le dé a la cepa Alta y la buzones Y me caigo? Me caigo, tío Si le doy a la cep Me caigo Se cansa ya Pues no lo quiero hacer eso Quiero llegar a casa, ¿no? Bueno, puedo llegar así En verdad, ¿no? Hostia Se cargan los árboles, tú Vale Vamos a volar Coño Hay otro aquí Vale Vámonos Ojo ¿Vale? Peso Bien Líver 5 Bien, bien Hay que subirle peso Y estamina, yo creo, ¿no? Al Al de este Si le subimos peso Y estamina Al dinosaurio este Va a ser un dinosaurio De puta madre, tío Para poder llevar Muchas cosas volando Vamos a descansar aquí ¿No? Hay que ir volando Y descansando Para que este tío Vaya como pillando el truquillo Y vaya subiendo de nivel Parece, ¿no? ¿Cómo se puede subir de nivel? Porque en este juego ¿Me quiere pegar? ¿Qué coño hace el feo este? ¿Qué os lo queréis follar? No, no, no A mí no me toquéis, ¿eh? Me voy, me voy Que me quieren follar Que me quieren follar ¿Habéis visto? ¡Cabecita! Ya te voy a llegar a casa Ganas XP con el tiempo Vale Tienes calor Vale Vamos a aterrizar aquí Ahí está Me gusta, ¿eh? Me gusta Quiero subirle de nivel A tope, tío Y con esto Lo que puedo hacer Que es lo que llevo queriendo Hacer todo el puto directo Es ¿Cómo le pego zoom al mapa? Quiero explorarme el mapa ¿Vale? Quiero darme una vuelta Por el mapa Explorarlo Y tenerlo descubierto Aquí en la libreta Para saber qué hay Básicamente ¿Matamos a este? ¿Qué nivel es este, tío? ¡Uy, a la polla! ¡Mira qué cabrón! ¡Uh! Se va al agua Hijo de puta ¡Qué cagado! Mira, ahí hay otro Parece... Uy, vaya gallo, ¿no? Y yo parece un ñordo Ese dinosaurio Y parece un mojón ¿Qué anda? ¡Cógelo y tíralo! ¿Se puede? Una polla No, por el peso No creo que pueda, ¿no? No puedo, no puedo Por el peso No creo que pueda ¡Uy! Bueno, si le meto una hostia Por lo menos subo de experiencia, ¿eh? Con una hostia Subes bastante, ¿eh? O sea, si vas por ahí pegando Voy a pegarle un árbol A un tronco A ver qué pasa No pasa nada, ¿no? Ese está todo cagado ¿Le meto una hostia y corro? No, 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 no Hijo de puta ¡Vamos! ¡Métele! ¡Pelea de Pokémon! Me lo cargo, señores Me lo cargo easy Nada, nada, nada Estamos bien No me quita mucha vida Estamos perfectos Muerto Y ahora me lo como Nivel 20, ¿eh? Me he cargado un nivel 20, chaval Let's go Y ahora ¿Qué le subo? Un punto disponible ¿Qué le subo? ¿Energía o peso? Sigo con peso Vamos a ir con peso Y a partir de aquí Yo le empezaría a subir también energía ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué está haciendo? ¿Está comiendo? Y velocidad estaría bien también, ¿eh? Vale A ver, ahora volará un poquito más, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Es que esto es la polla Sí, la verdad A ver si veo algún otro bichillo por aquí Un bichillo de estos de mierda Tengo muy poca energía, ¿eh? Muy poca Este tío un poco mierda, ¿eh? ¿Tú qué nivel eres, bichita? ¿Nivel qué? ¿11 ponía? ¿Nivel 11? Me lo reviento ¿Cómo es el pito, nene? ¡Hostia, que viene el novio! Viene el novio, ¿eh? Vale, cuidado que puede que tengamos que retirarnos, ¿eh? Sí, va a ser que sí, ¿eh? Buah, no tengo energía, ¿eh? ¿Recupero energía? Menos mal que son lentísimos, ¿eh? Párate un poquito Recupera ahí un cacho, bien ¿Nivel 5? Hijo de puta Contra dos creo que no puedo, ¿eh? Vámonos Le meto una hostia a este para dar por culo, ¿eh? Venga, corre ¡Sí puedo! Le meto con la C La C no vale para nada, señores La C que está volando, ¿no? Buah, buah, buah Me hacen daño, ¿eh? Le meto con la C volando ¿Qué hace? No lo he hecho Buah No tengo energía Vale, me voy, me voy, me voy, me voy Hay que irse, hay que irse, hay que irse Hacerme casi que irse porque si no Vale, descanso aquí Entre que llegan y todo Puedo descansar un poquito Ahí está, subimos un poquito Aquí otro poquito Me recupero vida Eh Si yo me recupero vida Ellos también En plan Yo si me paro Me recupero vida Los dinosaurios que tú les pegas Que están por ahí por el escenario Si les pegas Te alejas y vuelves Recuperan su vida también ¿Funciona igual? Es que son de muy bajo nivel Cargarme a estos dos sería la polla, ¿eh? Es que sería la polla Este está muy dañado El de la izquierda, ¿eh? Hay que hacerle focus a este, ¿eh? Buah, es que si me meten entre dos Vamos a volar Vamos a intentar hacer el tirabuzón ese, tío Buah, sí que hace daño, ¿eh? Vale, me van a matar, ¿eh? Hay que irse Voy a ir, ¿vale? Me voy a pirar Que me lo van a dejar inconsciente, yo creo, ¿eh? Dale carne Sí, 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 yo Come, come Mira cómo come el cabrón, ¿eh? Ah, le puedo dar Le puedo forzar comida Y yo, vale Lo llegó a saber Vale, mira, a distancia le puedes pegar Ah, no anda para atrás, ¿no? No tiene marcha atrás esto El de la izquierda está muerto, ¿eh? Hostias Vale, 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 vale Tranquilos, 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 ¿eh? Están tranquilos Come un poquito Y avanza Sé que estáis nerviosos, lo sé Soy consciente de que estáis muy nerviosos De que creéis que voy a morir No voy a morir Hacedme caso Me voy a cargar los dos Buah, el primero está muy jodido, ¿eh? El primero está muy tocado, ¿eh? Se viene Se viene el tirabuzón, ¿eh? Atención Toma, hostia ¿Le meto otra? No puedo El de la izquierda Está medio muerto La que estoy liando Toma, carne No, me he equivocado de botón Espérate, le mago Que me lo tengo que cargar Espérate Aquí Muerto uno Déjame, déjame que me estoy cargando a este, ¿vale? Para el nivel del este Que se me ha muerto el pájaro Tú ¿Qué te ha pasado? Tú que sé Se ha quedado dormido Está dormido Está echado a la sienta, coño Eso a las seis de la tarde Me cago en la puta Hostia Tú que me mata el pájaro Es que a la hora que él, he mago Normal que esté dormido Le puedes hacer un poco de stun lock, ¿eh? Stun lock es el que me acabas de hacer a mí, ¿eh? Desde aquí arriba puedo Uy, qué chetada, en verdad Cómele la polla 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 Lo hemos bugueado Y ahora por el otro Nos lo comemos también, ¿no? ¿Dónde está el cadáver del otro? Aquí ¿Esto me da experiencia? ¿Comerme gente? ¿Comerte, dinosaurio, te da experiencia? Vale, vamos a subirlo del nivel ¿Qué le subimos, tío? Energía le subiría yo Porque tiene muy poca, el hijo de puta Ah, nivel siete ¿Cuántos niveles ha subido? Vamos al mercado ¿Queréis que vayamos al mercado? Vale, que coma un poquito Bueno, ya está bien de energía Que le suba la salud Vamos al mercado A ver si hay alguien Y a ver si puedo comprar Energía y peso Vale A ver, mapa, ¿dónde estamos? Estamos aquí Eh... Podríamos cruzar hacia allí A ver ¿Sabes lo que me ha dicho la gente? ¿El qué? Que no hay unas cosas blancas Unos rayos láser que salen Sí, eso es Eh... Loot Loot ¿Vamos a por el de ahí enfrente? Que eso me ha dicho la gente Que vayamos a por el loot Que nos da muchas cosas Hostia, yo creo que no llego, eh Hostia Son parejas Tú Pues como no llegues Se te cae el agua Y se te muere, eh Gua, no llego No llego, no llego ¿Tú has visto lo que hay en el suelo? Espérate, espérate Que no llego Necesita más nivel, tío Eh... Si vuelas lento Hostia, Manuí acaba de cagar Venga, Manuí, máquina Quiero un máquina Mira, Manuí ¿No os parece un puto máquina el Manuí? Llegaba sobrado No pulso el shift Vale Vamos, el Emao Pero... Si, es verdad, verdad Si impulsar el shift Mucho mejor Vale, vale Que si vas lento Ok, perdona No sabía yo eso Vale Vale Volar lento no vale para nada, eh Si, si, si que vale Si, si que vale Así si llego Si vuelo rápido no llego El Emao se me cansa Hay algo aquí en medio del agua Vaya a tu derecha Si, si, mira lo que hay ¿Qué es? Si, en verde No sé, tío No los quiero mirar Vaya que me como un tiburón Qué guapo Parece el wow esto, ¿no? ¿No os parece el puto wow a veces, tío? Me recuerda mucho al wow, tío En plan, tener una montura ahí por ahí No sé Soy gilipollas Vámonos Ya ves que así Mira como le baja la resistencia A ver ¡Hostia! Se ha caído ¿Lo habéis visto? Vale, voy a descansar un poquito Espérate Tienes tú la cara del necro Es uno Tienes tú la... Juan, otra vez se me ha puesto como ayer ¿El qué? Como ayer ¿Y el qué se te ha puesto como ayer? Se me ha puesto Que cuando le doy a los botones, tío No me cojo el botón que quiero A lo mejor Es que tiene en la configuración del teclado Windows cambiada, tío Lo tienes puesto el teclado inglés o algo así A lo mejor, tío Lo típico que está cambiado por eso, tío ¿Puede llegar aquí arriba, alemado? Si no me acerco yo rápido Está muy lejos ¡Hostia! ¡Corre, Manuel! ¿Eso era un puto T-Rex? Dios, qué mal va el juego aquí Vale Me quedo aquí descansando un poquito Era un T-Rex albino, eh Guapísimo Míralo, ahí está ¿Lo veis? Ah, mira, está comiendo Pero es verdad lo que decís Los carnívoros sí se les ve comiendo y tal Vale, aquí está el loot Vamos a por él A ver qué coño es esto, tío Un poco de mierda, ¿no? El fósforo es importante, ¿no? Una cama, que está bien Un cartel y una antorcha de pie Bueno, pues para la casa, ¿no? Un poco de mierda, ¿no? ¿Qué le pasa a Manuel? ¿Qué le pasa a Manuel? Que R-A-N-D-E Había flechas Ah, que me sigue, Manuel Vale, vale Vamos a pararnos Dios Vaya puto bicho Qué locura, eh Qué guapo, tío ¿Eso lo puedes tamear? A ver, sí, ¿no? O sea, la respuesta Siempre que pregunto ¿Se puede tamear? La respuesta es sí, ¿no? Todos Mira, ¿están follando? ¿O no están follando? Están follando bastísimo, eh Cerra los ojos, ¿vale? Hostia, pero se están dando muy duro, eh Escúchame Se están dando durísimo, eh Ah, claro Lo hacen así, moviendo la cola Mira este cómo come Qué grande Vale, pues vamos a explorar Eh, ¿y esto? ¿Y esto qué es? Hay cuevas en el juego también ¿Me puedo pegar con otro telodáctilo? Hostia, mira la cascada y todo Hostia, esta zona está muy guapa Va a hacerse una casa, eh Y aquella playa, a ver Esta zona está muy guapa, eh Con la cascada y tal Espérate que se me cansa el nota este Me cansa, Manuel Mira el mapa, a ver Mira, a ver Ya estamos descubriendo mapas Vamos a ir Para la derecha ahora, yo creo Para descubrir toda esa zona Detrás del mercado y tal Y tenerlo ya visto, ¿no? Yo creo ¿Qué mapa es? Ni puta idea No tengo ni puta idea De qué mapa es este, tío No tengo ni zorra No lo sé Es que va muy lento, eh Es valguero Ah, pues valguero No sé qué Qué mapa es ese, tío Sé que forma parte de, o sea Para el Ark Que no hemos tenido que O sea, el Ark normal, ¿no? El Survival Evolved El de Steam Pero hacía falta el DLC Que se llama Ragnarok Que no sé qué DLC es tampoco Pero nos hacía falta el DLC Ragnarok Para poder jugar un dodo Me lo cargo, ¿no? Mira, hay dodos ¡Hay dodos! Pobrecillos, ¿no? Ay, mira Son muy gordillos Y muy lentos Pobrecillos, ¿no? Mira aquí Mira, no pueden volar Vale, los dodos son buenos Para experiencia, ¿no? ¿Dónde está el dodo? Aquí Joder, es que No, se van al agua Vamos, muerto Vale Más dodos, más dodos Ahí viene uno Cógelo y tíralo desde el cielo, a ver Hostia, tu perro ¿Y cómo lo tiro? ¿Cómo lo tiro? ¿A qué le doy para tirarlo? Un poquillo mal hecho, ¿no? ¿A qué le doy para tirarlo? Al clic izquierdo Al clic derecho ¡Adiós! No se ha muerto No se ha muerto, señores Ah, mira Volar es mejor Sí, sí Es cogerlo y pegarle Vale Rubén Castro ha muerto Vale Tengo un nuevo nivel Venga, subimos de nivel ¿Qué le subimos ahora? Un puntito Energía la seguiría subiendo yo, ¿eh? Yo seguiría subiendo energía Porque, bueno, peso en realidad Vamos chunguillo de peso, ¿no? Vamos a darle un punto de energía Y el siguiente que ya sea peso, ¿vale? Nivel 8 ya ¿Qué está haciendo? Vale Vámonos ¿Qué es eso ahí en medio? ¿Qué es esto? ¿Esto es la sombra de mi dinosaurio? ¡Coño! ¡Mira eso! ¡Mira la manta! ¿La veis? Te quiero Dios Y esto se puede tamear también, ¿no? ¿Ataca? Un poco Se ha cargado todo ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces Joaquín comiendo arena? ¡Qué susto, coño! Párate, Manuel Domínguez Este tío está muy nervioso, ¿eh? Me ha roto todo el cabrón Buah, no tengo para repararlo O si tengo ¡Uh! De puta madre Potato ¿Vale? ¡Aceite! ¡Me suena la polla! ¡Vale! Venga, vamos al mercado, ¿vale? ¿Cómo es el mercado? Espérate El mercado Para allá A ver si llegamos Yo creo que sí, ¿no? El Emao ha muerto por un alosaurio ¿Y eso qué es? El Emao en el chat Necesito tu ayuda Ah, bueno, por eso ha muerto tú Vuelvele yo tarde Es que ello es una puta mierda O sea, no me jodáis Es una puta mierda Que tengas una tribu Y la peña no salga en el mapa, coño No sé dónde están ¿Sabes? No tengo ni puta idea O sea, pueden estar detrás de mí Que no lo voy... ¡Uy! ¿Eso qué era? Una estrella fugaz Vale, vamos al mercado Porque ya ha muerto El Emao De todas maneras Voy a descansar ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Me he quedado pillado Me he quedado pillado Que me he quedado pillado Pero qué cojones Pero qué cojones Pero qué coño Anda ya Vete a la mierda un rato Madre mía Qué penoso, tío Qué cosa más penosa, tío Hostia, que por qué me chorrea Sangre de la espalda Me he quedado pillado En una puta piedra, tío ¿Y este quién coño es ahora? Adiós Yo estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto, ¿eh? Quiero coger la montura Sí, lo que pasa es que No sé dónde ha muerto El dinosaurio Voy a morir, yo creo, ¿eh? Yo creo que me muero ¿Dónde coño ha muerto El dinosaurio, tío? Ha muerto por... Ah, mira, ahí está Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo ¿Qué haces? ¡Agua! Uf Un Carnotaurus Nivel 3, ¿eh? Yo he estado intentando Cazar ahí un pedazo de dinosaurio Siete veces Y ahora estoy totalmente Desmoralizado A mí sí que me ha desmoralizado Que he perdido todo Escúchame, acabo de perderlo todo Desmoralizado 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 estoy yo también Lo acabo de perder todo Que yo también Que me ha matado un tiro En un acero y el rey Te estaba llamando, tío A mí... Yo me he quedado pillado En una piedra con el dinosaurio No podía salir Y me ha matado un tío Y yo... Un tío Un tío No, un... Perdón Un... Un dinosaurio Un dinosaurio Pues mira Yo he estado intentando Cazar el estegosaurio Aquel me ha matado ya tres veces He hecho flechas narcóticas y todo Y me ha matado igualmente Y estoy ahora mismo Totalmente roto Roto Que hay que empezar Cállate un poquito Cállate un poquito ya, hombre Suéltame Gaby, Gaby, quítame esto ¿Qué te ha pasado? Gaby, quítame esto Espérate, ya me lo quito yo Ah, que te han tirado las voladoras Madre mía Pero aquí, ven Ya no eres tan chulo, ¿no? Mátalo, mátalo, mátalo Ya no eres tan chulo, ¿no, Gaby? Pelea, 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 pelea Mátalo, 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 mátalo Ahógalo, ahógalo ahí Mátalo, mátalo Ahógalo Ahógalo, dice el Juanjo Buatísimo, ¿eh? Vale, oye, mira que sillita más buena aquí Para ver el amanecer, ¿no? ¿De quién es esa silla, tío? No sé, pero está aquí muy bien puesta No estaba antes ahí Pues mira, yo con la depresión que tengo ahora mismo Después de haber muerto Siéntate aquí Me han visto yo Porque me han dicho que Que si nos hacemos una caña de pescar Y necesitamos una silla para pescar Ah, vale Pues mira, yo aquí me quedaría Toda la tarde ya viendo la puesta de sol Es que es bonito el paisaje, ¿eh? Así te animas, Juanjo Así te animas Me quedaría yo ya ahora aquí Y moverme Echándome una cabezadita aquí a los lados Tranquilamente ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza Cuando ves este atardecer, Juanjo? Pues mira, es como una felicidad inmensa Todo lo contrario a lo que se me pasa a la cabeza Cuando me ha pegado el coletazo el estegosaurio Qué bonito Qué bonito Así mismo te lo digo Me ha pegado el coletazo Y he visto estrellitas También va el coletas Sí, sí Una manera brutal de morir ahí Y realmente ya ¿Mi bicho ha muerto? Mi bicho ha muerto Mi bicho Mi manuez ha muerto Una tragedia total ¿Tú sabes quién me ha comido a mí? ¿Quién? El T-Rex Oriorex Sí, yo he visto un T-Rex también Vamos a ver Vamos a No nos desmoralicemos Hay que empezar Si hay que empezar de cero se empieza Que además tenemos en el armario madera Tenemos materiales Y Gaby tiene un garrote Ya Pero claro Ese inventario que has perdido Ni lo puedes recuperar Porque está súper lejos Está muy lejos Y solo se puede llegar Ahora mismo volando Yo creo Claro Y aparte que al lado Hay un dinosaurio Que yo creo que está campeando El inventario Y si llego me mata Claro Es que están dos ciudades más para allá ¿Tú has visto cuando Cuando hemos llegado Se estaban peleando Un brontosaurio de estos grandes Contra un tiranosaurio re Claro Si es que ahí hay dinosaurios muy fuertes Tío Es que Es la leche El juego este Muchas veces te desmoraliza Porque Tienes ya un montón de cosas Te matan Tío Y ya estás Vale Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a coger La barca que hay en el armario Y nos vamos Y los cuatro al mercado Vamos a hablar con el Copérnico Y le vamos a dar una paliza Y nos tomamos una cerveza En el barco Venga vamos al bar Vamos a tomar una cerveza Vámonos al bar Venga va Aquí tengo el barco Venga va Ay mi niño bonito ¿Quién te quiere a ti? Pues te quiero yo Paquito 3 ¿Y quién te quiere a ti Paco 2? Pues te quiero yo cabecita Ay mi niño ¿Sabes de marinero tú? Yote y Marce Y manejar esto también Sí Pues Habrá que irse Venga Vámonos Ah tú lo llevas Alemao Ámonos Canta una canción Gaby Canta una canción Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Ahí, ahí, ahí ¿Te vamos a recuperar a lo nuestro? No, no Alemao No pasa nada Olvida Olvídalo Déjalo atrás Hay que avanzar Madre mía Yo creo que lo mejor Es irse ahora mismo al bar Irse al bar Hablar un rato allí Sí, vamos a relajarnos Nos tomamos unos chupitos Sí ¿Pero habéis traído dinero? Eh No sé si Eh ¿Hay que pagar? No Yo creo que tendrían que pagar Tendrían que pagar Tendrían que pagar a Juanjo Exactamente Para que fueran a su bar Para que fueran Si Rey Dama viene a mi bar Yo le pago a Rey Dama Claro, tío Es que mínimo eso, tío Hombre, qué menos, coño Una cervecilla, aunque sea Lo que sea Mira, aunque no nos pongan tapa Es igual Lo importante es pegar a Copérnico Sí, sí Copérnico se la va a llevar la cara, eh No, no, ahí No, no, porque Seguro que si le ¿Cómo se dice? Si le provocamos Si no Le ponemos una multa Y sacamos dinero Vale, podemos Oye, y Dime, dime Dime, Juanjo No, que aquí no nos muerden los pescados, ¿no? Eh ¿Te imaginas que sal... ¿Eso qué es? ¿Qué es eso de allí? Que yo veo por ahí Yo veo algo ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo veo que se ha enganchado ahí algo, eh Cuidado, Alemao Cuidado, eh Ese nos... Nos mete, eh ¿Qué es esto? Esto es... Un tiburón muerto, ¿no? ¿Qué es esto? No entiendo Vale ¿Estás yendo al mercado, Alemao? Allí hay otro, eh Para allá, para allá el mercado Para la derecha, para la derecha Para la derecha Ahora resto, resto, Alemao Resto y llegamos al mercado Vamos bien, vamos bien ¿Se ha acabado la gasolina o qué? Alemao, ¿te ha dado un desmayo? Alemao, ¿estás triste? ¿Hola? Guau ¿Tabecita? Alemao Alemao ¿Te ha dado algún yuyo o algo? Alemao ¿Se ha quedado a pecar, no? Alemao, Pamela ¿Se escucha? Sí, sí ¿Se me escucha? Sí Ah, vale, ahora, coño Decía que cojáis la piel al delfín Que nos va a hacer falta, en verdad Eh... Vale, yo no tengo nada Yo estoy con el inventario vacío ahora mismo Con el hacha Con el hacha que cojáis la piel Cuidado con los peces ¡Juanco! ¡Juanco, que hay tiburones debajo! ¡Corre, Juanco! ¡Juanco! Está Henry Vembers ahí también Entonces, nos vamos, ¿no? Dale, 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 dale Que le den por culo, no pasa nada Vale, más para adelante Joder, con los lagazos, coño ¿Eso verde de la izquierda? ¿Eso verde de la izquierda que es, tú? ¿El qué? ¿Qué? Ah, no sé Eso, eso ¡Hala, hala! Sí, sí, ahí, ahí, ahí Esto es la... ¿No, Juan? ¿Eso es la... Igual es... Oye, igual es dinero No, no, es una medusa, ¿eh? ¿Es una medusa? Sí ¿Es una medusa? ¡Qué guapo! Acércate, acércate Es una medusa ¡Qué bonito! Le damos igual... ¿Me tiro o qué? Juanjo, cuidado No me puedo acercar más Buah, que vale ser la puta Hostia, Juanjo ¡Juanjo, corre! ¡Corre! ¡Juanjo! 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 ¡Me cita en el barco! ¡Juanjo, corre! ¡Juanjo! ¡Corre, Juanjo! ¡Se puta! Es un tonta cruel ¡Juanjo! ¡Hostia! Y el tiburón debajo Que se le ha comido El cuerpo, tú Vuelve, vuelve Vuelve a la casa Vamos a recogerlo Estaba en preparadísimo Pero escúchame Que la ha dejado sin palabras ¿Te has dado cuenta? Increíble, tú Escúchame, yo me voy a... ¡Eh! ¡Contrato, contrato y adelante, tú! ¡Juanjo! ¡Ah, el amarillo, el amarillo! Pero ve a por Juanjo primero, ¿no? El amarillo creo que no podemos cogerlo Ah, ¿por qué? Porque es de mucho nivel, ¿no? Eh, yo luego de escoger el tiburón amarillo, eh Veo un selfie Vamos a hacer un selfie Como hacen las pibitas en Instagram ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga! En verdad es mucho una tontería ¡Juanjo está en el mercado! ¡Juanjo está en el mercado! ¡Somos gilipollas! Sí, ya, sí Me da cuenta Eh... Coge el amarillo, coge el amarillo Ya que estamos aquí Ah, vale, vale, voy Pero esto lo podemos coger ¿Eh? ¿Ves? ¿Algo más está arriba de aquí? Sí, ¿no? No, ven Nivel 55 No se puede ¿Cincuenta y cinco? Yo tengo Tú cuarenta y algo Venga, vámonos ¿Qué pasa? ¿Hola? Juan, tienes un tiburón debajo ¡Rápido! ¡Juanjo! ¡Juanjo! ¿Qué hace, Gaby? ¿Qué hace, Gaby? ¡Gaby! ¡Hostia! ¿Dónde es el mercado? Dale, dale Vamos al mercado ¿Dónde? ¿Dónde? Hostia, dice Juanjo Que le llevemos sus cosas ¿Dónde ha muerto? Ni puta idea, ¿no? ¿Cómo vamos a coger sus cosas? Se la comió un tiburón Ah, se la comió un tiburón Pues entonces ya está Ahora se la pedo al tiburón Dice el Gaby ¿Ya ves? Oye, mira Buenas tardes Perdona Es que has matado a mi compañero Espera, pala Píjelo, píjelo Hola, gente del tiburón ¿Qué tal? El chubro que se lo come, ¿sabes? ¡Sube! Por favor, que venga un tiburón Por favor, que venga un tiburón ¿Cómo te estuve? ¿Cómo te estuve? ¿Cómo te estuve? ¡Salta! ¡Ay, Dios mío! Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán ¡Camarero! Es verdad Camarero Una de liebre Una de liebre Liebre Como el zoo cuando amanece Yo soy liebre Como el mar Es aquí el mercado ¿Dónde es? Hay una casa aquí, eh Aquí hay unos dinosaurios Aquí hay unos dinosaurios muy grandes Hay una casa aquí Dime, cabeza ¿A ti te gusta el reggaetón? A mí me encanta el reggaetón ¡Uy, Dios! ¡Oh, hostia! ¡Eh! ¡Respeta! Te iba a decir que sí Que me gustaba el reggaetón Báilame Dios, que lag ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Buah, esto me ha tenido a mí que petar, eh Tres mesecitos siendo parte de la familia Me ha petado solo a mí, ¿no? Vale, ya ya Peta el juego, eh ¡Hostia! ¿Os ha petado el juego? Hola, me escucho Sí, 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 macho, eh Ya estoy, ya estoy ¡Ah, todos! Hermano, se me ha quedado congeladísimo, eh A mí igual, eh A mí igual Ah, vale, vale, vale Que era todos La puta madre Me he rayado, eh Me he rayado El Emao, ¿nos oyes? ¿Cabecita? Dale una hostia, que está empanado Pero con el hacha no ¡Para, para, para! Vamos a saludar en esta casa, Gaby Mientras el Emao se despierta Pero que, ¿qué pasa? Que está Pero que esto, esto Hostia ¡Ay! Yo no sé nadar Ay, le han puesto ping, hijos de puta ¿Hola? Buenas tardes, Hacienda ¿Hola? ¡Hostia, qué pedace de mierda! Tíresela a la puerta Pónsela a la puerta Para cuando salga Que se la encuentre Ahí, ahí En toda la puerta Mira, mira esto grande, eh Parece un Graveler ¡El Emao! Al Emao se le ha quedado Pillaísimo el juego, eh ¿Qué cojones pasa? Pero, tío ¿Qué pasa? Eh... No entiendo nada Pero que... ¡Para, para, para! Ah, ¿cómo no? Ahí está Que no me puedo subir ¿Cómo pongo marcha atrás? Gira, gira y ya está Yo no soy marinero Soy capitán Dale a la E Vale, para subir a la E, ¿no? Vale No veo lo que está tardando En toda la puerta Juanjo está ligando Con el Copérnico Ahora vamos para allá Le metemos hacia el Copérnico En la boca Ahora, ahora, ahora Acércate un poquito más Gaby, ¿puede? Ahí Para, no tan... Bueno, sí Está bien Vámonos El Emao se ha quedado Cuajaísimo, ¿eh? Ya, se ha quedado pillado Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Camarero Una de mero Una de mero Una de mero Dos de febrero Tres de marzo Cuatro de abril Cinco de mayo Que no es el Emao Es otra persona ¿Quién es? ¡Cogerme! Tiene un pequeño náufrago ¿Quién es? Soy... Me llamo Mike Soy Boy Scout Métete aquí Métete aquí ¿Tienes dinero? Acércate que no me quiero mojar Mojate, coño Que estamos en verano Pero, tío Ay, ay, ay Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Vamos ¡Hostias! ¡Sois de la tribu de los inanos! ¿Cómo que enanos? ¿Cómo que enanos? Ya tiramos allá ¿Cómo que enanos? ¿Esto qué es? Que los de Moria Erais pacíficos Ahora sí te acercas a la playa ¿No? Ahora sí Me cago en la puta Tú no, no, no Pero oye No puedes venir aquí A mi propiedad a pegarme Oye, oye, oye Me he llamado nano Paz, 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 paz Te destruyo A ver, a ver, a ver Señor de los inanos Sé que hemos empezado con mal pie Pero podemos, podemos amigarnos Dínoslo en nuestro barrio Vente al barrio luego Vente al barrio de Ibeti Vente al barrio de Ibeti El barrio del Real Beti Yo quiero Yo quiero hacer amigos Quiero hacer amigos O sea, no quiero venir a pelear Pues llamando enano No se hace amigo Buenas tardes Pero si era una forma de O sea, no quería discriminar a nadie ¿Ves? Ariña también Pero si somos más altos que tú, cabrón ¿Ah, sí? Claro Sí, sí, la verdad es que sí Pero por un centímetro, cabrón Tampoco quieres aquí La persona más alta Pero si mide una cabeza Diría yo, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Perdón, perdón! Que es que me salió el juego A tocar una cosa Y he vuelto y he metido un puño Ya van dos, eh, amigo Vale, vale, vale ¿Estás bien? ¿Qué clase de paciente has puesto? El Emao El Emao está pilladísimo Sariña Se le ha quedado el juego Cogido y está ahí Cuajado, perdido Ah, vale, vale No se mueve, no habla Métele una hostia a B ¡Tirao! A ver, le doy yo Yo tengo más aquí ¡Ay, que me ahogas al dino! ¿Este quién es? Ruperta, sal de ahí ¿Qué? ¿Pero eso qué? Una cabra ¿Sabéis qué ha pasado con mi? ¡Gaby! No lo sé, no lo sé qué ha pasado Yo quiero un tiro Aquí, aquí, Gaby, aquí Voy, voy Pero el mercado está aquí ya, Gaby Yo creo, ¿no? Aparcamos la balsa La balsa se puede recoger Cambiar nombre, liberal Liberal Exportar dino Juan, Juan, ¿qué te comes? Juan, ¿qué te comes? Que no, que esta gente no quiere comer ¿Cómo cojo esto? ¿Qué hace este? ¿Qué está haciendo? Espera, la parto en el trascinio Me está empujando ¿Pero qué está pasando? Me dicen por esta que se ha caído el emao ¿Se ha caído el agua? ¡Joder! Vale, deja la barca aquí, Gaby Vamos al mercado andando El emao ha muerto Pero si tiene el juego pillado Déjala aquí, déjala aquí Ya está, ya está Voy a... Opciones Ocultar velas Vale, le he quitado la vela Para que no se vea tanto ¡Oh, qué buena! Venga, vamos Es para allá, ¿no? No, mira Dale a la M Dale a la M Dale a la M Y clic izquierdo El mercado está aquí enfrente Hay que subir por estas piedras, ¿no? ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Hay un Rex! ¡Gaby! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Hay un T-Rex! ¡Tengo T-Rex, eh! ¡Tengo T-Rex, eh! ¡Con un T-Rex, eh! ¡Corre, corre! ¡Tú, corre! ¡Tengo un T-Rex, dice! ¡Con un puto T-Rex, tengo un T-Rex! ¿Dónde está, bro? ¿Este quién es? ¡Mira qué feo! ¡Esto es Juanlu de Bezeta, eh! ¡Esto es Juanlu de Bezeta, eh! ¡Esto es Juanlu de Bezeta, eh! ¡Tiene toda la cara de Juanlu de Bezeta, ¿verdad? A ver, mira, si te pone de frente parece el Buyer ¡Corre, vámonos, vámonos! ¡Echa pa' ya, coño! ¡Au! ¡Nos están pegando! ¡Tío, tío, tío! ¿Me sigue, Gaby? ¡Por aquí, por aquí! ¡Toma, peo! ¡Que te sigue un cuervo! ¡Dale, dale, corre! ¡Hala, hala! ¡Esto te he pillado! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde coño está el mercado? ¡Está pa' allá! Entonces hay que rodear esto ¿Qué cojones? ¡Es el pájaro! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, Gaby! ¡Gaby, corre! ¡Hijo de puta! ¡Sigue por aquí, por aquí, por aquí! ¡Rodeamos esto! ¡Rodeamos esto! ¡Dios, tío, me ha dado! ¡Sigue el resto por aquí, Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Estoy, estoy! ¡Ah, por aquí! ¡Es que te pierdo, tío! ¡No se te ve el nombre! ¡Ya, yo a veces no te localice tampoco! ¡Voy a Gaby! ¡Vale, ahora por aquí, a la izquierda y llegamos al mercado! ¡Quita el cabeceo de la cámara en opciones! ¡Está quitado, está quitado! El de cuando pegas, por lo menos, porque es súper incómodo, tío O sea, ¿te refieres a esto? ¿Esto, no? ¿Dónde está? La sacudida de cámara, ¿no? La sacudida, dice ¡Eh, mira, una tortuga! ¡Vamos, vamos! Vale, aquí delante, recto y llegamos, ¿eh? ¿Tienes algo de comida, cabecita? No tengo nada, tío Estoy, eh... O sea, voy con el inventario vacío Vale, vale, vale Ahora pedimos en el mercado, ahora pedimos ¡No! ¡Es todo este! ¡Yo lo quiero! ¡Cabeceo de la cámara al correr, eh! ¡Ay, no hay nada! ¡Mierda! ¡Dios! Le tendría que bajar más los gráficos a esto, ¿no? ¿Lo notáis lagueado? A mí me va como... Dios, va como muy, muy lagueado, tío Depende de dónde mire Si miro aquí a la arena ¡Hostia, aquí está el mercado! ¿Cómo se entra, tú? Por allí, ¿no? ¿Dónde está Gaby? Buah, lo he perdido ¿Dónde coño está Gaby, tío? Bueno, coño, que vaya al mercado Si está aquí al lado Vale, voy a acercarme ya al puente Sí, sí, en el mercado va muy mal el juego Porque como hay mucha estructura Está como muy cargado de cosas Entonces el juego va a regular ahí Una vez te sales del mercado Y eso va bien, la verdad Me lo esperaba mucho, peor, de rendimiento Y va bien Pero aquí en el mercado Rasca bastante ¿Tu buyer ha matado? ¿Cómo que tu buyer? ¿Cómo que tu buyer, tío? ¿Qué cojones? Es refrescante ¡Juanjo! Pero nada más Aquí yo, Juan Aquí estoy Ya están aquí Ya están aquí Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Después de pasar tantas penas Hola, buenas tardes ¿Qué dices? Tú eres el del látigo, ¿no? ¿Qué? ¿El del látigo? Látigo ¿Tú no tienes un látigo? ¿Qué pega la gente? ¿Este látigo? Ese, ese No me pega Sí, encantado No lo usa Me da un filetillo, por favor Venga, hombre Tengo cuatro Porque le veo un poco Un poco delgadito, ¿eh? Tengo cuatro niños, chico Ah, que tiene bebitos Que bien Algún día yo tendré también bebitos Y serán gorditos Con el látigo ese No creo yo ¿Perdón? Eh, nada, que sí Me da un filetillo, por favor Muchas gracias, buen hombre ¿Y agua? ¿Tú qué te estás viendo? ¿Una Coca-Cola? ¿Eso qué es? Es un castalejo Pero ven Mira, aquí tienes una fuente de agua Enfimientas en la facultad Ah, voy Hay agua ahí Yo voy a verla ¿Y yo dónde me habéis dejado? Escúchame Aquí Ah, gracias Estefanía Estefanía, ¿dónde me habéis dejado? Estefanía, esto está pastoso, ¿no? ¿Me habéis dejado, cabeza? ¿Qué te ha pasao? ¿Qué? ¿Ostedes no ha pasao que el juego Ha dicho Aquí voy Y se ha que habéis pillado? ¡No me das filetes! ¡Que le veo, flaco! El Joker, míralo No habéis podido rescatar mi luz, ¿no? Sí Se lo hemos pedido al tiburón Se lo hemos pedido al tiburón Ah, yo quiero una cerveza Yo quiero una cerveza Sí, sí Y te vuelve esto loco, ¿eh? A ver Copérnico Copérnico, échate una cervecilla, ¿no? Una cervecilla, ¿no? Copérnico, es muy amable Es que no tengo más dinero, soy pobre Pero cómo va a ser El señor Winchester me tiene que pagar ¿Quién? ¿Quién es Winchester? ¿Quién es que hablemos con él? ¿Hablamos con Winchester? Que le tiene que pagar el tabaquito El tabaquito, vamos por Winchester ¿Dónde está Winchester? Le podíamos convencer, si eso, ¿no? Podíamos convencer Pero es que ahora mismo está durmiendo Y si le despertáis, a lo mejor os mata a todos Yo no lo despierto Lo de la cárcel da igual ¿Quién hay ahí? Vale, y... Lady Gaga, tú ¿Pero cuánto vale una cerveza? A ver Déjame ir a mirar a casa A ver si tengo alguna monedita Y os invito, venga Venga Que me habéis dado pelita Gracias Lady Gaga, vente para acá también Invítame una cerveza tú también Vale Necesito dinero y cerveza Dinero y cerveza No, no, tenéis que ir a la taberna Sí, sí Vamos, vamos Vale, vale Sí, sí, ir, ir Este no va a hacer la trama, eh No, no, no A mí me ha invitado una cerveza ya ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué? Esta madera de la buena Está de roble, ¿no? Eh, sí Del desierto Ah Tú, qué guapos Estos caballos ¿Eres que uno de los ponis? Eh, no ¿Esto es caballos lechugueros o no? Ah No, eh Anda Me gustaría tener uno de estos, eh ¿Cuánto vale esto? No están a la venta, son nuestros Ah, vale Cabecita, tu comida Ahí lleva tu comida Vaya barba, ¿no? Oh, me encanta Nos invita a una cervecita Olé Que invita a una ronda Olé Bien Ahí, olé, ahí Olé, ese cope Eh, ese cope Ese cope, eh Eh Ese cope, ese cope Ahí, Copérnico Vale Yo quiero brugá Brugá cola, porfa Y que nos las traigan Las imágenes Con velitas y todo ¿Qué es el cope, yo, coño? A ver, vamos a sentarnos Sentarse en la mesa, por favor Yo me siento aquí Aquí, aquí El reservado es este Quiero un jentoni Un jentoni Camarero A ver, no soy camarero Soy mercader Bueno, échala aquí Ah, bueno No te preocupes Juan Andrés Castigado ¡Hala, coger cervezas! ¡Ojo! Y no os emborrachéis mucho Que si no ¡A la cárcel! ¡Ojito! ¿Cómo? ¿Y cómo se bebe esto? ¡Hostia, tú! ¡Hostia! ¡Muy, yo ciego! ¡Yo doble, tú! ¡Oh, qué cojones, tío! ¿Cómo entra esto, eh? ¡Oh! ¡Tiqui, tiqui! ¡Ay! Tío, se ve, se ve, se ve Con fuego, tú ¿Qué viene? Bueno, ahora Tengo que volver al trabajo Que si no el señor Winchester Trabajo, dice No tengas prisa, hombre No tengas prisa Tómate una pradita Con los chavales Estefanía, ¿tú no trabajas? Yo no soy bravo, gracias Un poco pasivo, ¿sabes? Siéntate aquí ¿Te visitan mucha gente por aquí? ¿O estás solitario ahí todo el día? Que la energía va a haber hecho que te caga Bueno, eso que esperas de la serie Escúchame, este no ha puesto Cruz Campo, ¿eh? Que me voy a morir, tú Que me voy a morir No te va a morir si te ha dado Cruz Campo No te mueres, no te mueres Tú tranquilo Que como mucho te mareas Toma, come un poco Que a lo mejor te ha subido la cerveza Y claro Si es que no vales pa' nada No resistes No resistes Hostia, ¿qué estás pasando? Está bien, señor No, me va a ir por manchas Que esta chica luego tiene que limpiar todo esto, hombre No, no sea No sea Esta es la Cruz Campo Que está caliente, yo creo Vaya Pero ¿qué tipo de cerveza te has tomado? Me ha dado de burra ¿Para qué me invitan? Una estrella va muy bien Desterrar Venga Venga, venga Ahí está Ya me siento mejor, ¿eh? ¿Y puedes hablar con este tío? ¡Ya está bien, señor! ¡Enano! ¡Enlázalo con mi ángel! ¡Otro que le llame enano! ¿Pero esto qué es? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Enano y barrudo! Cuidado con la familia Adán Cuidado con la familia Adán, ¿eh? ¡Ah, discúlpeme, familia Odón! Bueno Bueno, pues luego Vamos Vamos a jugar baloncesto ese A ver qué es ¡Vamos, vamos! ¿Era aquí, no? ¿O dónde era? Bueno, hay baloncesto y vázquez A mí me da igual ¿Dónde era? ¡Aquí, aquí! Ah, pues ya Copernico, ¿se te ha muerto un gnomo? ¿Estáis mareado vosotros un poquito? La verdad que sí, Juanjo, ¿eh? Mucho, mucho tiempo sin salir, ¿eh? ¿Por qué me decís que le pregunte Por su gnomo muerto? Estamos acostumbrados a la selva esta Y ahora venimos aquí a la civilización Mira, aquí Podéis jugar Le preguntáis a este hombre Paquito se llama Paquito, hola Hola Hola, Paco Comienza el partido ¿Qué cojones? Hola ¡Aquí, aquí! ¡Vamos! Hermano, estoy gordísimo Lo puedo caer Recoger Oye, ¿cómo se juega esto? Y ahora encesto Tienes que agarrar al dodo Y aventarlo ¿Y qué? Esto va un poco Para donde le da la gana, ¿eh? ¡Ojo! ¡Uy! ¡Cogerlo, cogerlo! ¿Qué coño están haciendo? ¿Por qué no lo cogen? El único que lo puede coger es tú Pero escúchame esto Va como le da la gana, ¿eh? Si le pegan Al que tiene el dodo Sueltan el dodo ¿Y cómo cogemos el dodo? ¡Ay, hostia! ¡No me dejas cogerlo, señorita! ¡Ojo! ¡Ojo al triple! Pero si no me ha contado ¡No puedo coger el dodo! ¡Esperen! Es que han puesto Otro partido ¿Qué? ¿Pero yo dónde meto? A ver Habéis puesto otro partido Ah, que yo meto allí, coño Es que va para donde quiere Es que va para donde le da la puta gana Es aleatorio Por mucho que apuntes ¡Vaya triple! Porque él ha puesto otro partido Tiene que poner un partido de equipos Ah, vale, voy Espérate Cancéralo, espera Dale al músculo I Ver contratos Y pone cancelar misión ¿Pero qué? Ya está ¿Cuál es? ¿Recoger dos bolas? El de arriba El blanco Ahí está Ahí Y ahora elegís equipo Vale Rey, dama Tú y yo Contra Gaby Comencemos Y el de mao La mao Ven aquí La mao Pero es que yo no sé Cómo se coge la pelota A la E No sé cómo se coge la pelota A la E A la E Músculo E Músculo E Vale A ver, ¿dónde estás? Aquí yo Equipo azul Vete aquí, vete aquí Equipo azul, equipo azul No, no El de mao Vete allí con el Gaby Equipo rojo Dos contra dos Vale Claro, dos contra dos Si no, no está igualado ¿Y la pelota dónde está? ¿La pelota? Ahora sale, ahora sale Ah, vale ¿Pero dónde sale? En medio, en medio sale En medio La mao, métele un colaje a Juanjo, eh Que es muy alto Venga, yo le doy Dale tú al Rey Dama Que es muerto Sin trampa En cinco segundos Cinco segundos, eh Juanjo, te quiero como Lebron James, eh Venga, Juan Andrés Empieza, empieza Se viene Atención, que me voy por la banda Dale, dale un cate Dale un cate ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Elfo, corre! ¡Corre, elfo! Vamos, tío ¡Hostia! Hostia, es súper difícil, tío Enceptarla, ¿no? ¡No! ¿Lo llevo yo? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo lleva? ¿No lo he cogido? ¿Quién lo lleva? ¿Dónde está el pájaro? Ah, salta ¿Pero cómo se coge el puto pájaro? ¡Corre, tira! ¡Juan Andrés! ¿Qué Juan Andrés? ¿Qué dices? Está todo perdido ¿Dónde está? ¿A que lo llevaba yo, tío? Que se nota que vienes del mismo barrio ¡La puta madre! ¡Que se cae por la escalera! ¡Cuidado! ¿Dónde va? ¡Ja, Javi! ¿Dónde va? Está fuera de juego, está fuera de juego ¿Dónde va, hijo de puta? Ven para acá Eh, trae el dodo para acá Madre mía, ya nos hemos matao Lo tengo ¡Vaya mierda! ¡No se puede meter esto, coño! ¡Oye, te ha salido del campo, eh! ¡Te ha salido del campo! ¡Cajo en tu puta madre! ¡Juan, seguimos jugando tú y yo! ¡Ya está! No pasa nada Hay otro Pero Juanjo que casi le ha metido en la canasta nuestra ¡Dejarme en paz! ¡Dejarme en paz! ¡Dejarme en paz! ¡Hijo de puta! ¡Vale, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! ¡Ojo! ¡Juanjo! ¡Hijo de puta! ¡Métele, Juanjo, en la boca! ¡Métele, Juanjo, en la boca! ¡Métela, Juanjo, métela, métela, métela! ¡Métela! ¡Que muerto! ¡Que muerto, pero harto zopa! ¡Que muerto, harto zopa! ¡Ojo al triple! ¡Conmigo, conmigo! ¡Tú pega ahí, puñetazo! ¡Corre, Juan Andrés! ¡Qué cojones le he pegado! ¡Oh, acércate! ¡La tengo! ¡Y te he dado el puñetazo! ¡Ojo! ¡Vamooos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía, MVP! ¡Tú, que sacamos dos que otros! ¡Cállate en la boca, coño! ¡Hijo de puta! ¡Pero tío, que no tiene el puñetazo! ¡Y te ha puesto! ¡¿Cómo haces pa' marcar?! ¡No lo sé! ¡¿Cómo haces pa' marcar, Juan Andrés?! ¡Vamooooooos! ¡No me jodas! ¡Sopérnico! ¡Sopérnico! ¡Pero tío, que no tengo equipo! ¡Que no tengo equipo! ¡Pero y Juanjo, ¿qué está haciendo?! ¡Yo qué sé! ¡Hijo de puta, casi! ¡Ey! ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Gaby, mete ya, hombre! ¡Ay, casi! ¿Pero cuántos puñetazos le tengo que meter? ¡Gaby! ¿Dónde estás, Gaby? ¡Corre, Juanjo! ¡Corre, Juanjo! ¡Te cubro! ¡Corre, Juanjo! ¡Corre, corre! ¡Salta y mete! ¿Cómo se tira? ¿Con la E también o qué? ¡No, con el click! ¡Con el click! ¡Doble músculo F! ¿Doble músculo F? ¿Qué dice? ¿Con el click? ¿A la F? ¡No, con el click! ¡Hostia, vaya triple! ¡Triple! ¡No! Pero, tío, si lo estoy cogiendo yo, ¿por qué no me la coge? ¡Le estáis pegando al pájaro, hijos de puta! Es que también va mal de FPS, ¿sabes? Entonces es difícil controlarlo. ¿Dónde vas, el mao? ¡Que te va a comer la canasta! ¡Es que no me dejas tirar, tío! Pero, ¿por qué no corres, Gaby? Copérnico, tígame un filete, que no puedo correr, que tengo mucha hambre. ¡Tome, tome! ¡Hostia! ¡Tome! ¡Gracias, Copérnico! ¡No! ¡De nada, cabeza! ¡Cabeza! ¡Corre, cabeza, corre, cabeza! ¡Corre, cabeza! ¡Toma, cabeza! ¡Tus ojos dos luceros, tus mejillas dos mantras! ¡Copérnico, no es la F, no has mentido! ¡Frutas haríamos con... ¡Que sí, hombre! ¡Es la F! ¡Copérnico, más filete, por favor! ¡Que nos morimos aquí corriendo! ¡Ojito! ¿Y la mete? ¡No! ¡La llevo! ¡Penarty, penarty! ¡Vamos ahí! ¡Arbitro, penarty! ¡Penarty, árbitro! ¡Arbitro, penarty! ¡No está el lete! ¡Cagándose, jugando a la olfesto! ¡Madre de mi vida! ¡Todos no pueden volar! ¡Eres un friki! ¡Mira, mira! ¡Inazuma Eleven! ¡Inazuma Eleven! ¡Oh, Dios! ¡Inazuma Eleven! ¡Ahí lo lleva! ¿Pero qué coges? ¡Con la E! Sí, con la E, Juanjo. ¡Con la E! ¡Uf! ¿Te cagas mucho o qué? Hay que comer un poco de arroz. Me cago en tu pu… Hay que comer un poco de arroz porque… ¡Sí, estamos todos como mucho! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Juanjo, defiende! ¡Vamos otra vez para atrás! ¿Quién te ha cagao? ¡Pero lo aplodezcu! ¡Vamos! ¡Gaby, ponete! ¡Me quedo de defensa! ¡Defiende, defiende! ¡Defiende, defiende! ¡Tú, corre! Ahora has sido tú, no he sido yo, eh. ¡Me quedo de… ¡No me peguen, no me peguen, hijo de puta! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡De más, cabrón! ¡Uy! ¡Atención, que va por la banda, Lebron James! ¿Dónde era? El mercadillo. Me cago en su puta madre. Pero no tires tan lejos los patos, no tires tan lejos los patos. ¡Qué pato! ¡Pero escucha, déjalo! ¡Dámelo! ¡Qué falso, qué falso! ¡Toma, cógelo! ¡Qué falso! ¡Qué buena la mano, qué buena la mano! ¡Juanjo, defiende! ¡Pega puñetazos, Juanjo! ¡Joder, qué complicado! ¡Me he cagado! Quedan dos minutos, eh. ¡Cógelo, Gaby! ¡Que quedan diez minutos! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado en el campo, cuidado! ¡No! ¡Juanjo, que nos ganan! ¡Juanjo, que nos ganan! ¡Ay, qué... ¡Ole, soltad! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Pero esto qué mierda, eh, cojones! ¡Vada tapón! ¡Vada tapita! ¡Vamos, Juanjo! ¡Pásala, pásala! ¡Corre la mano! ¡Niau! ¡Vamos, vamos, que vais a ganar, seguro! ¡Me cago en su puta madre! ¡Hostia! ¡Seguro que ganáis! ¡Qué buena la mano! ¡Fuck this! ¡Chapón, chapón! ¡No! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Le he botado nada de pollo! ¡Le he botado nada de pollo! ¡Corre la mano! ¡Hijo de... ¿Cómo que le he lamao? ¡Le he lamao! ¿Dejarme en paz? ¡Ay, que me lo he dicho, Juanita! ¡Hijo de puta el Gaby! ¡No me lo creo! ¡Triple! ¡Uf! ¡Hemos perdido, Juanjo! ¡Esto es mejor que el 2K, eh, Gaby! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está temblando desde ya, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo llevo o qué, tío! ¡Que no nos queda mucho tiempo, me ha dicho el Pokémon! ¡Tira el amo! ¡Me lo llevo! ¡Nueve segundos! ¡No, está encojando! ¡Qué guarro, qué guarro! ¡Le estoy dando, tío! ¡Le estoy dando, tío! ¡Oh! ¡Tres, dos, uno, tío! ¡Vamooos! ¡Enhorabuena! ¡Vamooos! ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¡Hemos ganado nosotros! ¡Yo y Gaby! ¡Nosotros, nosotros! ¡El azul! ¡Yo y Gaby, yo y Gaby! ¡Juan y Rey Dama! ¿Qué hay de premio? ¡Copérnico, apuesto a que gana el equipo azul! ¡Habéis perdido, habéis perdido! ¡Venga, vale! ¡Yo también la apuesto! ¡Échate una cerveza, Val! ¡Yo al rojo! ¡Vale, yo al azul! ¡Págame, pues! ¡Gané! ¡Y yo que me llevo! ¡Pero echa una cerveza! ¡Ah, bueno, pues nada! ¡Muy bien jugado, eh, chicos! ¡Venga, hasta otra! ¡Ya vale! ¡Come, come! ¡Que está muerto de hambre ahí! ¡Nos veo muy flacuchos! ¿Agua? ¡Ah, no! ¡El agua está a la fuente allí! ¡Dadme comida! ¡Ahí tu amigo se llevó todo el filete! ¡Tome, tome! ¡Lo que me sobre te lo doy! ¡Espera! ¡Tome, tome, tome! ¡Vale! ¡Tome, coge ahí comidita! ¡Paliza al Copérnico, ojalá, tío! ¡Pillarlo entre cuatro y meterle una paliza, tío! ¡Ja, ja, 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 muti! ¡Ojalá, tío! ¡Mercader! ¡Mercader! ¡Ay, veinte! ¿Qué pasa con esas voces, hombre? ¿KilloJuan? Aquí, en la fuente. En la fuente, Juanjo. ¿KilloJuan, me escuchas? Sí, te oigo. Ah, vale. Es que me está diciendo mi chat que no me escuchabas. Ah, pues yo creo que no le estabas dando al botón, Juanjo. Me veo bien, ¿no? Bien guapo. Ah, vale. ¿En el partido, dices? Sí, bueno, igual es que no le daba al botón. No, no, en el partido no has hablado, ¿eh? Yo creo que no le has dado al botón. Ah, igual no le he dado al botón, vale. Sí, sí, sí. Ya puede ser. Vale. Vale, vale. Volvemos a casa. Hay que... Me costaba coger... Me costaba coger... No sé por qué. Píllate un caballo y pillas vallas a full, pero vamos. ¡No le escucho! ¿Y los caballos con zanahoria? Espera, vente conmigo. Eso le he dicho yo y no me hace caso. ¿Estos quién son? ¿Estos ninjas? Inquisidor mejillón. ¿Qué? Se te escucha muy bajito. Mira, Alex, mira. Debe ser que tienes la garganta un poco tocada, ¿eh? Qué impravenuta. ¡Ostras, gracias! Pillad, pillad zanahorias y podéis pillar... Con 25 zanahorias podéis pillar un par de EQs, súper fácil, además. ¡Una niña loli! Sí, no sé, pero sí es que íbamos a coger zanahorias, pero... ¡Una niña loli! Aquí, aquí, Gaby, detrás. Detrás, detrás. Gracias, gracias. ¡Juan! Me cago en la puta madre. ¡Gaby! Dime, dime. ¿Qué pasa? ¡Ganchu! ¿Dónde se venden los golos? ¡Aquí, aquí! Luzu, va equipado, ¿eh? Voy para abajo. ¿Estos de negro quiénes son? ¡Ale, os vamos a por un caballecito! Aquí, ¿quién es? ¡El puto Ale con la arroya! ¡Qué buenísimo! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, a por un caballo! Yes, honey. ¿Quién es? ¿Quién es la reclamación? ¿Quién es la...? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Por Dios, que hay en parecido todos! Me ha escapado el control, tío. Me ha escapado el control. Pégalo un tiro en el pecho. Pégalo un tiro en el pecho. Se lo merece. ¿Este es el cherry? ¿Este es el cherry? El control, el control, tío. No estoy acostumbrado al control. ¡Hombre! ¿Dónde estáis? Abajo. ¡Si es mi amiga la chica más guapa del universo! Copérnico, que sepas que el otro día me hiciste daño. Y con esas palabras, con esas burdas palabras, no lo vas a solucionar. La c*** conmigo. ¡Era para llamar tu atención, hombre! ¡A la otra que me rechaza! ¡Vaya! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Soy feo! ¡Dímelo! Voy a beber agua. Vale. ¿Carne tengo? ¿Cómo va a ser feo? Un momento, tengo un montón de mierda. ¡Jarra de agua, ojo! Vale, voy a soltar todo lo que es skin y tal. Lo voy a soltar. Pues sí, la verdad. Vale. Y me llevo los materiales solo. ¿Sabes? ¿Cómo puede ser? Elemao, dile a Gabi, a Juanjo... Vámonos a casa. Vamos a farmear y eso, ¿no? Rellena la jarra. Tú fuiste mi maestro y realmente le pondría a enseñar. ¿Cómo la lleno? Tú directamente, creo que... ¿Qué truquitos? ¿Cómo se llena la jarra, señores? Tiene unos truquitos ahí guapos, que no se vayan. ¿Cómo se llena? Como te los diga, va. A mí me gusta bailar. Úsala en el agua. La cervecita se baila mejor. Así. ¿Sabes qué pasa, Copérnico? Dime. Pues he comprado... Que es que el inglés te enseña mal. Es verdad, ¿eh? Eso es verdad. El inglés es clave. Yo ya sé más de nueve idiomas. Y todo lo he metido en Instagram. Muy bien. ¿Los nombres de la gente que no es nuestra tribu no se ven o qué? Sí. Te tienes que poner muy cerca, creo. Ah, porque el vuestro lo veo bien, pero la de la otra gente no. Venga, vamos. Vamos a casa, ¿no? Son tres cada una. ¿Nos vamos a casa o qué? Claro, hay que farmear. Es muy difícil. Venga, va. ¿Dónde está la barca? Aquí, aquí, aquí. Hostia, la barca. A ver si me acuerdo. Tírete por aquí. Por aquí, por aquí. Espera. Hostias. Juanjo, ¿sabes qué? Tienes solo un intento. ¿Qué te tiras, no? Un Rex albino. No me empujes. Va, vámonos a la barca, va. Está un poco lejos, ¿eh? Pero bueno, hemos quitado la vela para que no se vea tanto. Ah, vale. Porque la pueden robar, ¿no? Sí. Bueno, nos pueden robar la barca, creo. Pero bueno, si quitamos la vela... La barca está por aquí, está por aquí, está por aquí. Por aquí la hemos aparcado. ¿Esto quién es? Ah, ¿qué hace, hijo de puta? ¿Qué hace este dodo, tú? Métele, métele. ¿Qué coño? Ahí, llévate la carne. ¿Dónde están Rey, Dama y Gaby? Pero si hemos venido para acá. Ya se han perdido. Mi dodo. ¡Hostia! ¡Hostia, que era de Nexus! No, 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 imposible. No era de él. Nos está mirando de algún lado. ¡Hostia, verdón! ¿Cómo sé que es de alguien? Ah. Me debes dos GC. Vale, si yo sé lo que es GC, te juro que te los doy. Pues acabamos de matar a un Yorecloin, de hecho. ¿Y qué hacía el dodo ahí parado? ¿Y él dónde estaba? Dile, dile que es que hay un dodo. A ver, mira, este es amarillo. Vale, vale. Pues dile que está pegando el dodo, ¿sabes? Dile que aquí tiene un... No, no, el dodo me ha pegado porque le he pegado yo. O sea, a estos le podemos pegar, ¿no? Es que esto se vende por GloryCoin, el dezo, por lo visto. ¿GloryCoin? ¿GloryCoin? ¿Eso qué es? Las monedas de las coins. Las monedas de aquí, de Arcandale. Ah, vale, GC. Es que me dice el Nesu, me debes dos GC y me pone las entegramos de coca. Pues ya sabes, le debes 100 euros. Le tengo que hacer un bifo, ¿eh? Y me pone... Y me está poniendo la gente 120, los putos drogatas, tío. Escúchame, ¿dónde está el barco? ¿Dos gramos de coca vale 120 euros? Es que me canto muy rápido, ¿sabes? Por aquí, por aquí creo que estaba el barco. No me he matado, de milagro. ¡Dios! Y me he cagado encima, me he cagado. Escúchame. Yo estaba viendo la muerte ya. ¡Ay, no me he cagado también! ¿Dónde está el barco, tío? ¿El barco estará por aquí? Vamos a la costa, bien. Hostia. Grande Wiffle. Hace por los seis meses, tío. Oxywave. Va a estar Klaus. Gonzo, Javier Tiga, Rafa, Solid Winner, su lote, Gili, Álvaro Prado, Adri Ansiedad, Mafioso de Nabo, Raúl, Javicá, Josico, Álvaro, Willis, Alex, Bernard, Afguni, Rubico. Muchas gracias. Por aquí, por aquí, Alemao, por aquí. ¿Pero ustedes habéis subido por aquí? Sí, sí. Nosotros hemos dado más vueltas que la Noriano Feria. Mira, mira, mira. Esta gente, ¿por qué está roja? Hostia, qué guapo este, tú. La Palmesaurio. A ver. Esta tiene una cara... Es que tiene una cara diferente al loto. Ah, hostia, qué bonito. Parece... Es como Isabel Pantoja, ¿no? Ahí va. O sea, no tiene... No tiene como una cosa así de vestido de feria, ¿no? Te has cargado al piolín de Jesús. Algo así, algo así dibujo ahí... Algo raro. Qué guapo, este está guapo. Con sus dos orejitas. Es que es diferente al loto. Yo me creía que eran iguales, ¿sabes? Vale, vamos por aquí. Les hacen falta los lunares, que no tienen los lunares. Los podemos hacer nosotros. Por aquí, por aquí hemos venido nosotros. Adiós, adiós. Hostia, me he hecho daño, ¿eh? Sí, verdad. Vale. ¿Tú estás seguro? Te lo juro. Sí, te lo juro. Ay, que vamos a llegar. Cómo me oriento. Qué puta locura. Aquí era. Ahí está el barco. Cómo me oriento. Qué barbaridad. Los tres de carne. Comemos y no subimos la vida. Aquí está el barco. Madre de Dios. Escúchame, me pierdo en Fuengirola. Me oriento en el Ark. Manda cojones. Voy por Fuengirola con el coche y no sé dónde estoy yendo. Hay un T-Rex. ¿Dónde, tío? Ah, sí estaba ahí, ¿no? Sí, es ese de ahí. Le está pegando... Le está comiendo el culo a otro. Bueno, están ahí a sus cosas. No vamos a mirar tampoco. Aquí, el Emao. ¿Dónde? Aquí, a tu izquierda, a tu izquierda. Hay un T-Rex ahí. Ten cuidado, a tu izquierda. ¡Uh! Está Juan Andrés ahí. ¿Por aquí? ¿Quién? Quita. El tirano. Por aquí. ¿Y ahora cómo sacamos esto, tú? A ver. ¿Quién se ha peído ahora? ¡Aguena! Pues yo creo que me he cagado otra vez. ¿Pero por qué me estoy cagando? Vamos, Le Mao, que nos vamos a casa. ¿Y esta gente? No lo sé. Es que no sé dónde están. Se han perdido nada más a salir del mercado, tío. ¡No ve! ¿No ve la carne que tenemos allí? Que se ha muerto el de este grande, tú. Da igual, da igual. Hay un T-Rex. Nos va a matar. Yo quiero tener un T-Rex. ¿Cómo lo podemos matar? Pero eso tiene que ser súper complicado, ¿no? Domarlo. Hostia. ¿Estás viendo a la derecha la ballena? ¿Dónde? Es una piedra, el Emao. ¿Ah, es una piedra? La ballena. Dice, hay un pedrón. Me dio el agua. Madre mía. Qué guapo ese de ahí, ¿no? ¿Quién vive aquí? Deja cosas en el cobre porque te deja mucha gente. El que no haya más o nada, nos podríamos ir a pegarle. ¡Ah, son los enanos! ¡Hola! Ven, ven un momento, ven. Claro, puedo dejar cosas mías aquí. Pero me vas a pegar. No, si no tengo nada, ven. No, no. Si venimos en zone de paz. Lo que pasa es que hay mucha... Pero, pero, pero no... No digas que vayas y te vas a ir. ¡Qué desgraciado! Nos ha llamado enano el Emao. Eso no se puede permitir. En cuanto tengamos armas... Mira, sabemos dónde viven. Venimos pa' qué y lo reventamos. Sí, sí. Estas gente no saben dónde vivimos nosotros. Ponle por el chat a Juanjo y a Gaby que estamos yendo a casa con la barca o que le recogemos, le recogemos con la barca. Vamos al embarcadero y le recogemos. ¿Dónde estáis, Troibuy? ¿Dónde estáis, Troibuy? Eso que es el Emao. Iba a poner Troibuy y he puesto Troibuy. Y yo, qué guapo. Esto, ¿no? La ruina de Isengard. A ver, dónde era... ¿Sabes lo de la película esta que es del Señor del Anillo cuando vienen los orcos por medio del mar y están en una... De hecho, en una ruina los de Gondor? ¿Pero eso salía en Karmaland? Eh... No. Salía en... ¿En Karmaland o en Karmaland? ¿Qué dices, tío? ¿En Karmaland o en Karmaland? ¿Dónde están, tío? ¿Cómo se va el embarcadero del mercado? ¿Por allí? Sí, sí, para allá. Pero ¿no hay dos series? Una Karmaland y otra Karmaland. Eh... Karmaland, ¿no? ¿Otra serie? Karmaland. ¿O Karmaland? Ah, Karmaland. Eh, sí, pero eso que tiene que ver con Karmaland. Por eso que eso salía en Karmaland, no en Karmaland. Yo ya no... Yo estoy borracho ahora mismo. No sé ni lo que te he dicho. ¡Y yo qué guapo la estatua de la derecha! Es una piedra, el Emao. Ya, ya. Es que todavía voy con los gráficos buenos. No, eso es la cerveza del bar. Toma, peo. Toma ahí el peste. Tranquilo, ¿eh? Menos mal que va el rebujo para atrás y no me llega a mí el peste. ¡Quita la vela, Illo! ¡Quítala! Échala para abajo. Manténla, ¿eh? Y por ahí... ¿Esto qué es? ¿Quién se ha hecho aquí el Bernabéu? ¡Madre mía! ¡Illo! ¡Mira! ¡Pero esta gente quiere todo! ¡Illo! ¡Qué lo que es! ¡Qué lo que es! Pero mira aquí a la izquierda. ¿Cómo ahora lo sumamos o qué? Mira aquí a la izquierda. ¿Esto qué es? Mira el Bernabéu. Escucha, de loco lo que se han montado, ¿eh? ¿Qué ha pasado, tío? Que nos habéis dejado aquí vendidos. Que no, que nos hemos tirado para adelante y he dicho para la derecha y os hemos perdido. Ah, vale. Oye, ¿vamos en una barca o en dos? ¿Nos llevamos las dos? Nos llevamos las dos porque acaso... Claro. Venga, pues vamos para casa. Vámonos, señores. Tranquilos, tranquilos. Pa' allá, pa' allá, pa' allá. Vámonos. La vela. Cuidado, cuidado, que nos chocamos. ¿Hacemos una carrera? Cuidado que... ¡Una carrera! Venga, ponedse aquí al lado. ¿Pero dónde vais? Encima dice ya, ¿sabes? ¡Ya ha empezado, ya ha empezado la carrera! ¿Ah, ya ha empezado? Vale, pues venga, ya, ya. ¡No, no, no, no! Vale, venga, me espero. Venga, vamos. ¿Juanjo? ¿Cabecita? Cabecita. Cabecita, ayuda médica. Ayuda médica. ¿Juanjo, estás bien? Ven. No respira. No saben, tengo intriga de qué hay debajo de agua. Eh, tiburones. ¿Juanjo? ¿Me puedo tirar? Tírate. Se me había quedado bugueado. Ya parece que va. Vale. Vale, bien, bien. Vale, estequino. Tú sabes, tírate, tírate, Juan. Tírate, que estás guapísimo tú, que hay una tortuga gigante. ¿Dónde? Yo ya no me tiro más, eh. Yo no me tiro más ya. No, no hay tiburones. No hay tiburones. Está guapo, está guapo. Hay un montón de tiburones ahí al fondo, ¿no? Está guapísimo. Juanjo, Juanjo, que me ahogo. Tío, ¿pero qué pasa? No me asustes. Venga. Está guapísimo, hermano, eh. Está guapísimo. Sí, está bien hecho. Vamos a... No me gusta el efecto de esto. Está bien hecho, está bien hecho. Pero vamos a casa. Venga, vamos a casa. Llevamos las dos barcas y así tenemos... Si una se pierde, dos se rompen. Sí, mejor las dos. Venga, vamos. Venga. Pero vamos a echar a carrera, ¿no? Es que está el Gaby solo. Oye. Oye, Gama, ponte allí con Gaby. Que nos coge... ¡Ello, ello, ello, ello! ¡Ello! Sube, sube. Venga ya, a la de tres. A la de tres carreras, venga. Una. ¿Pero cuál es? ¿Eso qué es? ¿Cuál es cuál es qué es? Una, dos y tres ya. Cuidado, cuidado. Una, dos, tres ya. Hay que ponerte los manguitos, que le mago. Sí, sí, que casi me come el tiburón, ¿sabes? Si me llega a comer... Es para la derecha, Gaby. Para la derecha, para la derecha. ¿Qué dices? Para la derecha, para la casa, para la derecha. Sí, que sí. Eh, que a mí no me engañéis. Oye, ¿y este de aquí qué es? ¡Para la derecha! ¿Qué haces? Cuidado, cuidado. Que nos matamos, ¿eh? Para habernos matado, ello. Para la derecha, para la derecha un poquillo. Ahí, ahí, ahí. Ahí vamos bien. Tú puedes, Juan. Cuidado, cuidado. Cuidado que nos rompemos la crima. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado. Deja de movertele. ¡Hostia! ¡Ayuda! ¡Sube, sube! ¡Ayuda! ¡Mira! ¡Que me matan! Quédate quieto, le mago, que te mueven mucho. No, pero si es que... Que te mueven más que a la compresa una coja. No me puedo creas que te... No me puedo creas que te... ¿Qué? ¿Ahí es donde me han comido o qué? Esa es la que me ha comido, ¿no? Sí, creo que era esta. Ya, ya. Madre mía. ¡Dile hola! ¡Dile hola! Cuidado que hay un tiburón aquí, ¿eh? Cuidado que hay un tiburón aquí. Pero el tiburón no pasa nada, ¿no? A tu derecha. A tu derecha. El tiburón aguanta. El tiburón aguanta. Hostia, ¿eso rojo qué es tú? Se está cargando alguien. Un pedazo tiburón que flipas, ¿eh? Ese es el que me ha matado a mí, creo. Es un tiburón alfa. ¡Tiene las cosas! Juanjo, vuélvete y pídesela. Era un tiburón alfa. Era el alfa, Gaby. Cabrón. Ya ves si muerde fuerte. Alfa tiene que ser porque me ha pegado. El alfa, tío. 4K. Cualquiera de las cosas. El alfa no se puede tamear. No, ¿por qué? No sé, eso me han dicho. Venga, que estamos llegando allá, chavales. Vale, todos los animales que sueltan como un humillo son alfas. Sí, y te dan carne prime, que son las mejores, dicen. Sí, sí, es verdad, eso sí. Con esa carne tamean muy rápido. Es la carne Twitch Prime. Como la de Amazon, ¿no? La carne Prime Gaming. Como la de Twitch. Tiene un filete gratuito al mes. Oye, ¿y la casa? Esta es buena, ¿eh? Ah, aquí. Vale, aparcamos, aparcamos. Venga, aparcamos suave, ¿eh? No rompan la lancha. Vivimos súper lejos, ¿eh? Vivimos súper lejos de la gente. Es verdad, estamos apartados de la civilización, chavales. La gente vive en 70-70 y nosotros estamos en 60-30. Olé. A mí me gusta, ¿eh? La localización está bien. A mí me gusta estar aquí, está guay, está tranquilo. Está guay, sí. La verdad que sí, que estamos aquí a nuestro rollo. Vale, vamos a equiparnos, ¿no? Yo no tengo nada, tío. Voy a coger pico, hacha. En este armario hay que tener más cosas. He querido farmear. Aquí dejé yo cosas, tío. Mira, dejé aquí un hacha. Tengo un casco. Tengo un arco. Ojo, ¿eh? Fui previsor, ¿eh? Dejadme aquí esta mierda. Si alguno lo tenéis en automático, me gustaría que se pusiera en automático cuando hablo. Yo le doy al pulso la rueda del ratón y hablo, pero lo puedes poner automático si quieres. O sea, para que hable siempre. Vamos a pillar un poquito de... Vamos a pillar otro hacha. Vamos a pillar... Vamos a pillar... ¿Qué debería pillar, señores? ¿Cómo me hago la ropa? Con piel, ¿no? Yo tengo otra cama. Yo tengo otra cama que me ha regalado ahí el colega. La voy a poner por aquí. Ah, fibra y piel. Me voy a hacer armadura de nuevo. Voy a coger fibra. Mientras más cama, mejor. Pilla fibra, piel y hazte un pico. Vale. Vamos a pillar fibra. Ahí está. Guía del loot de los draws. Vale. El blanco es mierda. El verde, meh. El azul está bien. El morado es bueno. El amarillo mejor. Y el rojo, increíble. Vale. Sí, me quiero hacer la casa también. Vamos a hacer como un pequeño barrio y que cada uno tengamos nuestras casas con nuestro pin para guardar nuestro loot. Porque tenerlo todo en una misma casa al final es un follón. Además, a mí es que eso ya es una... Es una tontería personal mía de que veo un cofre desordenado y me pongo muy nervioso, tío. No puedo, de verdad. No lo soporto. Necesito tener un cofre con madera y no sé qué. Otro cofre con la herramienta. Otro cofre con no sé qué, ¿sabes? Me da a mí todo el toque, tío. ¿Qué pasa con el chat? ¿Qué pasa? Otro nivel. Vale, ¿qué me subo, tío? Comida, agua, peso, fortaleza. Nos subimos más la vida y la dejamos en 200 y a partir de aquí vamos a velocidad. chat de Twitch. Venga, vamos a subir la vida. Tenemos 180 puntos para gastar, que eso es una puta locura. Vamos a hacernos el set de piel otra vez. Fácil. Esto me lo guardo. Ahí está. Set de piel, se viene. Ya tenemos armadura, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Parece de piscina el gorro, ¿verdad, tío? Y ahí va. Ya estamos, full piel. Mochila. Mochila. Uy, cómo es la mochila. La mochila es esta, creo, ¿no? O es esta. Advanced Backpack Modern Style. ¿Cuál es mejor? ¿Esta, esta o esta? Pero es que esta Intermediate Backpack Advanced. Esta es la Advanced. Y esta es Advanced también. ¿Es la misma mochila esta y esta, solo que cambia la skin? Vamos a hacer esta. Me puedo hacer un váter. Esta armadura me molaría hacérmela, pero necesito polímero orgánico que... No sé de dónde se pilla. Me habéis dicho de pingüinos y tal. Vale, mira, ya tenemos mochila. Mira qué mochila más guapa, tú. Muy bien, tenemos mochila. Deberíamos hacernos un pico también. El pico se hace con madera y paja. Madera y paja. Vale. Vamos a pillar madera y paja. Y nos hacemos un piquito también. Ahí está. Vale, pues yo creo que ya estoy bien. Vamos a hacernos el Carcaj de flechas otra vez. También. Para llevar... Ah, no, no, el Carcaj no, que... Bueno, da igual, me suda la polla. Vale, una montura de Raptor. Pillamos un Raptor, señores. Intentamos tamear un Raptor. Me hago la montura del Raptor y lo intentamos tamear. Para movernos rápido por el mapa y tal. Lo que no sé es dónde hay uno. No sé dónde salen los Raptors, ¿sabes? Me he hecho el arco. Necesitaría hacerme flechas también. Que es con Silex. Así que si tengo el pico... Puedo pillar Silex. Boleadoras y es fácil. El boleador otra vez. El volador mola mucho ya, tío. Pero de momento, para movernos rápido por el mapa, me voy a pillar el de tierra, que es el Raptor. Lo que no sé... Yo creo que no he visto un Raptor en mi vida. O sea, no sé cómo es un Raptor. O sea, la skin del Raptor no sé cuál es. O sea, no puedo... No lo veo y digo... Ah, vale. Eso es un Raptor. Eso no es un Raptor, ¿verdad? Esto no es, ¿no? Esto es un Parasaurio. Vale, vamos a hacer flechitas. Ah, no. Sí, yo ya tenía en el 6 lo de las flechas, ¿no? O no. Me hace falta paja. Vale. Ah, son carnívoros. Otro nivel más. Vamos a aumentarnos ahora la velocidad. Son pequeños y carnívoros. Vale, pues entonces debería hacerme flechas de estas que duermen, ¿verdad? ¿O no? ¿No es lo mejor? Hacerte flechas narcóticas de esas, tío. Ah, que van en manada, además. Me revientan entonces, yo creo. Siempre flechas. Vale, vamos a hacernos flechas narcóticas. Que es con el narcótico, que hay que ir a la mierda esta para moler que tenemos ahí en casa. Hago droga narcótica de esas, me crafteo las flechas y nos vamos a buscar un Raptor, ¿vale? Porque tengo la montura incluso en el inventario, o sea que sería eso, pillar algunas vallas que ya tenemos en realidad. ¿Me ha habido por aquí una bolsa que he tirado? No, tío, no la he visto. Vale, ya está, ya está. Ah, boleadoras hay que hacerse también, perdón. ¿Cómo se escribe? ¿Voleadoras? ¿Vole... aquí. ¿Cuántas me hago? Vamos a hacernos tres, ¿vale? Tres boleadoras. Con tres va bien, ¿no? Vale. Pues tamear con las flechas... Podríamos tamearlo también con el tirachinas, ¿no? Pero tiene que ser todo complicado, ¿no? O sea, supongo que las flechas, lógicamente, son mejores. Hermano, me he cargado al puto dodo del Nexus, tío. Pero es que no sabía que era de él. O sea, he visto un dodo por ahí, me ha dado por pegarle, por pillar experiencia y resulta que era suyo, ¿sabes? Ahora sé que si tienen el nombre rojo, yo creía que era que si tenía el nombre rojo, que era agresivo o algo así, ¿sabes? Vale. Eh... muy bien. Flechas a muerte me tengo que hacer, ¿eh? Cuarenta y pico, ¿vale? Y luego las narcóticas. Vamos a hacernos narcóticos. Vamos a casa. Boleadoras y garrote. Vamos a ver, boleadoras ya llevo, ¿no? Mira, boleadoras ya llevo. Llevo boleadoras, llevo un arco con un montón de flechas. Lo que me faltaría básicamente es hacerme la droga. ¿Vale? Nos tenemos que hacer esto. Esto. Y necesitamos vallas narcóticas. Pues las pongo aquí. Y hacemos. Siete podemos hacer. Es poco, ¿verdad? Siete narcóticos es poco, ¿verdad? Es suficiente. Y el de abajo dice poco. Más. Haz más. Vale. Eh... Pero los narcóticos yo los quiero únicamente para craftearme las flechas narcóticas, ¿no? Yo no le voy a meter narcótico al dinosaurio por el culo, ¿no? ¿Cuántas flechas narcóticas debería llevar? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ah, pues solo me hacen falta vallas. Pues venga, voy a pillar vallas entonces. ¿Este quién es? Este gosaurio. Vale. Con unas quince lo tiras. Vale. Vamos a hacernos quince flechas narcóticas, ¿verdad? Ok, 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 ok. Voy pillando la movida esta, tío. Vale, llevo siete. Estamos haciendo siete, ¿vale? Vamos a pillar vallas narcóticas. Muchas gracias, Origins, tío. Capangló por el Prime. Alvarito West, muchas gracias. Marbonilla Blanca por el Prime. Boletáez también por el Prime. Inni, Nacho Goni, Miguel y Rolo por el Prime también. Wichi, Oxiwave, Bastarklaus, Gonz. Muchas gracias, señores. Incendio en el Hospital de Cádiz. Hostia puta, tío. ¿Se sabe por qué? Qué putado, chaval. ¿Pero ha muerto alguien, tío? Incendio provocado, valiente. Hijos de la gran puta. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, Juanjo? Voy a ampliar la casa por ahí. Ah, vale. ¿Vale? Voy a ampliar la casa por ahí. Qué susto, coño. Digo, ¿quién ha roto la pared? Vale. Pum, pum. Hacemos. Tres más. ¿No habrá vallas narcóticas aquí dentro? Estoy haciendo el gilipollas, señores. Teníamos aquí vallas narcóticas, coño. Estoy haciendo el capullo. Ya, a ver, mira, 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 mira eso. Venga, nos subimos un poquito más la velocidad para poder huir de los dinosaurios. ¿Cabecita? Ahí está. ¿Cabecita? Dime, cabeza. Dime, guapísimo. Me estás diciendo que desbloqueé la forja. Eh, vale. ¿Tienes puntos para hacerlo? Ya lo he hecho. Ah, pues ahora crafte. ¿Qué ha pasado aquí? Crafteala. Ha sido Juanjo que va a ampliar. He sido yo que voy a hacer la casa más grande. Ah, qué grande es Juanjo. Porque hay que trabajar un poquito, si no... ¿La ha escuchado, no, Gaby? Gaby, ¿has pillado la indirecta o no? ¿Hay que trabajar un poquito? No, 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 no. Es por eso. No, no. Díselo, Juanjo. Díselo que el Gaby no hace nada. Me voy. Yo no voy a estar donde no me quieren. ¡Qué gilipollas, tío! ¿Dónde va? Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Yo me vuelvo a pe Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me peo y doy mil porteretas Tío, cabezas, ¿el juego cuánta hora era? Eh, cinco, ¿no? Eh, cinco, cinco, cinco. ¿Es para hacer la rima, el hermano, o lo pregunta de verdad? No, lo pregunta de verdad. ¿Y ya está estipulado cinco o todavía no? Sí, sí. Es que no sé si está estipulado o estipulado. Que sí, que sí. Yo creo que sí. Vale, señores. Ya tengo. Las flechas narcóticas. La carne. Las boleadoras. ¿Me puedo ir ya por un... A por un... Raptor? ¿Qué me falta, tío? Claro, ¿cómo lo puedo tamear? Es decir, ¿Qué necesitan su cuerpo para tamear? Carne cruda. Carne cruda. Vale. ¿Por qué? ¿Ya lleva cinco horas o qué? Ya llevo cinco horas. Se pasa súper rápido esto. Grande, Lemao. Qué hora, ¿eh? Qué hora, ¿eh? Hostia, son casi las nueve de la noche ya. ¿Qué cojón? Uf, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Yo me voy a quedar... Mañana nos vemos. Que descanses bien. Venga. Venga, cabezas. Hasta luego. Yo voy a... Hasta luego, Lemao. No, no, tranquilo. ¿Una mamá? La carne de primera. Venga, voy a tumbar. Voy a dejar... ¿Qué hay más? Para que tengáis cositas. ¿Dónde está la carne, tío? Si queréis algo de mi cuerpo menos la flecha... Esto es carne cocinada. Venga, cántame. Cántame. Si puedes dejarme fibra por aquí, os lo agradezco. Que voy a afliar la casa. Espera, espera, Juanjo, que está cantando. ¿Ya está dormido? ¿Está dormido, Juanjo? Sí, sí, pero bien, ¿eh? Se ha quedado ahí todo loco. Vale, ¿qué quieres, Juanjo? ¿Paja? Bueno, sí, paja y madera. Paja y madera ahí para ir construyendo. Dejadla por aquí si tenéis. ¿Qué quieres, Juanjo, paja? Vamos a craftear algo para las cosas marciales. No sé qué quieres, Juanjo. No me he enterado, tío. Vale, vamos a ver. Carne cruda me hace falta. Pues me cargo a alguien. Me cargo a alguien y ya está, ¿no? Me cargo a un tío. ¿A este me lo puedo cargar? ¿O el parasaurio me revienta, tío? No sé si el parasaurio me revienta. Flechas narcóticas, vallas negras y carne. Vale, vallas negras llevo. Eh, no llevo una mierda. Vale, vamos a ir por arriba a ver qué hay. Hostia, cómo va la que ha. Por arriba. Muchas gracias, Roslauru, tío. Yo eternamente agradecido de que tú y todo el mundo me vea, tío. ¡Qué feo es este! Parece un huevo, ¿no? Tiene toda la cara de mi huevo. ¿Esto qué es? Paracetamón. 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 ¿Esto qué es? Paracetarium. Paracetamón. Qué guapo, en verdad, ¿no? ¿Te avisa de los enemigos? No, no, no le voy a pegar. Vamos a ver. Si yo lo que estoy buscando son vallas y un raptor, señores. Mira. Valla roja, valla azul. No, de la negra. Hostia, ¿no hay valla narcótica? Ahí, narcótica. Vale, bien, bien, bien. Vamos a pillar vallitas. Las vallas con la tontería pesan un puto huevo, ¿eh? En ese te puedes hacer una casa encima. Mentira. De verdad. Te puedes hacer una casa en un... O sea, ¿puedes hacerte una casa móvil? Menuda fur... ¡Eh! 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 ¡No tengo carne cruda! ¡Mierda! ¡No tengo carne cruda! ¡Mierda! ¡No, mierda! Déjalo dormido y busca. Sí, pero... ¿Lo intentamos entonces? Te da tiempo a volver. Pero es que no tengo carne cruda. Cocinada también come. ¿Vale? Señores, que nos llevamos otro de estos, ¿eh? Con la tontería. Vamos a esperar a que baje, ¿eh? Hay un raptor abajo. ¿Dónde? Claro, no tengo la montura de esto, ¿eh? ¿Eso de ahí abajo es un raptor? Eso es un ciervo, ¿no? Es un ciervo, cabrones. Vale, un momento. P, T... ¡Ah! Queratina y piel. ¡Buah! ¡Qué va! No tengo para la montura. Es una gilipolleta, meadlo. No tengo para la montura. Me voy a cargar a este bicho. A ver si me da carne. ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! ¿Quién se ha peído? Va a ser chungo matarlo, yo creo, ¿eh? Vaya aim, ¿eh? Estáis flipando, ¿no? ¿Tiene mucha vida o tiene poca? ¿Ha muerto ya? Ah, no. ¿Cómo lo estoy dando, coño? No me sale la vida que le quito, ¿no? Estos son raptors. Estos son raptors, ¿no? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Son muy chicos. Vale, ¿y dónde salen raptors, señores? ¿Eso es un oso? Ave del terror. Au, ¿qué hace, hijo de puta? Pero bueno. ¡Hostia, cómo corre! Pero bueno, pero bueno. ¿Cómo? Vale, ¿dónde hay raptors, tío? Si me podéis ayudar, voy. Y dónde, dónde... A ver. Vale, estamos aquí. Es que, claro, no sé en qué zona sale. No tengo ni putísima idea, tío. ¿Dónde los T-Rex? ¿Dónde los T-Rex? ¿Dónde los T-Rex? ¿Dónde, eh, tío? Sal del bosque de Redwood. ¿Qué? Vale. Voy a tirar por ahí, entonces. Salgo de aquí, ¿no? ¿Qué? Estás deshidratado. Bebe, bebe, bebe. Bebe, coño. No puedes beber con una charla mano. Pero esto que es gilipolle, ¿eh? Dios mío. Bebe y yo. Ahí va. Vale. Vale. Pillo un barco y voy. La isla enfrente del mercado. Vale. La isla enfrente del mercado, ok. La isla enfrente del mercado. Vale. Las barcas tienen un... Se rompen. Yo qué sé. En plan, se pueden mejorar las barcas. Esta es la única barca que hay en el juego. O sea, no hay otra. No puedes pillarte una que vaya más rápido. Una especie de lancha, a lo mejor. Yo qué sé. En plan... Hay una con motor. Bueno, claro. En realidad, lo mejor para moverte por el agua no serán las lanchas y los vehículos, ¿no? Sino los dinosaurios. Te tameas una rampa por la cara. Iba a decir entre raya y manta. No es rampa, en realidad, ¿no? Entre raya y manta es... Arranta, rampa. Bueno, no sé. Puedes pillarte una raya y vas folladísimo, ¿no? Y al animal también, ¿no? Te puedes poner cimientos al barco. Vale. La isla de enfrente del mercado, me decís, ¿no? Hay una isla justo delante del mercado. O sea, hay que seguir por aquí. Vale. Vale, llevo comida. Llevo 53 filetes. Agua bebo de aquí. Da igual. O sea, que no. Vamos bien. Tenemos comida. Tenemos flechas narcóticas. Las boleadoras. Y vallas narcóticas llevo. Siete solo. Hostia, eso es poco, ¿eh? Eso es poco, ¿eh? Pero bueno, con las flechas le dejan muy, muy chungo, ¿no? ¿Suficiente? Pero claro, me falta lo que decís. Carne cruda. Me cargo un dodo. O algo de eso, ¿no? Me cargo un bicho de estos de mierda que no vale empanar. Y le pillo carne de allí. Que aquí delante habrá algún dodo y habrá alguna cosilla, ¿no? Oye, ¿este juego está para consolas? Sí, ¿no? Este juego no está para play. Y bueno, para equipo también está. Y para la Switch, ¿me suena? Me suena a mí. Eso para vosotros. ¿Me suena a mí que en la Switch está el arc? Y para móviles. Una polla. Oye, ¿el arc está para el móvil? Eh... A ver. Lo estoy buscando, ¿eh? Me parto la polla. Me parto la polla, vaya. ¿Y esto cómo coño se juega en el móvil, tío? Madre de Dios. ¿Sabéis lo gracioso? Que venderá más en móvil que en PC, casi. Sabiendo cómo funcionan estas... Encima es gratis, ¿no? Va muy mal. Bueno, depende del móvil también, supongo, ¿no? O ni eso. Va mal en general. A mí me ha sorprendido porque en la zona allí y tal, pero el resto... Estoy streameando, tengo los gráficos casi todos en épico. Y va bien. O sea, va... Estos son... No sé. Más de 60 FPS seguro, ¿sabes? Pero no sé cuánto. Vale, ¿a quién me cargo, tío? ¿Me cargo alguno de estos? Hay un drop rojo. Eso es muy bueno, ¿no? Hostia puta, ¿esto qué es? ¿Esto es la casa de alguien? 154.000, ¿qué? ¿Qué es esto? Este bicho me lo puedo cargar, ¿eh? ¿Y está con sangre o eso es su mancha de la piel? Vale, vamos a darle a este, ¿no? Pero, ¿por qué no le doy? Pero, ¿qué cojones? Pero, hermano, no lo entiendo. ¿Dónde va la flecha? ¿Dónde apunta? Justo a la punta, ¿no? Mira el cartel. ¿Qué cartel? Prohibido construir aquí. Vale, ya. Vale. Ve al loot. Que no puedo, no puedo ir al loot. Es de nivel muy alto, no puedo cogerlo. El loot no es... El loot rojo voy a ir y no puedo cogerlo. Eso será de nivel... Hola, hola, hola. De nivel 200 por ahí, ¿qué coño me ha hablado? Hola. ¿Eso de ahí es tuyo? ¿El qué? ¿Lo del fondo, la construcción, eso? Sí, en mi garaje. Joder, macho. No, no. Pilota, pilota. Álvaro, esto es de... ¿Qué vas, qué vas y yo? Nada más que tengo un arco, estoy todo perdido, no sé dónde estoy. Eso es del servidor, creo. Ah, vale, vale, vale. O sea, no sé qué, a lo mejor es como una especie de misión... No sé, tío. Estoy buscando un raptor. ¿Por aquí hay? Eh, creo que no. Acabo de conectar, pero no he visto ninguno. Ah, vale. ¿Un raptor, no? Sí, voy a ir. Allí en la playa a lo mejor hay. Ok, suerte. Ahí está. Gracias, tío. Ten cuidado. ¿Y yo qué le pasa a esto? Me cago en la puta, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Me lo estás diciendo en serio o estás de coña? Vale, menos mal. ¿Pero qué está pasando? Ahora, vale, bien, bien. Lo hemos desbugueado, eh. Bien, 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 bien. No es lag, no es lag. Ten cuidadito, siempre lo digo yo. No es amenaza, coño. Yo voy diciendo ten cuidadito para despedirme toda mi vida. Oh, ya, ya. Tu sonrisa me mata. Me dio como un filete. Dos filetes, de hecho. Tres filetes. ¿El Álvaro salió en la estarrina de Arro brillante o lo he soñado? Pues a lo mejor, ¿no? No fui yo el otro día a un chino. Y había en un fosquito la cara del salva, tío. O en un fosquito era. No me acuerdo dónde era, tío. En unas patatas. ¡Mira, un canguro! Vamos a dejar el barco aquí. ¡Mira el canguro! ¡Qué guapo! No te pega. ¡Mira, mira, mira! ¿Había escuchado? Es el mismo sonido que las ovejas del Minecraft. El mismo. Eso te da carne muy buena. Esto, ¿no? Me hago una lanza. Lanza... Ah, no puedo. Silex. Vale, podemos pillar Silex. Vamos a pillar Silex rápido. Vale, vamos a hacernos lancitas. Cinco lanzas. ¿Lo escucháis? Es el mismo sonido. Mismo efecto de sonido, tío. ¡Qué flipada! Vale. Pongo esto aquí. Te voy a meter la boca. ¿Y esto qué coño es? Un... Uy, espérate que te quiero... ¿Un qué? ¡Pero deja de moverte! ¿Cómo te llamas? ¡Ay, mira qué feo! Protocotron... ¿Esto qué es? A lo mejor estaría guapo tamear a eso, ¿eh? Bueno, vamos a cargarnos la oveja primero. ¿Me va a pegar? No me toques la polla, ¿eh? No, yo no quiero piel. Quiero carne. Ah, no. Esto es para la piel, perdón. Carne. ¿Cómo te pillas más carne? ¿Con el hacha? Cordero crudo. Ojo, ¿eh? Ah, con el pico. Sí, con el pico, es verdad. No, ve si te da carne. Hermano. Hermano, exagerado. Vale. Vamos a hacernos una hoguera... ¿Por qué hay otra barca aquí? ¿Y esta barca de quién es? ¿Qué cojones? Vale. Dios mío. Vale, vale. Hay que hacerse una hoguera, pero ya. Ahí está. Haciéndola. El pelaje es para la ropa de la nieve. ¿Y el pelaje qué hago? Señores, lo tiro, ¿no? Entiendo que... 62 kilos. Hasta luego. Hasta luego, loco. Voy a llevar yo 62 kilos de pelaje encima, ¿eh? Como si las ovejas fuesen raras. ¿Por qué hay una oveja en una playa? No lo comprendo mucho, tío. A ver, hoguera. ¿Dónde está la hoguera? Eh... No veo la hoguera, ¿eh? Estoy cieguísimo, ¿eh? ¿Dónde cojones está la hoguera? Te juro que no la veo, ¿eh? Guardo la carne para el raptor. Ah, vale, claro. Yo pensaba que no la tenía que comer. Eso es gilipollas. Vale, pues venga. ¿Dónde hay raptor? Vamos, bebé. Vamos a subirnos la velocidad también un poquito. Ahí está. Nivel 40. ¿Tameamos un canguro, señores? ¿Qué hacemos? ¿Raptor o canguro, tío? Ponedlo en el chat. Me suda los huevos lo que hace, ¿eh? ¿Raptor o canguro? Hombre, el canguro tiene... El canguro es más rapero. El canguro tiene más flow. El canguro es más gángster. La verdad. El canguro es muy difícil. Pide mucho y no puedes. Bueno, vale. Mira un dodo. Pongo la boca. Vamos a pillar más carne por si acaso. Oh, ya, ya. Tu sonrisa me mata. Vale. Tú que miras. Pongo la boca. Ups. Vale, perfecto. Ok. Vale. ¿Dónde puede haber raptors, tío? Me habéis dicho que en la isla, justo enfrente del mercado. Y ahí es donde estoy. Y no hay raptors aquí. Llega al fondo. ¿Cruzo estas piedras? Ve al fondo. ¿Cómo que al fondo? ¿De la playa hacia allí o hacia allí? ¿Hacia la montaña o hacia la playa? Sigue por la orilla, vale. Pero con el barco o andando. Bueno, vamos andando y luego vuelvo a por el barco. Tampoco pasa nada. Seguimos por aquí, ¿no? Me voy a ir metiendo ya las flechas narcóticas en el arco. Por si hacen falta ya. Que no sé si me saldrá. Es que no sé ni cómo es un raptor, de verdad. En el juego, quiero decir. ¡Hostia, esto qué es! Hostia, tío. Es que no se ve el nombre, hermano. Doiducurus. Vale, seguimos por aquí. Mira, otra cabra. Vale, pues a ver si vemos un raptor. Ese para pillar piedra es Dios. No veas si hay gente aquí que juega. Eso es un... ¡Hay un raptor! Eso es un raptor, ¿no? ¿Eso que viene hacia aquí es un raptor? ¿Sí o no? No, porque es muy chico. ¿El tirre viene a por mí? Es broma, ¿no? Sí. O sea, no es broma. Me he quedado pillando una rama. Yo me parto la polla, tío. Vale. ¿Y estas mierda qué son, tío? No, que me pega, ¿no? Me cago en su puta madre. Hermano, quiero un raptor, tío. Tan difícil no puede ser. Tan... Te roban. ¡Ah, es verdad! Ese me robó el otro día, me dijisteis. Sí, sí. Mira cuánto canguro, tú. Vale, el tirre ya va a su puta bola. Vamos a seguir por aquí. Oh, ya, ya. Tu sonrisa me mata. Recarga. Ah, ahora. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Son dos T-Rex? ¿Uno con fuego en la espalda? Me he cagado. Ya veis, no te voy a cagar. ¿Hola? ¡Sube aquí, coño! ¡Hostia puta! Estos son raptor, ¿verdad? O tampoco. Hay un T-Rex ahí con fuego en la espalda. Esos son raptor, esos dos. Los que se acaban de cargar al bicho ese. El grande, ¿no? Hostia, que se están peleando entre ellos. Vamos, a ver si gana. Si gana, es el elegido. Si le gana a los dos pequeños, es el elegido. Si muere, es un penoso. Guau, van tres a por él, eh. Hostia puta. No me ven, ¿verdad? Son tres T-Rex, eh. Bueno, 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 bueno. Esto es la polla, vaya. Eh, me gustaría irme, ¿vale? Eh, me gustaría irme, ¿vale? No me ve, ¿no? Voy, voy a irme. Me... Me quiero ir. Vale, corro. Perfecto. Perfecto. Vale. El raptor que había muerto. Ah, niño. Tres bichos pequeños a por él y luego tres T-Rex de estos. Entonces lo he tomado por culo. Que no eran T-Rex, ¿no? Eran alosaurios, según vosotros. Vale. Los alosaurios van en manada. Ok, ok, ok. Oye, qué zona más bonita, ¿no? Y yo, esta zona es bonita, eh. Esta zona es la polla. Voy a hacerte una casa también. Ese boquete que hay ahí se puede entrar. Me debería hacer una cama, ¿verdad? Ponemos... Plantamos una cama por aquí. Por si morimos o lo que sea. Podemos reaparecer aquí y seguimos buscando al... Al de esto, al raptor. Necesito madera y paja. Vale. Madera y paja. Let's go. Fácil. Madera y paja. De darle árboles con el hacha. Muy poco... Recurso da esto, eh. Vale. Hace mejor un saco. Vale. Pues venga, haciéndome un saco. Lo voy a poner aquí, ¿vale? En esta esquinita. Para que tampoco se... Que esté escondiguillo, ¿sabes? Que yo que sé. Que tampoco me lo vea alguien y me quiera joder, ¿sabes? También te digo. Yo vengo con la mentalidad de Rust, ¿sabes? De que la gente me quiere joder. Eh... Renombrar. Vamos a llamarlo raptor. Y me acuesto, ¿no? Ah, no puedo. Vale. No puedo acostarme. Ok. Venga, seguimos la costa. ¿Eso qué era? Ah, canguros. Hay un montón de canguros, eh. Agrupa la carne. Creo que no puedo, ¿no? No. Se me está yendo a la mierda toda la carne, eh. Toda. Qué putada, tío. Es que estoy tardando mucho. He pillado un puto raptor. Sube. Ah, que suba. Por ahí hay. Vale. Se me vaya a la mierda la carne, eh. Se me pudre, tío. Obviamente carne podrida no quiere. El dinosaurio, ¿no? Para tamearlo no tiene ningún sentido, ¿no? Que se coma la carne podría y hay que ser gilipollas. Puedo matar otra oveja si la veo, sí. Pero la cosa es verla. Uh, luta azul, ¿eh? ¿Eso puedo yo pillarlo? ¿El luta azul lo puedo pillar? Hermano, pero es que esto es enorme. Creo que eso es un raptor, ¿no? ¿Eso es un raptor? ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué me ha quedado dentro de él? Pero de verdad, este puto juego de mierda, tío. No me jodas, coño. Niño, no me toquen los huevos, macho. Me pego un bocado y me quedo dentro, ¿vale? Cómeme la picha, niño. ¿A que no llega de aquí, pringao? Ah, no llega, ¿no? Vale, eso es un raptor, entonces. Hay que acertar, ¿eh? Perfecto. Me quedan dos. Un segundo. Voy a comer un poquito. Lo tenemos aquí. Hostia, el agua. Hostia, el agua. No me joda. Venga, pegarse, pegarse. Pégale. Ahí va. Cárgatelo. Y ahora hablamos. Ah, con la flecha, ¿no? No le doy. No le doy. No entiendo, de verdad. ¿Dónde coño va la flecha? Es que ni lo veo. Es que ni veo dónde va la flecha, tío. Vale, vamos a darle con esto. Va a morir el raptor, ¿eh? Vale, atrapado. ¿Cómo? Venga, coño. Tanta mierda. Me lo he cargado. ¿Cómo que me lo he cargado? Bueno, lo tomé como al pito, la verdad. Que espabíle. Pillamos a otro. ¿Qué está pasando? Consigue algo de beber, compañero. Voy, voy. Perdón. Pero ¿por qué me habla Ari Gameplay? No entiendo. No es tan rápido. ¿Nesu? ¿Eres tú? Hombre, yo Juan. Nesu, que ha pasado, perdón. Que me he cargado a tu dodo, pero porque tenía el nombre en rojo y creía que era agresivo, tío. Asesino de dodo. Que te debo dos euros de eso, ¿no? ¿Qué? Que te debo dos euros, ha dicho. ¿Me debo dos glory coins? Nah, tranquilo. Pero eso como son las glory coins, tío. Tienes que ir al mercado. Tú ves al mercado y te dicen cómo. Esto que tú tienes es un raptor, ¿no? Sí, un raptor. Ah, vale. Vale, vale. Estoy buscando uno, vale. Por aquí en este prado hay, ¿no? Sí, hay un montón. Pero ten cuidado que hay un montón de vistos agresivos, eh. Cuidado con eso. Vale, vale. Hasta luego. Chao. Voy a pillar agua. Que me muero de sed. Tin, tun, tin, turin. ¿Por qué me pega? Ah, hay un alosaurio pegándose. Vale, 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 vale. Hostia puta. ¿No puedo bajar a por agua? No me toquen los huevos. Oye, ¿no había alguna valla que te daba agua? No había... Todas. Ah, todas. La morada. Esto es para tirarlo. Esto es para tirarlo. ¿No tengo vallas moradas? Sí. Ah, la blanca. Señores, me estáis trolleando, ¿no? Necesito agua, eh. Que me muero. Estoy deshidratado dando vuelta en la yepeta, eh. Me como todo. Me sudo a la polla. Mira el agua. Ahí está el agua. ¿La veis? Pues no voy a llegar vivo. Dime, por favor, que puedo bajar sin matarme. Buah. ¿Pero esto a qué altura está? La puta madre, tío. La negra te da mucha agua. La negra te duerme, ¿no? Ah, sí. Yo aprendí un paracaídas, eh. Me lo hago. ¡Ojo! ¿Y cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo uso? Dale a la tecla. ¿Qué tecla? Utilízalo mientras caes para frenar tu vida. Salta mientras caes para desactivarlo. Salta y dale al 5. Guapísimo. Guapísimo. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Hostia, hay un puto gordo allí. Vale, quiero ir al agua, eh. Hostia, el agua está tolejo. Vamos a ir allí mejor. Hay otro barco allí, eh. Ojo. Vamos. Hay muchos barcos aquí. Vamos aquí al agua, bebemos y volvemos. Aunque no sé si aquí salen raptor. Aquí abajo lo mismo hay, ¿no? Ah, mira, sí he pillado un poquito de sed. Volviendo del gula, ¿eh o no? Vale, 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 vale. ¡Olé! Está guapo, ¿no? ¿Y cuántos usos tiene el paracaídas, tío? ¿Muchos o qué? O sea, usa una ave y ya toma por culo. Porque lo sigo teniendo ahí en el inventario. Ah, uno solo. Venga, ya he bebiado agua de puta madre. Oye, ¿esto qué es? Una barca con armario. Arollita los putates. ¿Cómo? Huele a lesbis. Vámonos. Quiero ir para arriba, tío. Voy a ir para arriba a ver si veo un raptor arriba. Ya tengo agua, o sea, que guay. Oh, ya, ya. Tu sonrisa me mata. Bueno. No tiene boleadoras. ¿Cómo que no? ¿Las he gastado todas? Me voy a cagar en la puta madre, tío. Vale, solo paja. Ah, paja, easy. Easy paja, ¿eh? No, no, no. En la forja no. ¿Qué coño hay ahí? Buah, es que me encantaría ponerme a matar. Es que esto no es el rust. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Imagínate, ¿eh? Ir rollo cazador. Agacharte con el... Con el arco y... Y ponerte a matar, tío. Pero esto es arca. No es rust. Aquí hay que ir tranquilito, tío. Para ti. Este hay que venderlo también, ¿eh? El... Este. Es que... ¡Socorro, socorro! ¿Me oyen? Si digo eso, me... A lo mejor no me oyen, ¿no? Ah, mira, viven ahí arriba, ¿no? Vale. Eh... Y yo ya tengo esa sed, coño. Me cago en la puta. ¿Dónde va este? ¿Por de qué huyen? Vale. Necesito boleadoras. Vamos a hacerlas. Boleadoras. Cuatro estoy haciendo. Cuatro está bien, ¿no? Cuatro está bien. Otro nivel. Pues let's go. Venga, las boleadoras no las ponemos aquí en el cinco. Y ahora a buscar raptors. Ahora a buscar raptors. Ojo. Es que no podría. Me cago en la puta. Me han salido por allí antes, ¿no? ¿Voy para allá? Por arriba. O que sí, o que sí, o que sí. Te estás jugando un baneo. Cuidado, cuidado, cuidado. O que sí, cuidado. Me he baneado. ¿Un caballo? Se viene el primer juicio de Arcadia. ¿Qué ha pasado? Ay, que van a follar esos dos. Hostia, son los de la playa, ¿no? Hijos de puta. ¿Dónde coño? Vale, voy a ir por allí. El tonto que lo lea, te ha detectado. ¿Quién? Ve tú con... Estamos para venderlo en el mercado, ¿vale? Vamos en el barquillo. ¿Ok? Por el camino te pillamos un volador a ti también. No, 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 no. Vamos primero por el volador. Venimos a casa y luego ya dejamos los voladores en casa y hacemos todo lo que tengamos que hacer. Pero que yo lo que quería es ir al mercado con el ternosador este para vender cajitas. Pero necesitas 20, ¿sabes, no? Órale. Hola, guapo. Hola. Explícame esto, explícame esto, explícame esto. O sea, ¿qué cojones? Oh, tío, puta, tío. Vaya casualidad. Estoy buscando... Te he visto, te he visto. Por eso he venido aquí. Ah. Que digo por qué cojones está cogiendo... Es que estoy buscando un raptor. ¿Aquí hay? Ah, pues aquí hay un montón. Un montón tienes. Pero es verdad o ironía? No, no, que es verdad. Estamos petados de raptor aquí. O quiero uno. ¿Dónde? Ahí hay uno. ¿Dónde? Dale. Ah, vale. ¿Y esto cómo es? A los pies, ¿no? Dale, dale, tú dale. No me la pego ya. Ahí está. ¿Y ahora qué hago? Y ahora enchúfale. Estoy cuidado a ti. Para, para. Para, que tengo flechas. Para, para. Que tengo flechas narcóticas. Vale. Vale, listo, listo. ¿Y ahora qué hago? Ahora métele carne. Casi lo matáis. Carne y esto. Otro, otro. ¡Hostia! Métedle, métedle. Vale. ¿Es un Deinonychus? ¿Es un Deinonychus? Sí. Eso es un Deinonychus. Hostia, nivel 26. Ojo. Sí, creo que va a venir y te lo va a matar, ¿eh? ¿Quién? Creo que sí. Que no, que no. Agáchate. No, ya está bien. Adiós. Adiós. Me cago en la... ¿Pero este quién es? Corre, Juan. Llévatelo. Llévatelo. Que corra. ¿Dónde? Buenísima, buenísima. ¿Pero qué pasa? ¡Una, me ha matado! ¡Nos hemos matado! Vale, vale, vale. Hostia puta, hostia puta. ¿Pero esto qué es? Ese es uno chetadísimo. Eso es como un Raptor, pero mejorado. Versión mejorada. Ahí yo, Juan. ¡Uy! ¿Cómo quito? ¿Cómo te lo quito? ¿Cómo te lo quito? ¿Cómo te lo quito? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Que se ha caído de boca, míralo. Te ha pegado un bolardo, ¿no? Sí. ¿Este cómo va? Mira, este está comiendo carne. Bien, bien. Sí, 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 sí. Así se tamea. Si necesitas... Eh... Si necesitas subirle la inconsciencia, te voy a... Le meto vallas negras, ¿no? Eh... Bueno, mejor un narcótico. Ah, no, ya, tío. A mí no me parece bien, la verdad. Droga a animales. Pero bueno, si tú estás a favor de eso... No, no. Si tú estás a favor del maltrato animal, o sea, ya tú sabrás, ¿sabes? Esto es increíble, tío. ¿Tienes montura de esto? Sí, la tengo, la tengo encima. Si llevo tres horas para buscar uno, tío. Ah, no. Aquí hay un montón siempre, Juan. Si nos los quitas de encima, mejor. Está bonito, ¿eh? Por abajo. Pero respawnean, ¿no? ¿Se ha peído? ¿Te has peído tú, a Lesbi? Creo que he sido yo. ¿Te has cagado tú? Creo que he sido yo, sí. No, o Aroya, ¿eh? Te lo digo. Escúchame. No, no, no. A mí no me... Pero dilo bajito, dilo bajito, dilo bajito, que no te lo digas. Alejandro, a mí no me culpes. No, 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 no. Aroya, que no para de peerte, ¿no? No, pero todo el rato es alucinante, alucinante. Toma, Juan. Esto se lo das cuando veas que le baja mucho la inconsciencia. Vale, gracias. Ah, mira, sí, la droga esta, sí, sí. Y le fuerzas a comer. Le das a consumir. Yo no le voy a forzar, que él coma cuando él quiera. Pero eso no me lo he visto. Es que, tío, vamos a ver. Ojo. Que sí. Ahí, 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 hay un juicio. Hay juicio, chavales, vamos para allá. Yo tengo que pillar a este tío primero, espérate, que llevo aquí tres horas. A ver, te podríamos poner para que no te puedan entrar unas vallitas o algo. Que a mí no me entra, ¿quién? Pues para que no te lo maten, que te lo van a matar. ¿Quién me lo va a matar? Pues cualquier otro bicho. Si este es una de las zonas más peligrosas, Juan. ¿Cuánto le queda de tan mío? Nada, nada, mira, 15% le queda. Ah, vale, entonces sí, sí. O 15, no, 13. Pero ahora yo me alejo con él y que... Ah, me he quedado solo. ¿Dónde? No, ahora ya, ahora cuando lo tamés ya te lo llevas. Sí, sí, me lo llevo, pero que se cure. Sí, se cura solo, se va curando mientras come. O sea, tú eso no te preocupes. Lo que va comiendo se va curando. ¿Vamos al juicio? Yo no soy el del juicio. Yo no he hecho nada, yo no soy el del juicio, coño. ¿Será el otro Juan el del juicio o no yo? Oh, ya, ya. Me cago en la putísima... Ah, venga, el nombre. ¿Qué le pongo de nombre? Me voy a subir a velocidad, yo creo. Ok. Ahora la montura, ¿no? La montura se la pongo al tío este, ¿no? Corre, hijo de puta. ¿Este tío es tonto? ¿Otra vez el peso de los cojones? Pues a tirar vallas tú, que esto pesa a la vida. Vale, esto mira lo que pesa, el pelaje. Fuera, 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 pelaje, fuera. Vale, pues está bien, ¿no? Esto para ir por el mapa es la polla. O sea, agiliza, dinamiza mucho el gameplay. Eh, Alexby, espérate, es que va muy rápido mi dinosaurio, me estoy mareando. Ah, ya, ya, normal, normal. ¿Esto por qué va tan lento? ¡Ay, que tengo bolita, que tengo bolita! Ya, mira, bolita. Pero tú, ¿pero tú cuántos tienes? Tienes que vender uno, ilegal. Véndelo o te lo mato. ¡Que no! Lo vas a pasar todo mal. Lo vas a pasar todo mal, ¿eh? Con el... Con el raptor ese, quítate cosas. Escúchame, con todo mi respeto es feísimo, ¿eh? Es bolita. Parece un ñordo puesto al sol. Ah, vale, bolita, sí, bolita es bastante ese. ¿Este por qué no corre? ¡Qué bonito! ¡Ah, que salta, qué guapo! A ver. Pero esto, esto, Juan, pilla una de roca que no veas. Chavales, yo lo siento, pero es que me pierdo el juicio. Voy a ir ya. Pero, Alex, espérame. Llevamos a abuelita a casa. Pero, Aro, ya, es que... ¡Ah! Literalmente te he dicho que había un juicio y te has ido a tamear un dinosaurio. O sea, es que yo... A ver, no pelee. Se estaba tameando. Papá y mamá no se pelean. Juanma, bueno, es tuyo, tío. Que creo que te puedo agarrar así con las patas y nos vamos, tío. Pero, mira, ya corre el mío, ya corre. Pero, ¿el juicio de quién es? No lo sé. Están poniendo ahí que va a haber un juicio y yo quiero verlo. Hostia, mira cómo corre esto. Todo guapo. Voy, pero... Oh, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Vale, vale. Y ahora, eh... ¿Qué hago? Clic derecho. Coño. Vamos al juicio. Pero es que... Es que es la polla estar al lado de estos dos, tío. Es que es... Pero es el mayor... El meme del Yes Honey es la mayor representación que he visto en mi vida, tío. Vale. ¿Qué más puedo tirar? La piel, no, tal... Esto pesa dos kilos. Vale. Y ahora con esto puedo atacar... Oh, mira qué hace con las manos. ¡Ay, qué te cojo! ¡Ay, qué te cojo! Vale. ¿Y ahora qué? Fuerza le a comer. ¿Para qué? ¿Por qué, señores? Pero si ya está full de co... Ah, mira, le sube la experiencia si le fuerza a comer. Subele el peso. Sí, sí, vale. ¿A la C para qué es? La C, que es como el ataque especial de cada dinosaurio, ¿o qué? Vale, vamos a ir por donde hemos venido antes y vamos a bajar por allí, ¿no? Ok. Ah, pues esto está guapo para moverse por... Pues mira, si queréis podemos movernos por el mapa con esto, tío, ¿sabes? Y descubrir el mapa con esto. Aunque si dicen que esta zona es peligrosa, me... Me da un poco de zuxto. Ya tienes algunos niveles para subirle. No, no, no. No tengo ninguno, tío. Es nivel 38 el Paco Sanz. ¿Paco Sanz es nivel 38? ¿Mato a alguien? Mato a alguien, venga. ¿Eso qué? ¿Un pájaro? A este, a este. Estos son unos mierdas, ¿no? Nivel 11. Hostia, vaya colazo me ha metido. Ah, me lo cargo easy, yo creo, ¿eh? Vale. Me está haciendo daño con la tontería, ¿eh? Vale, muerto. Vale, me llevo la piel y eso. Guay. Acaba de botar. Vale, tengo mucha carne podrida, ¿eh? La voy a tirar. Porque ahora mismo no la necesito, yo creo. Esto lo voy a tirar también, porque esto pesa. No, no pesa mucho, ¿eh? Vale. Cúralo. ¿Cómo? ¿Cómo lo curo? Con la carne cruda, ¿no? Mira, el Raptor ahora ha subido de nivel. ¿Qué le subo? Peso, ¿no? Le subimos peso. Y luego vamos con... Velocidad y tal. Eso estaría bien también, ¿no? ¿Qué es este bicho? ¿Qué coño es este bicho? ¡Hostia! ¡Una limantria! ¡Qué cosa más fea! ¡Ay, qué feo! Y yo imagínate que eso te entra por la ventana, tú. Imagínate por un momento que eso te entra por la ventana un día, tío. Imagínatelo. Estás en tu casa tan tranquilo, tío, y te entra eso. Te entra una avispa chica y te cagas en los... Hostia, ¿esto de quién es? ¿Qué pone aquí? Si lees esto, la chupas. Y sin leerlo también. Vámonos. Mira, otra oveja. Me la cargo. Hermano. Madre de mi vida. Cómo me farmeo las ovejitas, ¿eh? Ojo, ¿quién ha subido de nivel? Ay, no, para, 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 que estoy pillando mucho peso. Párate, párate. He subido de nivel... Él ha subido de nivel, vale. Un poquito más de peso. Hostia, mira la de carne que lleva... ¿Esto se lo puede comer él? Sí, come, come. Uy, está botando. Coño, perdón. Eso es otro raptor, vale. Vamos a intentar bajar. ¿Cómo vuelvo a casa, tío? ¿Cómo vuelvo a casa, tú? Señores, me da una pereza que no vea irme ahora al puto juicio, tío. Habrá más juicios, no pasa nada. Pero me da un palo ahora mismo. Ir para allá. Además con el raptor, que lo acabo de conseguir. No lo quiero perder, tío. No quiero perder el raptor, ¿sabes? Quiero irme a casa con él y guardarlo, por lo menos. Con lo que me ha costado... Bueno, no me ha costado mucho, pero ha sido un tiempazo aquí, ¿sabes? Quiero guardar este bicho, tío. Que no, yo no soy el del juicio, que no, que no. ¿Cómo voy a ser yo? Esta zona está muy guapa, eh, tío. ¿Para tener una casa? ¿El loot blanco merece la pena? Yo me cargo al jerbo este. Para cargarme algo, ¿sabes lo que te digo? Uh, eso es un T-Rex, ¿no? Ahí al fondo. Eso es un T-Rex. A ver, mapa. ¿Puedes poner una marca con la P, no? O algo así. Vale, vamos a ir hacia allí un poco para descubrir mapita. Es que mi intención era descubrir todo el mapa, pero lo mismo no puedo, ¿no? Quiero avanzar y descubrir el mapa, tío. Pero descubrirme toda esta puta locura, lo mismo es una barbaridad. Volando, ¿no? Claro, con un volador sí, pero por tierra difícil. ¿Esto de quién es? Latino Gang. Me cargo a este también. Ahí está, ahí está. Ahí subo de nivel un poquito, ¿no? Vale. Clic derecho. Sí, sí, para saltar, ¿no? ¿O para qué os decís? Y yo, esta zona está muy guapa, tío. Me mola un huevo, tío, esta zona. ¿Quién se ha cargado a quién? Ah, este está el Raptor dando por culo. ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué? ¿Qué? ¿A mí? Muerto, lo de puta. Vale, y ahora puedo subirle de nivel. Ya el peso lo tenemos bien, ¿no? O le subo algo más. ¿De peso no vamos ya bien, señores? Esto lo voy a tirar. Daño. Daño cuerpo a cuerpo. Paco Sanz está al 41. ¿Qué le pasa a este tío? Ah, vale. Eh, luta azul, ¿lo puedo coger? Hostia, una cebra. Qué guapo. ¿El luta azul lo puedo pillar? Vamos a por él, ¿no? Vamos a por el luta azul, tío. A ver qué hay. Está lejillo, ¿eh? Parece que está cerca, pero está lejos, ¿eh? Claro, velocidad. Molaría que fueses folladísimo. Tiene resistencia, ¿eh? Pero es verdad que para descubrir el mapa a lo mejor es un volador, tío. Mira, un cangrejo de estos azules, ¿eh, cojones? Porque es azul este. Ven, ven. ¿Dónde va corriendo? Ven. Venga, chuparla. ¿What? Párate. Y yo, gírate, hermano. Pero este... Pero mi dinosaurio es gilipollas, ¿o qué le pasa? Y yo, mi dinosaurio es mongolo, ¿no? ¿Puedes girar? ¿Mi dinosaurio es subnormal? ¿Pero qué cojones? Ah, que me mata. Me parto la polla, tío. Me parto la polla como me mata, así te lo digo, ¿eh? Me parto la puta polla. Madre de mi vida. Madre de mi vida, tío. Hostia puta, tío. Voy a comer yo y que coma él un poquito. Vamos a tirar carne, tío. Porque tengo aquí una de carne de oveja. Que esto no tiene ni medio sentido, ¿no? O sea, ¿dónde va con tantísima carne teniendo aquí ochenta y nueve? O sea, ni pies ni cabeza, tío. Hostia puta, ¿cómo he dejado eso, tú? Bueno, que lo recoja otro. Vale, ya está el loot. Vámonos. A ver si recupera vida. Vamos a esperar un poquito que recupere vida, ¿no? Mira, de hambre está full. Miradle la barrita de hambre. La tiene a tope. Haz que coma, pero si ya está lleno, ¿no? Muchas gracias, Heparda. Borja Bermas, muchas gracias por el Prime. Bienvenido. Asen, gracias por los seis meses. Blenz por el Prime también. Jorge Garrido. Jorge Garrido, me. Ralfo, Dadiga y Kerzafra. Dark Master. Zigala Chandal. Ugualarcon. I'm Dani. Eloito, pies de plata. Muchas gracias también, tío. Señores, una cosa. Me están preguntando, hay algunos chavales preguntando todavía cuál es el mapa. Yo no me acuerdo del nombre del mapa. ¿Alguien se acuerda? Yo le he forzado a comer. ¿Cómo se llama el mapa, tío? Valguero, Valguero, eso. Pues eso, para el que ha preguntado, tío. Que yo no me sé el nombre todavía. Valguero se llama el mapa. Venga, vamos a por el loot antes de que lo pille otro, ¿sabes? Grande Vector. Y Dani por los cuatro meses también, tío. Muchas gracias. Pero no vomita. Es que, Illo, ¿sabéis que voy con la mentalidad del puto de Izeta? Ya ves tú. Arc de Izeta. No tiene nada que ver. Pero voy con la mentalidad esta del realismo. Si le esfuerzo a comer mucho, digo, lo mismo vomita. ¿Sabes? No vomita ni nada, ¿no? Puedo darle de comer 95 filetes que no tiene ningún efecto negativo, ¿no? Vale, vale, vale. Por eso no se lo he... No se lo estaba dando, tío. Por si vomitaba o algo. O sea, es simplemente para regenerar vida, ¿no? Pega muy lento también el dinosaurio, yo creo, ¿eh? Qué guapo es el lago, hermano. Bueno, esta zona es la puta polla. ¿Cómo pillamos esto? Voy a bajar. A ver qué hay aquí. Plano cimiento de metal y plano de jarra de agua. Vaya puta basura, ¿no? ¿Y cómo aprendo esto? ¿Cómo lo aprendo? ¿Puede fabricarse en herrería? ¿Cómo lo aprendo? Eh... O sea, tengo el blueprint. ¿Cómo lo...? Puede fabricarse en herrería, pero no puedo... Ah, son blueprints. Ya está aprendido. Por cogerlo. Grande Juan, haces que me gusten los juegos, carajo. Muchas gracias, tío. Grande Jairo. O sea, que tú ni juegas ni nada, ¿no? Grande Conojar también. Eparda, Vector. Muchas gracias también, tío. Eh... Hermano, esta zona es la puta polla. O sea, tener una casita aquí arriba con estas vistas... Esto es la hostia, tío. Esto es la puta hostia, tío. Yo no quiero amarte. Yo no quiero amarte. Quiero recogerte un viernes y entregarte un martes. Vamos para abajo. Vale, me he perdido un poco. ¿Dónde está mi casa? Esta zona es la polla. O sea, la puta polla. La cascada ahí. El cipote ese que no sé qué es. ¿Y la casa? ¿En este planito de aquí? Guapísimo, tío. Uf, que me caigo, tío. Haz una casa para vosotros. ¿Me podría hacer aquí...? A ver, ¿por qué tener solo una casa, no? ¿Podría farmear madera, meterle aquí una cama? Es que mira esta zona es la polla, tío. ¿Dónde estamos, tío? Estamos cerca del mercado también. Yo es que me haría la casa aquí encima, tío. Claro, para bajar podemos craftear unas escaleras o algo así. Por todo esto, hacia abajo, hacia el lago. ¿Eso se puede hacer? Vale, vamos a dejar el raptor aquí. Si queréis, farmeamos un poquito y hacemos una mini casa, aunque sea. A mí me da igual, ¿eh? Comportamiento. Dejar de seguir, ¿no? Que se quede aquí quieto, ¿no? Vamos a pillar madera, saco. Puedes hacer viajes rápidos entre las camas que tiene. Puedes hacer tirolina. Me acabo de pe. ¿Y yo qué pasa? ¿Ya está? Vaya mierda de árbol, ¿no? Vale, ahora este de aquí. Lo hago neutral, vale. Esta zona es la polla. O sea, yo es que me haría la casa aquí, tío. Vale, me tengo que hacer cimientos, ¿no? Cimientos de madera, ¿no? Porque de otra cosa no puedo. El de metal, ¿cómo se hace? Con cemento y lingote de metal. Ni puta idea. Vamos a hacer cimientos de esto. Vale, mucha madera me hace falta. Me hace falta mucha madera, aunque bueno, aquí tenemos árboles para aburrirnos, ¿eh? Así que vamos a pillar maderita de aquí. Golem. ¿Qué pasa con Guille, tío? No entiendo. Hay golems en el juego. Buenas, ¿alguno de vosotros es un porculero? No, ¿verdad? Aquí estáis todos tranquilitos, ¿no? Es para pillar madera nada más. Vale, cuidado con el peso, ¿eh? Estás pillando mucha madera, ¿eh? ¿Me puedo hacer un hacha mejor? Dios, este árbol. Hostia, se me ha roto y todo, ¿verdad? ¿Quién? Estoy muerto, ¿no? No puedo correr. ¿Por qué no puedo correr? Le estoy dando al puto shift. ¿Te importa correr, hijo de puta? Ah, por el peso. Vale. Vamos a hacer cimientos. Rápido. Cinco cimientos, está bien. Para empezar. ¿Por qué te vibra la cámara? Porque esta mesa es una mierda y como tiemble... O sea, como mueva la pierna... Que estoy todo el día moviendo la pierna, tío. Tiembla la webcam, tío. Pero que no puedo sprintar, ¿por qué? No entiendo. Si no llevo tanto peso ahora. Vale, seis cimientos. Vamos a poner los... Yo lo pondría aquí. Aunque sea un 2x2 de momento o algo así, ¿no? O hacemos un 3x2. Hacemos un 3x2. Aunque sea... Provisional. Vamos a hacer una cama también. Para la cual necesito paja. Vale. Pues con un pico le damos a un árbol. Me da miedo subir ahí arriba. ¿Quién había ahí arriba, tío? Que me estás haciendo tanto daño. Tengo sed, ¿eh? Con el raptor puedo farm... ¿Ese me pega? Paco. Paco, ayúdame. Vamos, Paco. Son muchos, Paco. Hay que irse. Pero, Dios mío, ¿cómo corre tan poco Paco? Pero que no paran de seguirme. ¿Pero esto qué es? Dejadme en paz, por favor. Dejadme en paz, Dios mío. Hostia puta. ¿Quién son esa gente, tío? ¿Quién? ¿Quién? ¿Esto qué es? Un elefante, ¿no? Parece un elefante. Pobrecillo. Es para subir de nivel. De verdad, no es nada personal. Bueno, espérate. Voy a descansar. Hostia, llevo mucho peso, ¿eh? Vamos a repararnos esto y esto. Es que llevo mucha madera, ¿no? Es que llevo mucha madera, tío. Vale. Era este, ¿no? Eh, Dios mío. Esta que es hipo, ¿eh? Vale. ¿Cuánto le queda para subir de nivel? Es para que suba de nivel Paco, no yo. Vamos ahí, Paquito. Vamos ahí, Paquito. ¿Y qué le subimos a Paquito, señores? Velocidad le subiría yo 100%, ¿eh? Le subiría velocidad, pero bastísimo, además. Pero bastísimo. Vale. Pues ahora deberíamos volver arriba. Poner la cama. Bueno, me hacía falta paja, ¿verdad? Para la cama. Vamos a hacer una cama. Vamos a pillar paja. Ponemos una cama. Eh... Ah, más paja. Más paja, vale. Más paja. Yo creo que ya, ¿no? Más paja. Ahí está. Hacemos la cama. Vámonos con Paco. Ponemos allí la cama por lo menos, ¿no? Y ya volvemos con Paco a la casa original, ¿no? ¿Para qué si ya tienes tu casa? Y yo, pero esa casa que tenemos es una puta mierda. Molaría, y yo lo dije, de hacernos un almacén. O sea, como un sitio para guardar loot general. Y luego cada uno su casita. Para que cada uno salga su casa como quiera. A mí me mola construir en estos juegos y tal. Y luego hacemos las cosas aquí. Y podemos venir todos aquí. Porque si hay una cama y somos una tribu, todos podemos venir aquí. Y si les gusta más esta zona, pues vivimos aquí. Si no, pues estamos entre las dos zonas. ¿Qué más da? Podemos tener dos casas, cómoda y viva. No pasa nada. Ponemos la cama. Aquí la pondría yo en la esquina. Ahí está. Acostarse en cama, ¿no? ¿El qué? Pared de madera. ¿Una sola? Madera y paja. ¿Cómo colocar? Vale. Ahí está. Casita cerca de metal. Lo más importante. En la otra casa estamos cerca de metal, ¿eh? Ahí hay un montón de metal cerca. Lo que pasa es que aquí no hay árboles, tío. Es una putada. Hay muy poco árbol. Habría que bajar aquí. Abajo hay metal, pero hay poco. Tu compañero Reidama ha muerto otra vez. Ah, que yo tengo un nuevo nivel. Espérate. Vamos a subirnos la velocidad. El daño cuerpo a cuerpo. No sé qué subirme, la verdad. Vamos con vida y con vida. 333 putos puntos, tío. Exagerado. Vale, vamos a farmear un poquito allí. ¿Puedo farmear madera con Paco Sanz? Si le pego clic izquierdo con Paco a los árboles pillo madera. No, no. Me he cagado. Vale, ok, no. Me he cagado con esto. ¿Qué? ¿Hola? Paco. Paco, ¿tú eres gilipollas? Ven aquí, anda. ¿Qué coño haces, Paco? ¿Qué coño haces? Para. Deja de pegarle a la gente, coño. Se ha matado, Paco. Ok, más maderita. Hay que ponerlo en pasivo para que no se vuelva loco, ¿no? ¿Pero le quiere pegar a este? Venga, si quiere le pegamos, ¿eh? Porque está lleno de sangre. Hostia, no me puedo mover. Claro, tengo mucha madera encima. 80 kilos de madera encima, tío. Me cago en la puta. Claro, no me puede... Bueno, voy a subir... Vamos, primero, primero. Vamos a hacer la pared primero, ¿vale? Pared. Ahí está. Dos más. ¿Podemos ya movernos? Vale, sí. Si te hacen las paredes, puede. O sea, las paredes pesan menos que la materia bruta, ¿no? Que es la madera. ¿No? O sea, si por lo que sea lleva mucha madera y pesa mucho, si fabrican las paredes, los cimientos y cosas así, pesa menos y si puedes moverte, ¿no? Hostia, mira, 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 mira a mi colega. Mira a mi colega. Mira a mi colega. Que por aquí hay colegas de estos también, de puta madre. ¿Por qué va con la cabeza para el otro lado? Ah, no, vale. Vale. A ver. Vamos a poner las paredes. Ok. Muy poco. O sea, ¿cuántos farmeos necesito para hacerme una putísima casa, loco? Paja y madera a muerte, ¿eh? Cerramos la casa, aunque sea. Me da cosa dejarla así abierta. Aunque en realidad no pasa nada, no me la pueden romper, ¿no? Aquí no puede venir alguien y romperla por la puta cara. Se supone. O sea, que no hay prisa en realidad por cerrarla. Quiero volver a casa, tío, y guardar a Paco. Si pueden a los dinosaurios, pero un dinosaurio, ¿por qué coño va a romper esto? ¿Los dinosaurios ven madera y van a por ella? No, no. O sea, ¿un dinosaurio viene por aquí, ve esto y viene a cargárselo? Tiene que haber alguien dentro, ¿no? Algunos sí. Guarda coordenadas. No, ¿podías poner un marcador? Espérate, creo que si le das a la P de parcador, creo que te haces un... Un... A ver, mira. ¿Ves? Eh... Nombre de la marca. Casa. Paisaje. Color. Eh... Pues... Yo qué sé. Rosita. Ah. Eh... Esto es... ¿Esto dónde está? En... 50... 70, ¿no? O por ahí. Es que no sé si mirar la punta. Bueno, a ver. 70, 50. Vale. Lo he hecho. Sería más... 53... 70... 70... No. 53... 55, 70, por ahí, ¿no? ¿Cómo quito esta marca, tío? Bueno, da igual. Suda la polla. ¿Cómo me bajo de aquí? Que me quiero ir para mi casa. Para allá. ¿O me mato? Me mato bastísimo, ¿no? Me mato bastísimo, tío. El peso ya. ¿Qué dejo, tío? Llevo mucha madera, tío. La madera se pilla en cualquier lado. Me suda los huevos. Eh... Vale. Pues ya estaría, yo creo. Sí. Vámonos. Ya ves. Míralo. Ah, no te matas. No te matas. Tengo hambre. Voy a comer. No, no, no me lo voy a jugar. Nos vamos ahí. Ay, no. Que por aquí están los mierdas estos, ¿no? Los pájaros estos, hijos de puta. Vamos a correr. ¡Qué gente más fea, loco! ¡Qué basto! Ya ves. Anda que por aquí no me voy a matar, ¿no? ¡Uf! Vamos a intentar bajar por el otro lado. Es que mira qué paisaje, ¿eh? No me jodas. ¿Quién la apoya hacerte la casa? En el otro lado un masosillo. Así que cuando queramos podemos venir todos para acá. Nos tepeamos con las camas y ya está, ¿sabes? Vamos a matar a alguien, ¿no? ¿Para subir de nivel o qué? Au. ¿Quién me pega? Me ha robado flechas de piedra. ¿Quién? ¿El nota este? Mira aquí, hijo de puta. Anda, que mi raptor no se cansa rápido, el capullo. Nivel 4. Me cago en tu puta madre. Míralo. La flecha. ¿Sería hijo de puta? Me ha robado. Quita. Sí, me quiero ir de aquí, que al final verás tú. Me quiero ir de aquí, que al final verás tú. Vale, por aquí arriba. Se supone que si sigo por aquí llego a casa, ¿no? Directamente. Sí, ¿no? La casa era ahí delante, ¿no? Si seguimos recto bordeando por aquí, al final voy a acabar llegando a casa. Salta del dino antes de tocar el suelo. Entonces me mato, ¿no? Grande Johnny Push, Telmiuse, Unión Penosa. Muchas gracias. De Cris, Dieza, Pepe Cabo. Grande. Muchas gracias. Cinco también. Carlos Oliveira, Juanmi, Joried. Por el tier 3. ¿Qué cojones? No lo había visto, tío. ¡Olé! Esta gente me roba, ¿no? Me voy. Grande, Joried. Gracias por el tier 3, tío. Mira esto. Megaloceros. ¿Esto que son los padres? ¿Y yo qué pasa? En realidad podría tirarme por aquí, ¿eh? Podría chorrarme para abajo un poquito, ¿eh? En realidad podría, tío. Sí, por aquí puedo, coño. ¡Hostias! Se hace daño, pero se hace poco, ¿eh? ¡Hostias! No se hace mucho daño, ¿eh? A ver, tiene sentido que no se hagan casi daño. Porque al final la ventaja de domar un dino para moverte por el escenario es ese. Que podría, pues eso. Aparte de desplazarte más rápido, pues tirarte de más altura sin hacerte daño, etc. ¿Sabes? En plan, puede, yo qué sé, te facilita mucho movimiento. Entonces, tiene sentido que no se hagan tanto daño, ¿no? Habrá alguno que ni se haga daño, ¿no? Hay un truco narco, que es, te tiras montado en el dino antes de caer, te bajas del dino y te cuenta la caída desde donde te bajas. ¡Ah! Está patrullando la ciudad, está patrullando la ciudad. Vamos a descansar. ¿Qué nivel es el Raptor? 42, ¿eh? Ojito, en verdad. Cómete esta mierda. La piel no la quiero en realidad, pana. Señores, ¿cómo coño guardo el Raptor, tío? ¿Cómo hago para que no me lo maten? A ver, es que en realidad no le voy a pillar ni cariño, porque ponte tú que mañana... Yo mañana no voy a jugar. Pero ponte tú que mañana el Rey Dama, Gabi o el Emao quieren coger el Raptor para ir donde sea. Lo cogen y por lo que sea muere. Entonces, ¿para qué coño le voy a coger cariño, no? Si hay una probabilidad muy alta de perderlo, ¿no? Si no me lo cargo yo, se lo puede cargar otro, o sea que tampoco pasa nada, ¿no? El Raptor es tuyo. No, no, no. Pero como estamos en la misma tribu, cualquiera puede usar el dinosaurio de cualquiera. Vale. Vale. Vale, ¿dónde dejo a este hombre, tío? Podría dejarlo incluso encima de la casa, ¿no? Han hecho un escalero. ¿Esta es nuestra casa? Sí, sí, la han ampliado. ¿No podría dejarlo encima de la casa? No. Eh... No tiene pinta, ¿no? ¿Lo puedo dejar dentro? No, dentro no cabe, ¿no? No, no cabe. Vale, voy a tener que hacerlo un cerco, ¿no? Vamos a hacerle el cerco aquí, por ejemplo, en esta zona. Con madera. Vale, le voy a poner comportamiento, actitud, neutral. Vamos a pillar madera de allí y le hacemos un... ¡Lo vayamos todo! Vale. ¿Quién me quiere pegar ahora, cojones? ¿Qué hace? ¡Juanjo, mira lo que he cogido! ¡Hostia! ¡Juanjo, Juanjo, 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 ayúdame! ¿Qué pasa? ¡Que me lo mata! ¡Hostia puta! ¡Pero qué está pasando! ¡Pero ¿y dónde está Paco Sanz? ¿Pero qué pasa en este juego? Bueno, voy a hacer una valla. ¿Cómo se llama eso? ¿Cerco o algo así? ¿Cómo se llama la valla? ¿Dónde está Paco Sanz? ¿Qué está pasando que están todos agresivos? Ha muerto. No entiendo de verdad qué está pasando, tío. No sé. Yo voy a coger la piel de este, tío. ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? No lo sé, no lo sé. ¿Cómo se llama? Ponlo en pasivo. El que has pillado, ¿no? ¿Este qué es? Pasivo. Es un... ¿Cómo se llama esto? Un raptor. Un velociraptor, ¿no? ¡Ah, qué guapo, ¿no? ¿Dónde lo has pillado? Allí en la montaña, justo detrás... Si sigues esta costa por ahí, hay como una llanura y hay un montón de raptor. Y lo he pillado con los volardos eso y con las flechas narcóticas. Y ya, pues, le he dado de comer y eso y me lo he traído para acá. Guapo, ¿eh? Señores, ¿cómo se llaman las vallas esas, tío? Ese corre, 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 ¿eh? Corre un montón. Pero lleva mucho peso, creo. A ver. Estoy haciendo la casa y llevo mucho peso. Sí, yo igual, yo igual. Voy a ver si acabo la casa. Voy a ver si acabo la casa que ya está bien grande. Sí, sí, ya está... Ya es más cómodo. Sí, que ahora ya va mejor. Quiero hacer unas ventanillas aquí, ¿sabes? Eh, señores, ¿cómo se llama la valla? Eh... O sea, es de madera. Qué tanta fibra, tío. ¿Cómo se llama la valla esa? La tienes aquí toda, ¿eh? Yo creo que no la tengo prendida. Vale, vale, ya la... Cerca. No, cerca no es. Vale, gracias, tío. Nada, amigo, para eso estamos. Vaya de madera, ¿esto? Te va a muerto, mi Paco. Puerta para Dinos. Marco de puerta para... Dinos. Ojo, puerta para Dinos. Un saludo. Ah, vale, vale, vale. Un caramelo, el mejor grupo que hay. Os quiero a todos, menos a Edu A.S. Le amo corazón. Paradinos. Madera, paja y piedra. Vale, madera, paja y piedra. ¿Puedo andar todavía? Vale, este tiene un nivel. Vamos a darle... Peso. La verdad. Vale. Lo puedo poner aquí, la puerta esa, ¿no? Que necesito, perdón. Dinos. Un añito ya, joder, cómo pasa el tiempo. Puerta para Dinos puedo hacer. Y esto, madera, paja y piedra. Vale. Madera, paja y piedra, ok. Juan, me vas a dejar de querer. Me estoy haciendo una puerta de Dinos. ¿Y esto cómo se pone, tío? Hostia, pero es más alto. La puta madre. La puta madre, tío. Hay que ponerle el marco. Sí, vale. Madera, paja y piedra. Pues venga, vamos allá. Vamos a pillarlo rapidito. Madera. Paja y piedra. Vale. Tienes que hacer un recinto. Tienes que hacer un recinto. En un cerco aparte. Bof. Vale. A ver, es que yo creo que va a morir, ¿eh? De todas maneras. Yo creo que en cualquier momento se me muere. O sea, que tampoco me debería rayar mucho, ¿no? Hombre, siendo nivel 50 y pico el bicho, en verdad, jode, ¿no? Pero 50 y pico tampoco es mucho en este juego, ¿no, tío? Aquí se sube de nivel rapidísimo, tío. Vale. ¿Qué me falta para esto? Solo me falta piedra. Pues venga, vamos a pillar piedra. Ah, no, esto es para pillar Silex. La piedra es con el hacha, ¿verdad? Piedra, 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 piedra. Piedra, 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 piedra. ¿Cuánta piedra era? 80, ¿no? Ah, esto no es. Vale. Estoy sobrecargado, soy consciente, soy consciente. Ahí está el marco de puerta haciéndose. Muy bien, perfecto. Eh, ¿cómo he hecho para que me salga el nombre del objeto ahora? ¿Lo veis que me sale el nombre? ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo coño he hecho eso? Ah, ¿a la Q? ¿Cómo que a la Q? Ah, y tengo que comer, coño. He comido carne cruda. Mierda, necesito comida. Muchas gracias, tío. Necesito comer. Aquí. ¿Dónde está? ¿Y la carne cocinada? Ah, que la tengo en el 4, coño. Seré gilipollas. Vale, la... Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Vale, pues vamos a ponerlo aquí. Y ahora una puerta para adinos aquí. ¡Hostia! Puertas al campo. Está todo mal puesta. Sí, 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 lo... Desbloquear. Si le meto un pin... A ver, no sé. ¿Con quién, coño, me estáis pegando? Ah, vale, que es el Gaby. Y yo, Juan, ¿has visto la casa que ventanica le he puesto al lado de... Que se vea la playa o qué? Espera, espera, que lo voy a ver ahora. Un momento, ¿qué tengo que soltar, coño? Estoy peleando aquí. ¡Mételo, qué te lo pago, Oto! ¡Mételo a ti también! A ver... ¡Toma ya! ¡Coño! ¡He muerto! Estoy muy fastidiado de vida, ¿eh? No me acerques. Este es nivel 30, cuidado, ¿eh? Buena pelea, ¿eh? Buena pelea ahí, ¿eh? ¡Ah, es... Eh... Se han cargado a un... Un poquito, ¿eh? ¡Wow! Verás tú, ¿eh? Está muerto. ¿Y este qué nivel es? 10. Son muy resistentes. Joder, la de vida que tienen, tú. Madre mía. ¡Con la de hierro que tienen! La puta madre, come, come, come. Además que la piel la tienen dura, ¿eh? Come, come, come. Le he dado carne podrilla. La piel tienen dura, chavales. Come, 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 come. Ahí está. Mira, mira cómo corre Juanjo esto. Corre a... Full, ¿eh? Sí, sí, sí. El velociraptor. Yo creo que es uno de los mejores este, ¿no? Dicen... No sé, para empezar han dicho que este es de los mejores. Entonces, si cada uno pudiésemos tener un raptor, sería la hostia. Sí, yo en el siguiente capítulo me lo voy a intentar pillar. ¿Qué pasa, Gaby? Han muerto mis últimas audios. Estoy triste. Sí, sí, se lo han cargado de un cómeta. ¿Ha muerto Paco 2? Ha muerto Paco 2 y Paco 3. Paco 3 está muy bien. Chavales, yo os voy a dejar ya porque llevo ya, creo que cinco horas. Sí, yo también llevo cinco horas. ¿Por qué siempre te hables mejor? Oye, ¿mañana qué hora quedamos? Yo mañana no voy a entrar. Entro pasado. Ah, pasado. Vale. ¿Y tú? ¿Hago esto entonces, señores? Pues entonces quedamos a esa hora, ¿o sí? Venga. Ahí. Grande, Juanjo. Que durmáis bien. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿habéis visto las ventanillas que he hecho? Sí, sí. Está de puta madre, ¿eh? Está guay, ¿eh? Entra más luz natural. Natural. Estu borracho, ¿eh? A ver, ¿cómo coño hago esto? ¿Me podéis ayudar, por favor? Venga, me voy a dormir. Nos vemos, tío. Venga. Venga, hasta luego tú. Pinchos. Ah, pinchos alrededor. Aprende muro. A ver, muro. Muro de pinchos de madera. Esto, ¿no? Pero ¿y yo? Muro de pinchos. ¿Y si se me mata el dinosaurio, tío? Vale. Pues venga, vamos a hacer eso. Eh, pinchos, ¿no? Hemos dicho. Pinchos. Madera. Pues me hace falta madera a tope. Es lo que me hace falta. Madera a tope. Yo haría una rampa al techo y dejaba al dinosaurio en el techo, la verdad. He tirado la madera por aquí, sí. Seguirá por aquí la madera. A lo mejor sigue por aquí la madera, ¿eh? O desaparece muy rápido, tío, lo que tiras. Tío, yo quiero que... Yo voy a hacer una rampa y voy a dejarla y no se abre arriba, hermano. ¿Vale? Vamos a hacer eso. Una rampa. O una... A ver. Eh, tengo que aprenderlo, ¿no? Rampa. Rampa de madera. Ahí está. Una rampa de madera vamos a hacer. ¿Vale? Madera. O lógicamente es que no tengo nada de madera, ¿no? Vamos a pillar madera, vamos a hacer una rampa y lo dejamos arriba en... En neutral, no en pasivo, ¿no? Creo. Grande Alca Cruz. Muchas gracias, Alex. Eparda, Ziruk, Pinky Bomb. Eh, Christopher. Muchas gracias, The River, Escalox, Raúl Osas, Johnny por el Prime. Muchas gracias, tío. ¿Has hosteado, Juanjo? ¿Has hosteado a Rey y Damas? Espérate. Rampa de madera. Ahí está. Una rampita y subo al dinosaurio y a tomar por el culo. Tin, 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 tirin, tin, tirin, tin, tirin, tin. Están pasando la noche, ¿no? Cabecita. Voy a poner una rampa aquí, Gabi, para guardar dinosaurios. Estoy, te juro que estoy muy triste, tío. Estás muy triste, tío. Pero a ver, ten el consuelo de que... ¿Qué, qué? No, un minuto antes estaba hablando con Paco 3, cuando había muerto Paco 2, diciéndole que debería estar orgulloso de su hermano, ¿no? Sí, claro. Que han crecido muchas cosas juntos, que han crecido juntos. Y justo se muere Paco 3 por querer ser como Paco 2. Pero así va la vida, Gabi. Hay que avanzar, aceptar las pérdidas. Y sobre todo que Paco 4 sea mejor que Paco 3, Paco 2 y Paco 1. Tenemos esta Manuela A. También esta Manuela A, exactamente. Que, sinceramente, es un puto máquina. Nivel 32. O sea, que le den por culo a Paco. Gracias, me has ayudado mucho. Ay, me cago en la puta, ¿de verdad? ¿Esta rampa es para esto nada más? ¿Quién sabe ello, tío? Pero y yo, no llega, ¿no? Desde el techo. Ah, hombre, por supuesto, hombre. Así sí fusiona, hombre. El cabezón y el cabecita. El cabezón y el cabecita. Otra rampa. Obrero, pasa nada. Bro, yo quiero un Velociraptor de estos. Está, mira. Si tiras por la costa esta para adelante, vas a llegar como a un esplanadato grande y hay un huevo. Hay un montón de estos. Bueno, vale, voy a por uno, vale. Sí, sí, yo es que me tengo que desconectar. Llevo ya las cinco horas. Voy a dejar al dinosaurio aquí arriba. Vale. Lo dejo aquí, ¿vale? Y ahora... Y ahora, ¿qué hago? ¿Cuándo lo...? ¿Cuándo lo...? O sea, ¿cómo lo dejo de comportamiento? Está en pasivo. Pasivo, ¿no? Tan pasivo. Y ahora tiro esto. ¿No? ¿Para que nadie suba? O sea, ¿para que no suba un dinosaurio y se lo cargue? ¿No? ¿Y ahí se queda? Déjale comida. Sí, sí, tiene un huevo, ¿eh? En el inventario. Tiene como 80 por ahí. O sea que... Ya estaría. ¿Y tú cómo sube? Pues yo mañana me hago otra... O sea, mañana no. Cuando juegue me hago otra rampa. Ay, necesito agua. Ahí está. Silbarán y bajará. Pero que esta gente lo use me da igual. Yo lo que no quiero es que se lo cargue un dinosaurio de por ahí. Hostia, mira, ¿eh? Mira qué ampliación ha hecho el rey dama, ¿eh? Mira esto, tú. Está de puta madre, ¿eh? La silla está aquí en medio. Está rara, pero... Vaya ampliación ha hecho el Juanjo, ¿no, Gaby? Cómo se nota que es el que trabaja aquí. Aquí hay mucha piedra, ¿eh? Pared de madera... De acuerdo, Gaby, gracias. ¿Qué ha pasado? Que te ha hablado y no me ha respondido. ¿Tú de qué cojones vas, tío? ¿Tú de qué coño vas? ¿Eh? ¿Pero tú quién coño te crees que eres, tío? Para no responder a la gente. Tú eres... Tú eres gilipollas. Espérate, que se pueden hacer gestos. ¿Cómo era para hacer gestos? ¿Cómo era para hacer gestos, señores? Pero espérate, que se pueden hacer gestos. Mantén la T, mantén la T. Y le vas a reproducir gestos. ¡No sirve, que viene el dinosaurio! ¡Me cago en la puta! ¡Otra vez para arriba! ¡Me cago en Dios, tío! ¡Joder, tío! Escucha, como te pongas tonto, te reventes. ¡No sube, tío! Gaby, quieres que... Mira, yo no sé cuánto más vas a jugar, pero quieres que te dejes el dinosaurio y tú ya, pero que no te lo maten, por favor, que es nivel 50 y pico, tú. Eh, yo no me la jugaría, bro. ¿No? Hombre, me encantaría, pero... Qué va, qué va, no me la jugaría. Pero... Es que hay que hacerle como un... Como un sitio... Es que me tengo que desconectar. Y no tengo para hacerle... Escucha, escucha. ¿Cómo es que está meado? ¿Le he hecho una balada de estas? No, no. Este dinosaurio ya está tameado. ¿Dices otro nuevo? Pero digo... Si quieres tamear uno, sí. Ah, tienes que hacerte... Toma, te voy a dar boleadora. Tienes que darle con la boleadora esa, tirársela las patas para que se quede quieto y luego una flecha o una... O con un tirachina lo duermes. Con una flecha tranquilizante. Sí, o con tirachina. Y luego cuando esté en el suelo dormido le pones carne cruda dentro y se lo va comiendo. Vale, voy. Vale. Voy a hacer otra puta rampa, ¿no? Ah, no, tengo madera, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ah, solo puedo hacer uno, tío. Me falta madera. Mételo dentro. Que no puedo meterlo dentro. No cabe por la puerta, señores. Abre la casa y mételo dentro. Ah, esto, decís. Ah, y hago otra pared, ¿no? Vale. Ahí está, lo dejo aquí. Y ahora hago otra pared de madera. Bueno, otras dos paredes. Vale, me falta madera, ok. Ah, ya tengo dos paredes. Ya estaría. Ya estaría. ¡Olé! Vamos a subirnos un poquito a lo que viene a ser la salud. Más salud. Y luego un poquito, un poquito de velocidad. Ahí está. ¿Y la puerta, padino, que he puesto fuera, ¿pa' qué? Pa' nada, ¿no? ¿Esto que está aquí, pa' qué? Que no reacciona a silbidos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo ves? Comportamiento pasivo. ¿Cómo hago que no siga a nadie? Si silba. ¿Cómo hago? Abajo. Cambiar a ignorar silbidos de grupo. Por si silban y tal, que no se pire. Lo tienes ahí abajo. Vale, perfecto. ¿Y qué más? Opciones. No, atrás. Comportamiento y pasivo. ¿Pasivo? Ya está, ¿no? Pues ya estaría, señores. Vamos a dormir. Pues venga, Gaby. Ya me tengo que ir. Que ya he hecho las horas estas que tal. Y me tengo que pirar. Que lo que te he dicho. Si no... Mira, te voy a hacer un raideo, Gaby. Va y todo lo de mi chat para tu chat. Y te van a ayudar para que tú te ames. Que quiero demostrar que tienes más gente, ¿no? Sí, quiero restregarte. Quiero restregarte en tu puta cara de mierda. ¿Vale? En tu puta cara de fosquito. Un perreo duro. 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 Un perreo duro. 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 Venga, me voy tú. Voy a desconectar aquí. Vale, cabecita. ¿Vale? ¿Te canto una nana? Sí, por favor. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me extrañas? Bueno, si este es tu deporte nacional, ¿verdad? Así que... Tampoco es nada más. Coño, tú, qué asco. Me han subido todos los mocos. Adiós, Gaby. Chúpame la puta polla. Ah, muy bien. Este es títolo, ¿no? Chúpame la puta polla. Nos vemos, cabecita. ¿Cómo te huele la boca, boquerón? Buenas noches, guapo. Ahí está. Señor, os dejo con el Gaby, ¿vale? Os voy a dejar con él. Mañana por la tarde nos vemos en el comienzo de Sekiro. Por fin. ¿Vale? Mañana por la tarde. Os dejo con el Gaby. Ayudarle si le hace falta lo que sea, tío, que dice que quiere tamear al bicho este. ¡Este no es! ¿Quién es este? Era Papi Gaby TV, ¿no? Sí, Papi Gaby TV. Ahí está. Así que eso. Nos vemos mañana por la tarde con Sekiro. Avisaré de la hora por tuite como siempre, ya lo sabéis. Así que nada, muchas gracias a todos por haber estado hoy como siempre. Buenas noches, tened cuidadito y portarse bien con el Gaby. Decirle de mi parte que me chupe la polla, pero así. ¡Ay!